Cielo 2. Capítulo 1. La Nueva Jerusalén, llena de la gloria de Dios. Uno del trono de Dios está en la Nueva Jerusalén. 2. La cumbre del reino espiritual. 3. La novia del Cordero. 4. Resplandeciente como joyas brillantes y diáfana como el cristal. Apocalipsis 21. 10-11. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. El cielo es un reino en el mundo de cuatro dimensiones, gobernado por el Dios de amor y de justicia mismo. Aunque no es visible a simple vista, el cielo ciertamente existe. Cuanta felicidad, gozo, agradecimiento y gloria rebosarán en el cielo ya que es el mejor regalo que Dios ha preparado para sus hijos que han recibido la salvación. Sin embargo, hay diferentes moradas dentro del cielo. Allí está la Nueva Jerusalén en la cual está el trono de Dios, y también está el paraíso donde las personas que fueron salvas con mucha dificultad han de vivir perpetuamente. Al igual que la vida en una casa sencilla y la vida en el castillo de un rey varían considerablemente incluso en esta tierra, hay mucha diferencia en gloria entre entrar al paraíso y entrar a la Nueva Jerusalén. Sin embargo, algunos creyentes consideran el cielo y la Nueva Jerusalén como si fueran iguales, y algunos ni siquiera saben que hay una Nueva Jerusalén. Juan, cuán lamentable es esto. No es fácil poseer el cielo, aunque usted conozca mucho acerca de él. Pero, por otra parte, ¿cómo uno puede uno avanzar a la Nueva Jerusalén sin conocer acerca de él? Por esta razón, Dios reveló la Nueva Jerusalén al apóstol Juan y permitió que escriba acerca de ella detalladamente en la Biblia. Apocalipsis 21 explica la Nueva Jerusalén en profundidad, y Juan quedó impresionado tan solo al mirar la parte externa de ella. Juan declaró, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Pero, ¿por qué la Nueva Jerusalén está llena de la gloria de Dios? Uno del trono de Dios está en la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén está el trono de Dios. ¿Cuán llena de la gloria de Dios estará la Nueva Jerusalén ya que Dios mismo habita en ella? Esa es la razón por la que usted puede ver que la gente está dando gloria, gracias, y honor a Dios día y noche en Apocalipsis 4.8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. La Nueva Jerusalén también es llamada la Santa Ciudad, porque es creada otra vez con la palabra de Dios, quien es veraz, perfecto, y la luz misma sin ninguna oscuridad que se encuentre en él. Jerusalén es el lugar donde Jesús, quien vino en persona para abrir el camino de la salvación a toda la humanidad, predicó el Evangelio y cumplió la ley con amor. Por lo tanto, Dios construyó la Nueva Jerusalén para que habiten todos los creyentes que también cumplieron la ley con amor. El trono de Dios en el centro de la Nueva Jerusalén. Pero, ¿en qué parte de la Nueva Jerusalén está el trono de Dios? La respuesta nos está revelada en Apocalipsis 22, 3 a 4. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero. Estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. El trono de Dios se encuentra ubicado en el centro de la Nueva Jerusalén, y solamente los que obedecen la palabra de Dios como siervos obedientes pueden entrar allí y ver el rostro de Dios. Por esto es que Dios nos ha dicho en Hebreos 12, 14, «Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor», y en Mateo 5, 8, «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». Por lo tanto, debe entender que no todos pueden entrar a la Nueva Jerusalén donde está el trono de Dios. Del mismo modo, incluso en este mundo, no cualquiera puede entrar a la habitación o edificio en el cual se aloja un presidente o rey y verle cara a cara. ¿Cómo es el trono de Dios? Algunas personas podrían pensar que sólo se parece a una gran silla, pero eso no es así. En un sentido limitado, representa un asiento sobre el cual Dios está sentado. En un sentido amplio, se refiere a la morada de Dios. Por consiguiente, el trono de Dios se refiere a la morada de Dios, y alrededor de su trono en el centro de la Nueva Jerusalén, hay un arco iris y los tronos de los veinticuatro ancianos. El arco iris y los tronos de los veinticuatro ancianos. Uno puede sentir la belleza, magnificencia e inmensidad del trono de Dios en Apocalipsis 4, 3 a 6. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos, y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Muchos ángeles y huestes celestiales están sirviendo a Dios. También hay muchas otras criaturas espirituales tales como querubines y los cuatro seres vivientes que están a su servicio. Asimismo, el mar de cristal se extiende delante del trono de Dios. La vista es tan hermosa, con muchas clases de luces que rodean el trono de Dios que se reflejan en el mar de cristal. ¿Cómo están ubicados los veinticuatro ancianos alrededor del trono de Dios? Dos están detrás del Señor, y los otros doce detrás del Espíritu Santo. Estos veinticuatro ancianos están totalmente santificados, y tienen la potestad de estar delante de Dios. El trono de Dios es tan hermoso, magnífico y mucho más allá de lo que alguien se pueda imaginar. Un trono temporal para asistir a las ceremonias. El trono de Dios en la Nueva Jerusalén es un lugar a donde Dios llega y habla con sus hijos, asiste a los banquetes, y desde donde gobierna todos los cielos. Es igual que el presidente de un país que tiene su oficina y otros lugares para celebrar reuniones y otros banquetes. En tiempos antiguos, cuando el rey salía de su palacio para pasear y mirar el país, su personal construía un lugar que parecía un palacio para que el rey se aloje temporalmente. Del mismo modo, el trono de Dios en la Nueva Jerusalén no es el trono donde Dios habitualmente está, sino el trono donde permanece por cortos periodos de tiempo. El capítulo nueve habla de banquetes celebrados en la Nueva Jerusalén, así como del trono de Dios detalladamente. Usted puede leer acerca de cómo Dios está presente para asistir al primer banquete celebrado en la Nueva Jerusalén, de los ángeles y las huestes celestiales, y de los profetas puestos en pie para adorarle. También leerá acerca de Dios sentado en el trono. A la mano derecha del trono de Dios está el trono del Señor, y al lado izquierdo está el trono del Espíritu Santo. Otro trono temporal de Dios Hechos 7, 55 a 56 relata cómo Esteban vio el trono del Cordero a la diestra del trono de Dios. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban llegó a ser un mártir al ser apedreado mientras estaba valientemente predicando a Jesucristo. En el preciso momento antes que Esteban muriera, sus ojos espirituales fueron abiertos y pudo ver al Señor de pie a la diestra del trono de Dios. El Señor no pudo permanecer sentado sabiendo que Esteban pronto sería martirizado por los judíos que habían escuchado su mensaje. Así que el Señor se puso de pie de su trono y derramó lágrimas al mirar a Esteban ser apedreado hasta morir, y Esteban vio esta escena con sus ojos espirituales abiertos. Del mismo modo, Esteban vio el trono de Dios donde Dios y el Señor Jesús permanecen, y usted debe entender que este trono es diferente del que el apóstol Juan vio en la Nueva Jerusalén. El trono de Dios que Esteban vio es el lugar en el cual Dios ha de permanecer hasta el día del juicio, y el que Juan vio es el lugar donde Dios habitará después del día del juicio. Por consiguiente, mientras Dios gobierna en los cielos y lleva a cabo la providencia de la cultivación de la humanidad y prepara el juicio, él ha de estar en otro lugar separado en la Nueva Jerusalén hasta el día del juicio. En este lugar separado, el cual vio Esteban, los padres de la fe que han sido calificados para entrar a la Nueva Jerusalén permanecen y llevan a cabo el reino de Dios junto con él. En resumen, hay un trono temporal para que Dios llegue a la Nueva Jerusalén y asista a las ceremonias, y hay otro trono temporal. El trono para el juicio. Aparte de esto, la gente usualmente cree que hay sólo un trono para Dios, pero ese no es el caso. Hay otros tronos temporales hechos para llevar a cabo las obras de Dios. Demos una mirada a Apocalipsis 20, 11 a 12. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Cuando llegue el tiempo, Dios juzgará de acuerdo a lo que está escrito en los libros estando sentado en un gran trono blanco. Los hijos que sean salvos por fe recibirán la morada y las recompensas del cielo. Los que no sean salvos entrarán, o bien al lago de fuego o al lago que arde con azufre en el infierno de acuerdo a la maldad que hayan hecho mientras vivieron en este mundo. Entonces, ¿dónde estará Dios en el momento del juicio? ¿Estará en la Nueva Jerusalén? No. Otro trono temporal será preparado afuera de la Nueva Jerusalén, y esto será explicado por medio de las discursos sobre Apocalipsis en el futuro cercano. El trono de Dios en el centro de la Nueva Jerusalén no es el cual donde Dios usualmente está, sino temporalmente y muchos otros tronos temporales pueden ser hechos y preparados dependiendo de la necesidad. 2. LA CUMBRE DEL REINO ESPIRITUAL ¿Dónde está, entonces, el trono donde acostumbra habitar permanentemente Dios? En el principio, Dios existía completamente sólo en el universo como la luz que se expresaba a través de una voz. Cuando llegó el tiempo, se dividió en la Trinidad y dispuso todo lo necesario para el cultivo de la raza humana. Si examina este proceso detalladamente, podrá ver la cúspide o cumbre del lugar donde Dios se dividió en la Trinidad y el trono donde acostumbra morar. Veamos lo que Dios me ha revelado en respuesta a mis oraciones y ayunos a fin de entender la palabra de Dios. Dios existió sólo como la luz. Por lo menos una vez en sus vidas, la mayoría de creyentes se preguntarán o ya se habrán preguntado acerca de Dios, quien ha existido desde el comienzo. En los pensamientos humanos, todo tiene un comienzo y un fin, así que la gente se pregunta cómo era Dios en el principio. Dios estaba sólo, abarcando todo el universo antes del principio del tiempo. Éxodo 3.14, Juan 1.1, Apocalipsis 22.13. El universo de aquel entonces no era el mismo del que ahora vemos con nuestros ojos, sino un solo espacio antes de la división en los mundos espirituales y físicos. Dios existió como la luz e iluminaba todo el universo. Él no era un simple rayo de luz, sino que era de forma similar a las luces tan resplandecientes y hermosas que tienen apariencia de una corriente de agua con los colores del arco iris. Usted podría entender esto mejor si piensa en las auroras que se ven cerca del polo norte. Una aurora es un grupo de diferentes colores de luz esparcidos como una cortina, y se dice que la vista es tan hermosa que cualquiera que la ve una vez nunca olvidará su belleza. Entonces, ¿cuánto más hermosas serán las luces de Dios, que es la luz misma y cómo podemos expresar el esplendor de tantas hermosas luces mezcladas? Por eso es que en primera de Juan 1 a 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. La razón por la cual se dice que Dios es luz, no es sólo para expresar el significado espiritual que Dios no tiene tinieblas en lo absoluto, sino también para describir la apariencia de Dios, quien existió como luz antes del principio. Este mismo Dios, quien antes del comienzo del tiempo existió sólo como una luz en el universo, estaba lleno de voz. Algunos podrían preguntarse cómo la luz puede ser llena de voz, pero si piensa en el viento acercándose con un remolino, podría ser capaz de entender esto hasta cierto punto. Por cierto, la voz de Dios, quien existió sólo como la luz, no viene de otro lugar, sino es la voz que existía desde el principio como un tañido o repiqueteo. La voz que retumbaba de Dios se esparcía por todo el universo, de la manera en que el sonido se esparce junto con el viento. La voz era muy clara, dulce, suave, y resonaba por todo el universo. Si alguien alguna vez ha escuchado la voz de Dios, nunca la olvidará porque es tan clara, limpia y hermosa. Si tuviéramos que compararla con un sonido que se halle en la tierra, es como el sonido que se hace cuando las joyas puras y transparentes como el cristal se golpean entre sí. En la Antártica, los icebergs hacen esos sonidos tan hermosos cuando se parten. Por supuesto, no podemos comparar eso con la voz con la cual Dios estaba lleno. No obstante, espero que usted pueda sentir esta hermosa, limpia, y sin embargo fuerte voz que existió desde el comienzo solamente un poco. Dios existió como la luz llena de voz, y esta voz es el verbo al cual Juan 1 a 1 se refiere. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios se dividió en la Trinidad en la cumbre. Dios existió solo en el principio. Estaba rodeado por luces brillantes y resplandecientes, con una voz que repiqueteaba en su interior. A partir de cierto momento, Dios quiso a alguien con quien pueda compartir sus sentimientos y emociones. Sin duda sería agradable tener a alguien que pueda entender mi corazón y que conozca todo acerca de este universo, y con quien yo pueda compartir mi amor y emociones. Dios en el principio planeó la cultivación de la humanidad y dividió el vasto universo en el reino espiritual y el reino físico. Luego, se dividió en el Trino Dios con sus luces concentradas como una luz en la cumbre del reino espiritual. Dios que existía solo en el principio como la luz con una voz resonante llegó a existir como Dios la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios creó el primer cielo donde nosotros los seres humanos habitaríamos, el segundo cielo donde los seres espirituales y físicos coexisten, y el tercer cielo que es el reino espiritual. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz, poderosa voz. Salmos 68 horas y 33 minutos. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra, y todas las cosas que hay en ella. Deuteronomio 10 14. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares, y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Neemías 9 6. La cumbre. Después que Dios se dividió en la Trinidad, creó la ciudad de la Nueva Jerusalén y los reinos de los cielos alrededor de esta ciudad. El lugar cumbre del reino espiritual donde Dios se dividió en Dios la Trinidad para la cultivación de la humanidad está a una altura de 6.000 ROI, la tradicional medida para medir distancias. 1 ROI es casi 400 metros, o 437 yardas, en la Nueva Jerusalén en el tercer cielo. No todos pueden acercarse a este lugar donde Dios se dividió en la Trinidad, y está tan extremadamente vigilado que ni siquiera los ángeles pueden entrar. Ni siquiera Dios el Padre ha entrado en ese lugar exacto desde donde se dividió en la Trinidad e hizo su aparición. Después de que acaben los 6.000 años de la cultivación de la humanidad, la Trinidad entrará a ese lugar para estar unidos otra vez. La Trinidad se unirá y dividirá de tiempo en tiempo, recordando la primera vez que Dios se dividió en la Trinidad. El lugar cumbre, ubicado a la altura de 6.000 ROI de la Nueva Jerusalén, está lleno de la gloria de Dios porque es aquí donde la luz brillante original fue dividida. También, ya que esta gloria de Dios resplandece en todo el cielo incluyendo en la Nueva Jerusalén, no hay necesidad del sol o de la luna para que alumbre. La ciudad de la Nueva Jerusalén es el lugar donde la luz original de Dios alumbra con mayor fuerza y está llena de la gloria de Dios. Dios creó el cielo y el reino espiritual. Dios la Trinidad creó primero el reino del cielo y luego muchísimos ángeles y huestes celestiales. Disfrutó su esplendor con ellos, recibiendo alabanzas y gloria por mucho tiempo. Particularmente dio humanidad a los tres arcángeles que servían a Dios la Trinidad para que servirle y compartir amor con él con su libre albedrío. Sin embargo, Lucifer, uno de los arcángeles, empezó a cambiar su forma de pensar. Hizo mal uso de su libre albedrío que Dios le había dado. El orgullo creció en su corazón y al final desafió a Dios. Lucifer, quien estaba sirviendo al Dios el Padre, engañó a los dragones alrededor del trono de Dios y a los querubines debajo de ellos, y a algunos de los otros ángeles con artimañas para oponerse a Dios luchando a su lado. Sin embargo, todo esto fue posible porque Dios lo había permitido en su providencia y plan, y era uno de los pasos necesarios para preparar el camino para el cultivo de la humanidad. Los seres humanos tienen que experimentar la relatividad entre lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo en todas las áreas de la vida a través de los espíritus malignos a fin de entrar al reino celestial como verdaderos hijos de Dios. Esto está explicado con más detalle en el mensaje de la cruz. Dios al final expulsó a Lucifer y a sus seguidores del tercer cielo al segundo cielo, y les permitió permanecer al este del jardín del Edén, y posteriormente el reino de los espíritus malignos fue establecido dentro de la providencia de Dios. El trono original de Dios. ¿Dónde habita usualmente el trino Dios? Así como un rey se aloja en su palacio la mayor parte del tiempo, Dios la Trinidad también tiene un espacio para tener descanso espiritual. En el espacio donde Dios existió como la luz con una resonante voz, hay espacios separados para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se alojen y descansen individualmente. En el área donde está el trono inicial de Dios en el lugar donde estuvo en el principio, hay un espacio para descansar, cuartos para tener conversaciones, y caminos para pasear también. Solamente ángeles muy especiales y aquellos cuyos corazones se asemejan al mismo corazón de Dios son permitidos en esta área. Este lugar es separado, misterioso y seguro. Además, este lugar que alberga el trono de Dios la Trinidad está ubicado en el espacio donde Dios existió estando solo en el principio, y está en el cuarto cielo, separado de la Nueva Jerusalén en el tercer cielo. 3. LA NOVIA DEL CORDERO La razón por la cual Dios se dividió en la Trinidad en el principio es para cultivar verdaderos hijos que pudieran compartir verdadero amor con Él en la Nueva Jerusalén. Él asignó los roles del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, creó el reino espiritual y ha estado cultivando seres humanos durante mucho tiempo. Dios da el Espíritu Santo como un don a aquellos que aceptan a Jesucristo como su Salvador y los guía para que alcancen el correcto nivel espiritual y lleguen a ser hijos de Dios, cuyos corazones se asemejen al corazón de Dios. Cuando se muestren como verdaderos hijos de Dios, les da como recompensa la Nueva Jerusalén. Dios quiere que todas las personas tengan un corazón semejante a su corazón y entren a la Nueva Jerusalén. Sin embargo, todavía muestra su misericordia a aquellos que no alcancen este nivel de santificación por medio de la cultivación de la humanidad. Él dividió el reino del cielo en muchas moradas desde el paraíso hasta el primer, segundo y tercer reino de los cielos y recompensa a sus hijos de acuerdo a lo que han hecho. Dios otorga la Nueva Jerusalén a sus verdaderos hijos quienes están completamente santificados y han sido fieles en toda su casa. Él ha preparado la Nueva Jerusalén en memoria de la ciudad de Jerusalén, el fundamento del Evangelio, como un lugar nuevo que tiene todas las cosas que deseen los hijos de Dios que hayan completado la ley con amor. Podemos leer en Apocalipsis 21, 2 que Dios ha preparado la Nueva Jerusalén de una forma tan hermosa que la ciudad trae a la memoria a Juan Traiga a una novia bellamente adornada para su novio. Y yo Juan vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La Nueva Jerusalén es como una novia bellamente adornada. Mateo 25 presenta una parábola de cinco vírgenes sabias y cinco vírgenes insensatas. Las cinco vírgenes sabias que prepararon el aceite llegaron a ser las novias del Señor, pero las otras cinco vírgenes insensatas que no prepararon suficiente aceite no pudieron recibir al novio. Dios está preparando hermosas moradas en el cielo para las novias del Señor que están embelleciéndose para recibir al novio espiritual el Señor Jesús purificando sus corazones. El más hermoso lugar entre estas eternas moradas es la ciudad de la Nueva Jerusalén. Por eso es que Apocalipsis 21, 9 describe a la cuidad de la Nueva Jerusalén, la cual está más hermosamente ataviada para las novias del Señor, como la novia, la esposa del Cordero. Cuán llena de gozo, y ésta sí será la Nueva Jerusalén, ya que es el mejor regalo para las novias del Señor que el Dios del Esamor preparó. Las personas estarán muy emocionadas cuando entren a sus respectivos hogares, construidos y cuidados por el amor de Dios con finas y detalladas consideraciones. Es porque Dios hace cada casa perfectamente apropiada al gusto del que va a vivir en ella, sirviendo y brindando comodidad como si fuera una esposa. Una esposa sirve a su esposo y le provee de un lugar para que descanse. En el mismo sentido, las casas en la Nueva Jerusalén sirven y acogen a las novias del Señor. Este lugar es tan cómodo y seguro que las personas están llenas de felicidad y gozo. En este mundo, sin importar cuán bien una esposa sirva a su esposo, no le puede dar la perfecta paz y gozo. Sin embargo, las casas en la Nueva Jerusalén pueden dar la paz y gozo que la gente no puede experimentar en este mundo porque están hechas para satisfacer a la perfección el gusto del dueño. Las casas están bellamente y magníficamente construidas de acuerdo al gusto de los que van a vivir en ellas porque son para las personas cuyos corazones se asemejen el corazón de Dios. Cuán admirables y radiantes serán porque el Señor mismo está a cargo de la construcción. Si usted verdaderamente cree en el cielo, estará feliz de tan sólo pensar en tantos ángeles construyendo casas celestiales con oro y joyas siguiendo la ley de Dios que recompensa a cada uno de acuerdo a lo que ha hecho. Puede imaginarse cuán más feliz y gozosa la vida en la Nueva Jerusalén, la cual sirve y le acoge como una esposa, será. Las casas celestiales están adornadas de acuerdo a nuestras obras. Las casas celestiales empezaron a ser construidas desde que nuestro Señor resucitó y ascendió al cielo, y están siendo construidas incluso ahora de acuerdo a nuestras obras. De este modo, las construcciones de las casas de aquellos cuyas vidas en esta tierra han terminado ya están completas, y los cimientos de algunas casas están siendo puestos y sus columnas están levantándose, y el trabajo de algunas otras casas están casi terminadas. Cuando todas las casas celestiales de los creyentes estén completas, Jesús nos dice en Juan 14, 2 a 3 que Él ha de volver a la tierra, pero esta vez en el aire. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Las moradas eternas de las personas que fueron salvas se determinan en el juicio del trono blanco. Cuando el dueño entre a su casa después que la morada y recompensas hayan sido decididas de acuerdo a la medida de fe de cada uno, entonces la casa resplandecerá completamente. Esto sucede porque el dueño y la casa hacen una pareja perfecta cuando el dueño entre a su casa al igual que un esposo y una esposa llegan a ser una sola carne. Cuando llena de la gloria de Dios estará la nueva Jerusalén, ya que alberga el trono de Dios, y muchas casas están siendo construidas para que los verdaderos hijos de Dios puedan compartir verdadero amor con Él por siempre. 4. Resplandeciente como joyas brillantes y diáfana como el cristal. Estando guiado por el Espíritu Santo, el apóstol Juan se admiró cuando vio la santa ciudad de la Nueva Jerusalén y solamente pudo confesar lo siguiente. Teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Apocalipsis 21 a 11. Algunos de ustedes deben haber viajado a ciudades famosas del mundo en avión. Imagínese que el avión en el cual está viajando, el cual ha estado volando a una gran altura, empieza a descender al acercarse a su destino. ¿Puede recordar cuán hermosa era la escena que se veía por la ventana desplegándose delante de sus ojos? Mientras más hermosa sea la vista, más admiración tendrá en su corazón y más gracias y gloria dará a Dios el Creador. De manera similar, Juan dio gloria a Dios mientras estaba mirando la majestuosa Nueva Jerusalén desde lo alto de una montaña, cuando estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. En la Nueva Jerusalén están el amor y el poder de Dios. Juan simplemente dijo la gloria de Dios para describir la belleza de la Nueva Jerusalén que está adornada como una novia. Al mirar a la ciudad de la Nueva Jerusalén con la perfección de la belleza y la santidad que tiene, Juan glorificó a Dios por su amor y poder. De Éxodo 34 horas y 28 minutos, se puede tener una pequeña idea de cuán brillante y deslumbrante es la luz de la gloria de Dios, la cual representa la autoridad de Dios. Moisés recibió los diez mandamientos después de permanecer con Dios por cuarenta días en el monte Sinaí. Cuando descendió del monte, su rostro estaba resplandeciente con la gloria de Dios. Su rostro estaba tan brillante que Aarón y el pueblo de Israel tenían temor de acercársele. Moisés pudo ver la gloria de Dios porque su corazón se asemejaba al corazón de Dios a tal grado que pudo hablar con Dios como un amigo, mientras que los demás no a causa de esto, Moisés tuvo que cubrirse rostro con un velo. El pueblo de Israel no podía ver su rostro directamente, aun cuando no estaban viendo la gloria de Dios misma. ¿Cuanto más intensamente resplandecerá la Nueva Jerusalén, la cual contiene el amor y poder de Dios con su gloria? Por eso es que Juan solamente pudo decir, su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. La Nueva Jerusalén está llena de la luz original que viene de la cumbre donde Dios se dividió en la Trinidad y con la luz de la gloria que procede del trono de Dios. De modo que, cuán hermosa habrá sido la vista para Juan el Apóstol. La Nueva Jerusalén, resplandeciente con la gloria de Dios. ¿Qué significa decir que la luz de la Nueva Jerusalén que resplandece con la gloria de Dios es hermosa, semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal? Hay muchas clases de joyas y tienen diferentes nombres de acuerdo a sus componentes y colores. Para que sean considerados valiosos, cada piedra tiene que producir un color muy hermoso. Entonces, la expresión, como una piedra muy preciosa, implica que es la perfección de la belleza. Juan el Apóstol compara la hermosa luz de la Nueva Jerusalén con la de las piedras preciosas que la gente considera muy valiosas y hermosas. Además, la Nueva Jerusalén tiene casas enormes y grandiosas, y están decoradas con joyas celestiales que reflejan bellísimas luces, y se puede decir que son resplandecientes y hermosas aun si la ciudad se viera de lejos. Luces azules y blancas que resplandecen con muchos colores parecen estar abrazando la Nueva Jerusalén. ¿Cuán impresionante y encantadora será esta vista? Apocalipsis 21 a 18 nos dice que el muro de la Nueva Jerusalén está hecho de jaspe. A diferencia del jaspe opaco de esta tierra, el jaspe en el cielo tiene un color azulado y es tan hermoso y transparente que cuando uno lo mira, se siente como si se estuviese viendo agua limpia. Es casi imposible expresar la belleza de su color con las cosas de este mundo. Además, sólo podemos expresar su color como si fuera transparente, azul y blanco. El jaspe representa la elegancia y claridad de Dios, y la justicia de Dios que es sin mancha, limpia y honesta. Hay muchas clases de cristal, y en términos celestiales se refiere a una piedra sin color, transparente y resistente que es tan limpia y pura como el agua pura. Los cristales limpios y puros han sido ampliamente usados para decoración desde mucho tiempo atrás porque no sólo son puros y transparentes, sino que también reflejan las luces de una forma muy hermosa. El cristal, aunque no es costoso, refleja espléndidamente las luces que hacen que se parezca al arco iris. Además, Dios ha puesto el brillo de gloria en los cristales celestiales con su poder, de modo que ni siquiera se les puede comparar con los que se encuentran en esta tierra. Juan el apóstol está intentando expresar la belleza, pureza y resplandor de la Nueva Jerusalén con el cristal. La santa ciudad de la Nueva Jerusalén está llena de la admirable gloria de Dios. Cuán majestuosa, hermosa y resplandeciente es la Nueva Jerusalén, ya que en ella están el trono de Dios y el lugar cumbre donde Dios se dividió en la Trinidad. Si usted realmente anhela la vida en la santa y hermosa ciudad de la Nueva Jerusalén, tiene que ser fiel en todas sus responsabilidades y agradar a Dios con un corazón puro y limpio como el cristal. Por lo tanto, lo bendigo en el nombre del Señor para que santifique su corazón, sea fiel en toda la casa de Dios y se prepare como una hermosa novia del Señor de modo que un día posea la Nueva Jerusalén. Capítulo 2 Los nombres de las doce tribus y de los doce apóstoles 1. Los doce ángeles guardan las puertas 2. Los nombres de las doce tribus de Israel inscritos en las doce puertas 3. Los nombres de los doce apóstoles inscritos en los doce cimientos Apocalipsis 21 12 a 14 Tenía un muro grande y alto con doce puertas, y en las puertas, doce ángeles, y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel, al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. La Nueva Jerusalén está rodeada de muros que producen luces brillantes y resplandecientes. Todos se quedarán muy sorprendidos al ver la dimensión, magnificencia, belleza y gloria de estos muros. La ciudad es en forma de cubo y tiene tres puertas en cada lado, este, oeste, norte y sur, es decir un total de doce puertas, y es increíblemente enorme. Un ángel digno y majestuoso guarda cada puerta y los nombres de las doce tribus están escritos en ellas. También alrededor de los muros de la Nueva Jerusalén hay doce cimientos sobre los cuales se levantan doce columnas y los nombres de los doce discípulos están escritos allí. Todo en la Nueva Jerusalén está hecho con el número doce, el número de la luz, como su fundamento. Esto es con el fin de ayudar a que todos entiendan fácilmente que la Nueva Jerusalén es el lugar para aquellos hijos de los cuyos corazones se asemejan al corazón de Dios, quien el mismo es la luz. Consideremos el significado espiritual del número doce. En Juan once nueve Jesús nos dice, ¿no tiene el día doce horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Aquí doce horas de la luz del día espiritualmente se refiere a la luz perfecta en la cual no hay tinieblas, y la luz se refiere al Dios perfecto y eterno en quien no existe ninguna oscuridad. Por lo tanto, doce es el número del día, brillo y luz, y representa la perfección y la plenitud de las cosas. Dios considera el número doce muy valioso, y lo usó como una señal de promesa de bendición puesto que representa la totalidad y la aparición de la luz. Dios formó, por medio de Jacob, a las doce tribus de Israel que representan a toda la gente que ha de ser salva, permitió que el Evangelio se propague por medio de doce apóstoles, e hizo las doce puertas y doce cimientos en la Nueva Jerusalén. Dios mostró su voluntad y providencia a través del número doce de esta manera. Veamos ahora las razones por las cuales doce ángeles están guardando las doce puertas de la Nueva Jerusalén, y porque los nombres de las doce tribus y de los doce discípulos están registrados en toda la ciudad. 1.12 ángeles guardan las puertas. En tiempos antiguos, muchos soldados o guardias vigilaban las puertas de los castillos en los cuales los reyes u otros oficiales de alto rango se alojaban y vivían. Esta medida era necesaria para proteger los edificios de enemigos e intrusos. No obstante, doce ángeles están protegiendo las puertas de la Nueva Jerusalén, aun cuando nadie puede entrar o invadir como le parece porque la ciudad alberga el trono de Dios. Entonces, ¿cuál es la razón? Para expresar las riquezas, la autoridad y la gloria. La ciudad de la Nueva Jerusalén es enorme y grandiosa más allá de nuestra imaginación. La gran ciudad prohibida de China en la cual los emperadores solían vivir es igual de grande que la casa de una sola persona en la Nueva Jerusalén. Incluso el tamaño de la gran muralla china, una de las siete maravillas del mundo antiguo, no puede compararse con el de la Nueva Jerusalén. La primera razón por la que hay doce ángeles custodiando las puertas es para simbolizar las riquezas, el honor, la autoridad y la gloria. Incluso hoy en día, los poderosos o los ricos tienen sus guardias privados adentro y alrededor de sus casas, y esto muestra las riquezas y la autoridad de los que viven allí. Por consiguiente, es lógico que ángeles de más altos rangos cuiden las puertas de la ciudad de la Nueva Jerusalén que alberga el trono de Dios. Uno puede sentir la autoridad de Dios y de los habitantes de la Nueva Jerusalén inmediatamente tan sólo al mirar a los doce ángeles, cuya presencia realza la belleza y gloria de la Nueva Jerusalén misma, para proteger a los hijos reconocidos de Dios. Pero, ¿cuál es la segunda razón por la que doce ángeles guardan las puertas de la Nueva Jerusalén? Hebreos 1 14 pregunta, ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Dios protege a sus hijos que viven en esta tierra con sus ojos resplandecientes y los ángeles enviados por él. De este modo, los que viven de acuerdo con la palabra de Dios no serán acusados por Satanás, sino que serán protegidos de las pruebas, dificultades, desastres naturales creados por el hombre, enfermedades y accidentes. Además, hay innumerables ángeles en el cielo que llevan a cabo sus deberes de acuerdo al mandato de Dios, entre ellos están los ángeles que vigilan, registran y reportan a Dios cada obra de todas las personas ya sea que esta persona sea o no un creyente. En el día del juicio, Dios traerá a la memoria incluso cada palabra dicha por cada persona y dará la recompensa de acuerdo con lo que hayan hecho. Del mismo modo, todos los ángeles son espíritus sobre quienes Dios tiene control, y es obvio que ellos protegerán y cuidarán a los hijos de Dios incluso al estar en el cielo. Por supuesto, no habrá ningún accidente o peligro en el cielo puesto que no hay ninguna oscuridad que provenga de parte del enemigo el diablo, sino que es el deber natural de ellos servir a sus amos. Este deber no es obligado o forzado por nadie, sino que se lleva a cabo voluntariamente de acuerdo con el orden y armonía del reino espiritual. Es el deber natural asignado a los ángeles. Para mantener el orden pacífico de la Nueva Jerusalén. ¿Y cuál es la tercera razón por la que doce ángeles guardan las puertas de la Nueva Jerusalén? El cielo es un reino espiritual perfecto sin ninguna falla y es gobernado en un orden perfecto. No hay odio, disputas o imposiciones, sino que es operado y se mantiene sólo por las órdenes de Dios. Las recompensas y la autoridad se establecen de acuerdo a la justicia de Dios, quien recompensa de acuerdo con la obra de cada uno, y todo se lleva a cabo por esa orden. El término autoridad aquí no se refiere a un rango del cual la persona se jacta o se enorgullece, sino es la autorización espiritual para mostrar admiración, confianza y amor los unos a los otros como hijos de Dios. Una casa dividida contra sí misma caerá. En la misma manera, incluso el mundo de Satanás no está en contra de sí mismo, sino que funciona de acuerdo a cierto orden. Marcos 3, 22 a 26. Cuanto más correctamente, entonces, el reino de Dios estará establecido y operado en orden. Por ejemplo, los banquetes celebrados en la Nueva Jerusalén se llevan a cabo de acuerdo al orden establecido. Las almas salvas en el tercer, segundo y primer reino y en el paraíso han de entrar a la Nueva Jerusalén sólo con motivo de invitación y también de acuerdo al orden espiritual. Allí, ellos agradan a Dios y comparten el gozo junto a los residentes de la Nueva Jerusalén. Si las almas salvas en el paraíso, el primer, segundo y tercer reino pudieran entrar libremente a la Nueva Jerusalén cuando quisieran, ¿qué sucedería? Así como incluso el valor de los mejores y más valiosos objetos disminuye si no son cuidados apropiadamente con el uso y con el paso del tiempo, o si el orden en la Nueva Jerusalén fuese roto, su belleza no podría ser conservada apropiadamente. Por lo tanto, para mantener el orden pacífico de la Nueva Jerusalén, hay necesidad de las doce puertas y de los ángeles que guardan cada puerta. Por supuesto, aquellos creyentes en el tercer reino del cielo y los que están en el segundo y primer reino no pueden entrar a la Nueva Jerusalén libremente aún si no hubiera ningún ángel para cuidar la puerta a causa de la diferencia en gloria. La responsabilidad de los ángeles es que el orden se mantenga más adecuadamente. 2. Los nombres de las doce tribus de Israel inscritos en las doce puertas. Pero, ¿cuál es la razón para escribir los nombres de las doce tribus de Israel en las puertas de la Nueva Jerusalén? En este mundo, para conmemorar la culminación y diagonal, o para revelar información vital de un proyecto de construcción, la gente a menudo pone una piedra de ángulo con ciertas inscripciones o levantan un monumento cerca del proyecto. De modo similar, los nombres de las doce tribus de Israel simbolizan el hecho de que las doce puertas de la Nueva Jerusalén empezaron con las doce tribus de Israel. El contexto histórico para hacer doce puertas. Adán y Eva, quienes fueron expulsados del jardín del Edén a causa de su pecado de desobediencia aproximadamente hace seis mil años, concibieron muchos hijos mientras vivieron en esta tierra. Cuando el mundo se llenó de pecados, todos con excepción de Noé y su familia, un hombre justo entre la gente de su tiempo, fueron castigado y perecieron por el agua. Entonces hace casi cuatro mil años Abraham nació, y cuando llegó el tiempo, Dios lo estableció como el padre de la fe y lo bendijo abundantemente. Dios prometió a Abraham en Génesis 22, 17-18. De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios, que es fiel a sus promesas, estableció a Jacob, nieto de Abraham, como el fundador de Israel, y puso el fundamento para formar una nación con sus doce hijos. Luego, casi hace dos mil mil años, Dios envió a Jesús como un descendiente de la tribu de Judá y abrió el camino de la salvación para toda la humanidad. De esta manera, Dios formó al pueblo de Israel con doce tribus para cumplir la bendición que había dado a Abraham. Además, para simbolizar y señalar este hecho, Dios hizo doce puertas en la Nueva Jerusalén e inscribió los nombres de estas doce tribus de Israel. Ahora, demos una mirada de cerca de Jacob, el padre de Israel, y a las doce tribus. Jacob, el padre de Israel, y sus doce hijos. Jacob, nieto de Abraham e hijo de Isaac, tomó la primogenitura de su hermano mayor Esaú en una forma astuta y tuvo que huir de él a la casa de su tío Labán. Durante su estadía de veinte años en la casa de Labán, Dios refinó a Jacob hasta que llegó a ser el padre de Israel. Génesis veintinueve horas y veintiún minutos en adelante explica detalladamente los matrimonios de Jacob y el nacimiento de sus doce hijos. Jacob amó a Raquel y prometió servir a Labán siete años para que pudiera casarse con ella, pero fue engañado por su tío y se casó con Lea, su hermana. Tuvo que prometer a Labán que le serviría otros siete años para casarse con Raquel. Jacob finalmente se casó con Raquel y la amó más que a Lea. Dios tuvo misericordia de Lea, quien no era amada por su marido, y abrió su vientre para que pueda tener hijos. Lea dio a luz a Rubén, Simeón, Leví y Judá. Jacob amaba a Raquel, pero no pudo dar a los hijos por algún tiempo. Entonces se puso celosa de su hermana Lea y dio a su sierva Vilja a su esposo como esposa. Vilja dio a luz a Adán y Neftalí. Cuando Lea ya no pudo concebir, dio a Jacob a su sierva Silpa como esposa, y Silpa dio a luz a Gad y Hase. Más adelante, Lea aceptó el acuerdo de Raquel de acostarse con Jacob a cambio de las mandrágoras de su primogénito Rubén. Entonces Lea dio a luz a Isaacar y Sabulón, y a su hija Dina. Luego Dios se compadeció de Raquel que era estéril y abrió su vientre para que pueda tener hijos, y por ese tiempo dio a luz a José. Después del nacimiento de José, Jacob recibió la orden de Dios de cruzar el río Jaboc y regresar a su ciudad con sus dos esposas, dos criadas y sus doce hijos. Jacob pasó por dificultades en la casa de su tío Labán por dos décadas. Después de eso se humilló y oró hasta que su muslo se desencajó cerca del río Jaboc, de camino a la ciudad donde nació. Entonces recibió el nuevo nombre, Israel, Génesis 32, 28. Israel también se reconcilió con su hermano Esaú y vivió en la tierra de Canaán. Recibió la bendición de llegar a ser el padre de Israel y tuvo al último de sus hijos, Benjamín, con Raquel. Las doce tribus de Israel, pueblo escogido de Dios. José, a quien su padre amaba más de entre sus doce hijos, fue vendido a Egipto a la edad de diecisiete años por sus hermanos porque estaban muy celosos de él. Dentro de la providencia de Dios, sin embargo, cuando José cumplió los treinta años, llegó a ser el primer ministro de Egipto. Como Dios sabía que vendría una gran hambre en la tierra de Canaán, había enviado a José a Egipto primero, y luego permitió que toda su familia vaya a vivir allí para que aumenten hasta llegar a ser un número suficientemente grande para formar una nación. En Génesis cuarenta y nueve, tres a veintiocho, Israel bendice a sus doce hijos justo antes de morir, quienes ahora son las doce tribus de Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, versículo tres. Simeón y Leví son hermanos, armas de. Iniquidad sus armas. Versículo cuatro. Judá, te alabarán tus hermanos. Versículo ocho. Tu mano en la serviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Sabulón en puertos de mar habitará. Versículo trece. Isaacar, haz no fuerte. Que se recuesta entre los apriscos. Dan juzgará a su pueblo. Como una de las tribus de Israel. Versículo dieciséis. Gad, ejército lo acometerá. Más se la acometerá al fin. Versículo diecinueve. El pan de hace será substancioso. Versículo veinte. Neftalí, sierva suelta que pronunciará dichos hermosos. Versículo veintiuno. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente. Versículo veintidós. Benjamín es lobo arrebatador. Versículo veintisiete. Todas estas son ahora las doce tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos, dándoles a cada uno las bendiciones apropiadas. Las bendiciones fueron diferentes porque cada hijo, tribu, era diferente en su característica, personalidad, obra y naturaleza. También, por medio de Moisés, Dios dio la ley a las doce tribus de Israel que salieron de Egipto, y empezó a conducirlos a la tierra de Canaán, la cual fluye leche y miel. En Deuteronomio treinta y tres, vemos a Moisés bendiciendo al pueblo de Israel antes de su muerte. Viva Rubén, y no muera, y no sean pocos sus varones. Versículo seis. Oye, oh Jehová, la voz de Judá, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Versículo siete. Aleví dijo. Tutumim y Tuurim. Sean para tu varón piadoso. Versículo ocho. A Benjamín dijo. El amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Versículo doce. A José dijo. Bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío, y con el abismo que está abajo. Versículo trece. Ellos son los diez millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés. Versículo diecisiete. Alégrate, sabulón, cuando salieres, y tú, Isaacar, en tus tiendas. Versículo dieciocho. Agad dijo. Bendito el que hizo ensanchar Agad. Como león reposa. Versículo veinte. Adán dijo. Dan es cachorro de león que salta desde Bazán. Versículo veintidós. A Neftalí dijo. Neftalí, saciado de favores, y lleno de la bendición de Jehová. Versículo veintitrés. A Hace dijo. Bendito sobre los hijos sea Hace. Sea el amado de sus hermanos. Versículo veinticuatro. Levi, entre los doce hijos de Israel, fue excluido de las doce tribus, a fin de que sus descendientes lleguen a ser sacerdotes, y estén dedicados exclusivamente al servicio de Dios. Por el contrario, los dos hijos de José Manasés y Efraín formaron las dos tribus para reemplazar a los levitas. Los nombres de las doce tribus. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, que no somos ni miembros de las doce tribus de Israel, ni descendientes directos de Abram, ser salvos y entrar por las doce puertas en las cuales están escritos los nombres de las doce tribus? Podemos encontrar la respuesta a esa pregunta en el libro de Apocalipsis 7. De la tribu de Judá, doce mil sellados. De la tribu de Rubén, doce mil sellados. De la tribu de Gad, doce mil sellados. De la tribu de Hace, doce mil sellados. De la tribu de Neftalí, doce mil sellados. De la tribu de Manasés, doce mil sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Sabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. En estos versículos, el nombre de la tribu de Judá está primero y el nombre de la tribu de Rubén le sigue a diferencia de los libros de Génesis y Deuteronomio. El nombre de la tribu de Dan está borrada y el nombre de la tribu de Manasés está añadida. En primera de Reyes 12, 28 a 32 se registra el grave pecado de la tribu de Dan. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo, Bastante habéis subido a Jerusalén, e aquí tus dioses, o Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Yerebohuem fiesta solemne en el mes octavo, a los quince días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Yerebohuem, quien llegó a ser el primer rey del reino del sur de Israel, pensó que, si el pueblo subía a ofrecer sacrificios en el templo del Señor en Jerusalén, ganaría su lealtad a su señor, el rey Roboam de Judá. El rey hizo dos becerros de oro, y levantó uno en Betel, y el otro en Dan. Prohibió que el pueblo vaya a Jerusalén a ofrecer sacrificios a Dios, y los incitó a ofrecer sacrificios en Betel y en Dan. La tribu de Dan cometió el pecado de adorar ídolos, que nombró como sacerdotes de Dios escogiendo entre las personas comunes del pueblo, aunque ninguno de ellos sino sólo de la tribu de los levitas podían llegar a ser sacerdotes. Luego instituyeron un festival a los quince días del octavo mes, como el festival que se celebraba en Judá. Todos estos pecados no pudieron ser perdonados por Dios y apartó su rostro de ellos. De modo que el nombre de la tribu de Dan fue reemplazado por el nombre de la tribu de Manasés. El hecho de que el nombre de la tribu de Manasés fuese añadido estuvo profetizado en Génesis cuarenta y ocho, cinco. Jacob dijo a su hijo José. Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón, serán míos. Jacob, el padre de Israel, ya había reconocido a Manasés y Efraín como suyos. Por eso, en el libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento, se encuentra que el nombre de la tribu de Manasés está registrado en vez del nombre de Dan. El hecho que el nombre de la tribu de Manasés esté registrado entre las doce tribus de Israel así, aunque no era uno de los doce líderes de Israel, indica que los gentiles tomarían el lugar de los israelitas y serían salvos. Dios puso el cimiento de una nación por medio de las doce tribus de Israel. Hace casi dos mil años, al lavarnos de nuestros pecados por medio de la preciosa sangre de Jesucristo derramada en la cruz, abrió la puerta y dio una oportunidad para que todos reciban salvación por medio de la fe. Dios escogió al pueblo de Israel que salió de las doce tribus y los llamó mi pueblo, pero ya que ellos a fin de cuentas no llegaron a obedecer la voluntad de Dios, el Evangelio llegó a los gentiles. Los gentiles, el retoño del olivo silvestre que fue injertado, han reemplazado al pueblo escogido de Dios, Israel, que es el retoño del olivo. Por eso es que el apóstol Pablo dijo en Romanos 2, 28 a 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. En resumen, los gentiles han llegado a reemplazar al pueblo de Israel en alcanzar la providencia de Dios, así como la tribu de Dan fue eliminada y la tribu de Manasés fue añadida. Por lo tanto, incluso los gentiles pueden entrar a la Nueva Jerusalén por medio de las doce puertas en tanto que tengan las condiciones necesarias de fe. Por consiguiente, no solamente los que pertenecen a las doce tribus de Israel, sino también los que llegan a ser descendientes de Abraham por la fe recibirán salvación. Cuando los gentiles reciben la fe, Dios ya no los considera gentiles, sino que por el contrario como miembros de las doce tribus. Todas las naciones serán salvas por medio de las doce puertas, y esto revela la justicia de Dios. Después de todo, las doce tribus de Israel espiritualmente se refieren a todos los hijos de Dios que son salvos por la fe, y Dios ha escrito los nombres de las doce tribus en las doce puertas de la Nueva Jerusalén para representar este hecho. Sin embargo, puesto que diferentes países y áreas tienen diferentes características, la gloria de cada tribu de las doce tribus y de las doce puertas también es diferente en el cielo. 3. Los nombres de los doce apóstoles inscritos en los doce cimientos. Pero, ¿cuál es la razón por la cual los nombres de los doce discípulos están escritos en los doce cimientos de la Nueva Jerusalén? Para construir un edificio, debe haber cimientos para colocar las columnas. Es fácil calcular el tamaño de la construcción si se mira la profundidad de las zanjas. Los cimientos son muy importantes porque tienen que soportar el peso de toda la estructura. En la misma forma, los doce cimientos fueron colocados para levantar los muros de la Nueva Jerusalén y las doce columnas, en medio de las cuales se construyeron doce puertas. Entonces las doce puertas fueron creadas. El tamaño de los doce cimientos y de las doce columnas es muy grande y está más allá de nuestro entendimiento. Vamos a profundizarnos más en esto en el siguiente capítulo. Los doce cimientos, más importantes que las doce puertas. Cada sombra tiene la esencia que proyecta. Por la misma razón, el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento porque el Antiguo Testamento testificaba de Jesús que iba a venir a este mundo como el Salvador, y el Nuevo Testamento registra el ministerio de Jesús que vino a este mundo, cumplió las profecías, y abrió el camino de la salvación. Hebreos 10.1 Dios, quien puso el cimiento de una nación por medio de las doce tribus de Israel y promulgó la ley por medio de Moisés, instruyó a los doce discípulos por medio de Jesús quien cumplió la ley con amor y los hizo testigos del Señor hasta los confines de la tierra. De este modo, los doce discípulos son los héroes o pioneros que hicieron posible que la ley del Antiguo Testamento se cumpla y que se construya la ciudad de la Nueva Jerusalén, actuando no como sombra sino como la esencia. De modo que, los doce cimientos de la Nueva Jerusalén son más importantes que las doce puertas, y el rol de los doce discípulos es más importante que el de las doce tribus. Jesús y sus doce discípulos Jesús el Hijo de Dios, quien vino a este mundo en la carne, empezó su ministerio a la edad de treinta años, llamó a sus discípulos y los instruyó. Cuando llegó el tiempo, Jesús dio autoridad a sus discípulos para echar fuera demonios y para sanar a los enfermos. Mateo 10, 2 a 4 menciona a los doce discípulos. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el Publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el Cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. De la manera que Jesús se los encomendó, ellos predicaron el Evangelio y llevaron a cabo las obras del poder de Dios. Dieron testimonio del Dios vivo y condujeron muchas almas al camino de la salvación. Todos ellos, excepto Judas Iscariote, quien fue instigado por Satanás y terminó vendiendo a Jesús, fueron testigos de la resurrección y ascensión de Jesús, y experimentaron el Espíritu Santo por medio de fervientes oraciones. Luego, cuando el Señor los comisionó, recibieron el Espíritu Santo y el poder y llegaron a ser testigos del Señor en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los fines de la tierra. Matías reemplazó a Judas Iscariote. Hechos 1, 15 a 26 describe el proceso de reemplazar a Judas Iscariote entre los doce discípulos. Ellos oraron a Dios y echaron suertes. Esto fue hecho porque los discípulos querían hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios, sin la intervención de ningún pensamiento humano. Finalmente seleccionaron a una persona entre los que habían sido enseñados e instruidos por Jesús, un hombre llamado Matías. La razón por la cual Jesús escogió a Judas Iscariote, aun sabiendo que al final lo traicionaría, radica aquí. El hecho de que Matías fuese escogido en ese momento significa que incluso los gentiles podían recibir la salvación. También significa que los siervos que Dios escoge hoy pertenecen al puesto de Matías. Desde la resurrección y la ascensión del Señor, ha habido muchos siervos de Dios que fueron escogidos por Dios mismo, y cualquiera que llega a ser uno con el Señor puede ser elegido como uno de los discípulos del Señor, en la forma que Matías llegó a ser su discípulo. Los siervos de Dios seleccionados por Dios mismo obedecen la voluntad de su amo sólo diciendo, sí. Si los siervos de Dios no obedecen su voluntad, no pueden y no deberían ser llamados siervos de Dios o siervos escogidos de Dios. Los doce discípulos incluyendo a Matías se asemejaron al Señor, alcanzaron la santidad, obedecieron las enseñanzas del Señor y cumplieron a cabalidad la voluntad de Dios. Llegaron a ser los cimientos de la misión mundial cumpliendo sus obligaciones y responsabilidades hasta convertirse en mártires. Los nombres de los doce discípulos. Los que han sido salvos por la fe, aunque no se santificaron ni fueron fieles en toda la casa de Dios, pueden visitar la Nueva Jerusalén con motivo de invitación, pero no pueden vivir allí para siempre. Por consiguiente, la razón por la cual los nombres de los doce discípulos están escritos en los doce cimientos es para recordarnos que solamente los que se santificaron y fueron fieles en toda la casa de Dios en esta vida pueden entrar a la Nueva Jerusalén. Las doce tribus de Israel se refieren a todos los hijos de Dios que son salvos por fe. Los que están santificados y son fieles en toda su vida tendrán las condiciones para entrar a la Nueva Jerusalén. Por estas razones, los doce cimientos son más importantes, y por eso es que los nombres de los doce discípulos no están escritos en las doce puertas sino en los doce cimientos. ¿Pero por qué Jesús escogió solamente doce discípulos? En su perfecta sabiduría, Dios cumple su providencia la cual designó antes del comienzo del tiempo y hace todas las cosas debidamente. De este modo, sabemos que cuando Jesús seleccionó sólo doce discípulos también lo hizo de acuerdo al plan de Dios. Dios, quien formó las doce tribus en el Antiguo Testamento, seleccionó doce discípulos, usando el número doce que representa la luz y perfección en el Nuevo Testamento también, de modo que la sombra del Antiguo Testamento y la esencia del Nuevo Testamento llegaron a estar estrechamente vinculados. Dios no cambia de parecer y de planes que una vez designó, sino que cumple su palabra. Por lo tanto, debemos creer toda la palabra de Dios en la Biblia, prepararnos como novias del Señor para recibirle y lograr y obtener las condiciones necesarias para entrar en la Nueva Jerusalén como los doce apóstoles. Jesús nos dijo en Apocalipsis 22.12, «He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra». ¿Qué clase de vida cristiana deber llevar si verdaderamente cree que el Señor va a regresar pronto? No solamente deber contentarse con haber recibido la salvación por la fe en Jesucristo, sino también debe tratar de despojarse de sus pecados y ser fiel en todos sus deberes. Lo bendigo en el nombre del Señor para que tenga la gloria eterna y las bendiciones en la Nueva Jerusalén como los padres de la fe cuyos nombres están escritos en las doce puertas y en los doce cimientos. Capítulo 3. El tamaño de la Nueva Jerusalén. 1. Medida con una caña de oro. 2. La Nueva Jerusalén en forma de cubo. 3. El significado espiritual de los seis mil di. Apocalipsis 21. 15 a 17. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se haya establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. Algunos creyentes piensan que todos los que son salvos entrarán a la Nueva Jerusalén la cual alberga el trono de Dios, o malinterpretan que la Nueva Jerusalén es el cielo en su totalidad. Sin embargo, la Nueva Jerusalén no es todo el cielo, sino una parte del infinito cielo. Solamente los verdaderos hijos de Dios que son santos y santificados pueden entrar en ella. Juan Basto, usted quizás se pregunte, ¿es el tamaño de la Nueva Jerusalén, la cual Dios ha preparado para sus verdaderos hijos? Para ayudarle a entender mejor esto, consideremos la Gran Muralla China, la cual es la más grande hazaña de ingeniería en la historia de la humanidad. La longitud total de la Muralla China es de casi 2.700 kilómetros, o 1.700 millas, pero si incluimos todos los tramos, la longitud se extiende aproximadamente hasta 6.500 kilómetros, o 4.000 millas. Esta Gran Muralla se extiende de este a oeste, cruza muchos cerros y llanuras, y atraviesa un desierto, seis castillos y dos ciudades. ¿Puede imaginarse dónde empieza y termina esta muralla? Es una de las siete maravillas del mundo antiguo y muchas personas quieren visitarla personalmente. La Nueva Jerusalén en el cielo, sin embargo, es mucho más grande que la Gran Muralla. Examinemos en profundidad el tamaño y la forma de la Nueva Jerusalén y el significado espiritual que se esconde en ellos. 1. Medida con una caña de oro Es natural que los que tienen verdadera fe y una ferviente esperanza por la Nueva Jerusalén quieran saber acerca de la forma y tamaño de la ciudad. Dios ha preparado la Nueva Jerusalén de una forma tan hermosa y con gran magnificencia, ya que es el lugar para los hijos de Dios que están santificados y se asemejan completamente al Señor. En Apocalipsis 21, 1 a 5, usted puede leer acerca de un ángel que está en pie con una caña de oro para medir el tamaño de las puertas y de los muros de la Nueva Jerusalén. Pero, ¿cuál es la razón por la cual Dios hizo que la Nueva Jerusalén sea medida con una caña de oro? Midiendo con la caña de oro. La caña de oro es algo parecido a una vara con un borde recto usada para medir la distancia en el cielo. Si conoce el significado del oro y de la caña, puede entender la razón por la cual Dios mide las dimensiones de la Nueva Jerusalén con una caña de oro. El oro representa, fe, porque nunca cambia a través del tiempo. Job confesó en el libro de Job 23, 10, más él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Por lo tanto, el oro de la caña de oro simboliza el hecho que la medida de Dios es exacta y nunca cambia, y todas sus promesas serán guardadas y cumplidas. La caña es alta y su filo es suave. Se dobla suavemente con el viento, pero nunca se quiebra. Tiene suavidad y fuerza a la misma vez. La caña tiene nudos, y esto significa que Dios recompensa de acuerdo con lo que uno ha hecho. Por lo tanto, la razón por la cual Dios mide la ciudad de la Nueva Jerusalén con la caña de oro es para medir la fe de cada uno con precisión y recompensar de acuerdo lo que él o ella ha hecho. Ahora, consideremos las características y el significado espiritual de la caña para entender por qué Dios mide las dimensiones de la Nueva Jerusalén con la caña de oro. Características de la caña que mide la fe En primer lugar, las cañas tienen raíces muy profundas y fuertes. Estas llegan a medir de uno a tres metros, casi de tres pies de alto, y las hay en abundancia en las arenas de los pantanos o lagos. Podría parecer que sus raíces son débiles, pero no podemos arrancarlas fácilmente. Del mismo modo, los hijos de Dios también deberían estar firmemente enraizados en la fe y parados firmes en la roca de la verdad. Solamente cuando tenga una fe inmutable que no sea conmovida bajo ninguna circunstancia, usted podrá entrar en la Nueva Jerusalén cuyas dimensiones se miden con la caña de oro. Es por esta razón que el apóstol Pablo oró por los creyentes en Éfeso, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, Efesios 3.17. En segundo lugar, las cañas tienen bordes muy suaves. Puesto que Jesús tuvo un corazón manso y tierno, lo cual nos trae a la memoria las cañas, Él nunca entró en disputas o riñas o levantó la voz. Incluso cuando otros lo criticaron o persiguieron, Jesús no disputaba, sino que por el contrario se alejaba. Por lo tanto, los que esperan la Nueva Jerusalén deberían tener corazones dóciles como el de Jesús. Si se incomoda o se molesta cuando otros señalan sus errores o cuando lo amonestan, eso significa que aún tiene un corazón duro y orgulloso, pero si tiene un corazón suave y dócil como el algodón, puede aceptar aquellas cosas con alegría sin ningún sentimiento de lamento o de descontento. En tercer lugar, las cañas se doblan fácilmente en los vientos, pero no se rompen tan fácilmente. Después de un fuerte tifón, los grandes árboles a veces son desenraizados, pero las cañas usualmente no se rompen incluso con los fuertes vientos porque son suaves. La gente de este mundo a veces compara las mentes y corazones de las mujeres con cañas para expresarlo en una forma negativa, pero la comparación de Dios es todo lo contrario. Las cañas son suaves y pueden parecer muy débiles, sin embargo, tienen la fortaleza para no quebrarse incluso en los fuertes vientos y tienen la belleza de sus elegantes flores blancas. Puesto que las cañas tienen todos los aspectos de algunas cosas como la suavidad, fortaleza y belleza, pueden simbolizar la justicia de ciertos juicios. Tales características de las cañas también se pueden atribuir a la nación de Israel también. Israel. Israel tiene un territorio y población relativamente pequeños y está rodeado de vecinos hostiles. Israel pudiera verse como un país débil, pero nunca se quiebra bajo ninguna circunstancia. Esto sucede porque tienen una fe tan fuerte en Dios, la fe que está enraizada en los padres de la fe incluyendo a Abraham. Aunque parece que en cualquier momento se van a derrumbar físicamente, la fe en Dios de los israelitas les permite estar firmes. Por la misma razón, a fin de entrar a la Nueva Jerusalén, debemos tener la fe que nunca se debilita o flaquea bajo ninguna circunstancia, enraizándonos en Jesucristo que es la roca, como las cañas con fuertes raíces. En cuarto lugar, los pequeños tallos de las cañas son rectos y suaves de modo que con frecuencia han sido usados para hacer techos, flechas o plumas para lapiceros. El tallo recto también implica avanzar. Se dice que la fe está viva solamente cuando se mantiene avanzando. Los que se perfeccionan y se desarrollan crecerán en su fe día tras día y seguirán avanzando hacia el reino de los cielos. Dios escoge estos buenos vasos que avanzan hacia el cielo, los refina y perfecciona de modo que estas personas puedan entrar a la Nueva Jerusalén. Por esta razón, debemos avanzar hacia el cielo como las hojas que brotan del extremo de un tallo recto. En quinto lugar, como muchos poetas escribieron acerca de las flores de caña para representar paisajes llenos de paz y tranquilidad, la apariencia de las cañas es muy suave y hermosa, y sus hojas son graciosas y elegantes. Como segunda de Corintios 2.15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, los que están sobre la roca de fe emanan el aroma de Cristo. Los que tienen esta clase de corazones tienen rostros llenos de gracia y de tranquilidad, y las personas pueden experimentar el cielo por medio de ellos. Por lo tanto, a fin de entrar en la Nueva Jerusalén, tenemos que emanar el hermoso aroma de Cristo que es como las suaves flores y las elegantes hojas de las cañas. En sexto lugar, las hojas de las cañas son delgadas y los bordes son lo suficiente filosos para cortar la piel tan solo al menor roce. Del mismo modo, los que tienen fe no deben comprometerse con el pecado sino tienen que llegar a ser como hojas con filo al despojarse del mal. Daniel, quien fue un ministro de la Gran Persia y fue amado por el rey, enfrentó una prueba en la cual fue sentenciado a ser puesto en una jaula de leones por hombres malvados que estaban celosos de él. Sin embargo, no se comprometió en lo absoluto, sino que se aferró a su fe. Como resultado, Dios envió su ángel para cerrar la boca de los leones y permitió que Daniel glorifique a Dios grandemente en frente del rey y de todo el pueblo. Dios se complace con la clase de fe que tuvo Daniel, la fe que no se compromete con las cosas del mundo. Dios protege a los que tienen esta clase de fe en medio de toda clase de dificultades y pruebas, y les permite que le glorifiquen al final. También los bendice y los hace cabeza, y no cola donde quiera que van, Deuteronomio 28, 1 a 14. Además, como nos dice Proverbios 8, 13, teme a Jehová y aborrece el mal, si usted tiene todavía cosas malas en su corazón, tiene que despojarse de ellas a través de la oración ferviente y del ayuno. Solamente cuando no se comprometa con ninguna clase de pecados, sino que aborrezca el mal, usted se santificará y tendrá las condiciones para entrar a la Nueva Jerusalén. Hemos considerado la razón por la cual Dios mide la ciudad de la Nueva Jerusalén con cañas de oro al estudiar las seis características de las cañas. El uso de las cañas de oro nos permite conocer que Dios mide nuestra fe con precisión y nos recompensa exactamente como hemos obrado en esta vida, y también nos permite saber que Él cumple sus promesas. Por lo tanto, espero que llegue a entender que debemos tener las condiciones que se adecuen a los significados espirituales de las cañas de oro, se despoje de toda clase de mal y alcance a tener el corazón de Dios. 2. LA NUEVA JERUSALÉN EN FORMA DE CUBO Dios específicamente ha registrado el tamaño y la forma de la Nueva Jerusalén en la Biblia. Apocalipsis 21 1 a 6 nos dice que la ciudad tiene una forma de cubo con 12.000 estadios de largo, de ancho y de alto. Sobre este punto algunos podrían preguntarse, ¿no nos sentiremos como que estamos encerrados? Sin embargo, Dios ha preparado el interior de la Nueva Jerusalén de una forma tan cómoda y agradable. Además, uno no puede ver a través de la ciudad de la Nueva Jerusalén desde afuera, pero las personas que están dentro pueden ver hacia el exterior. En otras palabras, no hay razón para sentirse incómodo o confinado dentro de los muros de la ciudad. La Nueva Jerusalén en la forma de un cuadrado Pero, ¿cuál es la razón por la que Dios ha hecho la Nueva Jerusalén en la forma de un cuadrado? Las mismas dimensiones en largo y ancho representan el orden, precisión y justicia de la ciudad de la Nueva Jerusalén. Dios está controlando todas las cosas en orden de modo que las innumerables estrellas, la luna, el sol, el sistema solar y el resto del universo se muevan con precisión y exactitud sin ningún defecto o falla. Del mismo modo, Dios ha creado la ciudad de la Nueva Jerusalén en la forma de un cuadrado para expresar que Él controla todas las cosas y la historia en orden y cumple todo hasta el fin con precisión. La Nueva Jerusalén tiene las mismas medidas de ancho y de largo y doce puertas y doce cimientos, tres en cada lado. Esto simboliza que sin importar la condición social que uno tenga en esta tierra, las reglas serán aplicadas justamente a aquellos que tengan las condiciones para entrar a la Nueva Jerusalén. Es decir, las personas que sean calificadas de acuerdo a la medida de la caña de oro entrarán a la Nueva Jerusalén sin tener en cuenta su sexo, edad o raza o condición social. Esto es porque Dios, con su carácter recto y justo, juzga con justicia y con precisión mide las calificaciones para entrar a la Nueva Jerusalén. Además, un cuadrado representa el norte, sur, este y oeste. Dios ha creado la Nueva Jerusalén y llama a sus perfectos hijos que son salvos por medio de la fe de entre todas las naciones de los cuatro puntos cardinales. Seis mil ri de ancho, largo y alto. En Apocalipsis 21, 16 podemos leer lo siguiente, la ciudad se haya establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12 mil estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. 12 mil estadios, una medida de longitud usada en Israel, cuando se convierte en Li, una tradicional unidad para medir distancias usada en Corea, es casi de 6 mil. Es aproximadamente 15 mil millas, o 24 mil kilómetros. De este modo, la Nueva Jerusalén que tiene forma de cubo mide seis mil ri de ancho, largo y alto. Además, Apocalipsis 21, 17 dice, y midió su muro, 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. Un codo es aproximadamente 45 centímetros, o casi 18 pulgadas, así que las paredes tienen alrededor de 65 metros, o alrededor de 213 pies de grosor. Puesto que la ciudad de la Nueva Jerusalén es enorme, sus paredes también son incomparablemente gruesas. 3. El significado espiritual de los seis mil ri. Pero, ¿cuál es la razón por la que Dios ha hecho la Nueva Jerusalén con seis mil ri de ancho, de largo y de alto? Podemos encontrar en ello la exacta y profunda providencia de Dios. El significado de seis mil ri de ancho y largo. En Génesis 1, vemos que Dios creó todos los cielos y la tierra en seis días y descansó en el séptimo día. Segunda de Pedro 3, 8 también nos recuerda, Más, o amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Así como Dios descansó en el día séptimo después de su creación de seis días, habrá un milenio de descanso al completarse los seis mil años de cultivación humana. Después que Adán y Eva cayeron bajo maldición y fueron expulsados del jardín del Edén, Dios ha estado cultivando hombres y mujeres en esta tierra. Después que esta cultivación de seis mil años de la humanidad se acabe, los verdaderos y completamente santificados hijos de Dios entrarán a la Nueva Jerusalén. La razón por la que Dios ha hecho el ancho y largo de la Nueva Jerusalén de seis mil ri es para representar los seis mil años de la cultivación humana. Esto no significa, sin embargo, que la historia de la tierra es solamente de seis mil años. Hasta que Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal después que Dios creó el jardín del Edén y lo lleve allí, había pasado un tiempo muy largo. Adán no comió del árbol del conocimiento del bien y del mal poco tiempo después que Dios le ordenase no comer de él, sino que lo comió después de un largo tiempo después que procreó muchos hijos como Dios le había ordenado. Durante este largo periodo de tiempo en el que Adán vivió en el jardín del Edén, muchas criaturas vivientes vivieron y murieron en la tierra. Por lo tanto, seis mil años no incluye este periodo sino solamente representa el tiempo después que Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal y después que fue expulsado a esta tierra. Recordando los seis mil años de cultivación humana. Dios ha establecido el ancho y largo de la Nueva Jerusalén a seis mil ri para recordar a todas las personas que estén dentro y fuera de la ciudad el hecho que ellos llegaron al cielo después de seis mil años de la cultivación humana. El hombre tiende a olvidar a medida que pasa el tiempo. En muchos casos, las personas se olvidan de la gracia que recibieron de otros y no sienten agradecimiento en sus corazones. Por supuesto, en el cielo, los corazones de las personas nunca cambiarán porque todas son personas de espíritu. Sin embargo, si pasa un tiempo tan largo, el hecho de que fueron una vez cultivados en esta tierra podría ser descuidado hasta cierto grado. Este es el mismo principio con la Santa Cena que celebramos en memoria de la gracia de la salvación por medio de la muerte del Señor en la cruz. El significado espiritual de los seis mil ri altura. Pero, ¿cuál es la razón por la que Dios ha establecido la altura de la Nueva Jerusalén a seis mil ri? Pudo haber sido tres mil, cuatro mil, o inclusive cinco mil ri, pero son seis mil ri para representar que es el vaso para contener todo el fruto producido durante los seis mil años de la cultivación humana. Dios toma en cuenta y recompensa lo que sus hijos han hecho en fe durante los seis mil años de la cultivación humana. Como ya expliqué en el capítulo uno, en la parte más alta de los seis mil ri de altura de la Nueva Jerusalén está la cumbre en la cual Dios se dividió en la Trinidad. Es el lugar donde Dios, quien existió como la luz brillante con una voz que repiqueteaba y se oía en todo el universo antes que el mundo existiese, planeó la cultivación humana para obtener verdaderos hijos y donde se dividió en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por consiguiente, la razón por la que Dios ha colocado la cumbre a la altura de seis mil ri de la Nueva Jerusalén es para completar los seis mil años de la cultivación humana por medio de Dios la Trinidad y cosechar a sus verdaderos hijos como buen fruto. Por eso es que Dios envió a Jesús como el Salvador de toda la humanidad y permitió que fuese crucificado a fin de abrir la puerta de la salvación. Él nos da el Espíritu Santo como un regalo y nos guía a entrar en la Nueva Jerusalén recobrando la imagen perdida de Dios. Dios escogió a Corea durante los últimos días. Diferentes países tienen y emplean diferentes medidas de longitud. Israel tiene estadios, muchos países occidentales tienen millas y Corea tiene ri. Pero ¿cuál es la razón de que el ancho, largo y alto midan seis mil ri, vinculándolo específicamente a la unidad de medida usada en Corea para hablar acerca de la providencia de Dios de los seis mil años de cultivación humana? La razón por la cual el periodo de seis mil años de cultivación humana y los seis mil ri de ancho, largo y alto de la Nueva Jerusalén son iguales es para demostrar que Dios está usando este país para cumplir su providencia durante los días finales. ¿Por qué Corea ha sido escogida? Históricamente, como un pueblo homogéneo, los coreanos solían vivir en busca de la bondad de modo que fueron llamados la nación del civismo en el este. Con sus corazones humildes, los coreanos nunca invadieron otros pueblos, aunque han sido invadidos muchas veces. Ya que han estado siguiendo las sendas de la bondad, Dios está derramando su gracia sobre este país. En estos días, no hay muchas iglesias incluso en tales partes predominantemente cristianas del mundo como Europa y los Estados Unidos, pero en Corea, uno puede fácilmente encontrar una iglesia incluso en pueblos muy pequeños y distantes. Nadie puede negar el hecho que Dios ha bendecido espiritualmente a este país. Siendo en un tiempo un país de idolatría, es sorprendente que en los últimos cien años desde que fue evangelizado por primera vez, Corea hace gala hoy de una gran variedad de grupos cristianos, y envía y patrocina muchísimos misioneros en todo el mundo. Dios ha escogido a Corea, derrama su gracia sobre ella, y la usa como el instrumento del Espíritu Santo para esparcir el Evangelio y para despertar a las almas del adormecimiento espiritual, de modo que tantas personas como sea posible puedan recibir al Señor, quien ha de regresar pronto. La ciudad de la Nueva Jerusalén es incomparablemente más grande que cualquier edificio o estructura que se encuentre en este mundo, pero no a cualquiera que quiera entrar en ella se le concede permiso. Es el lugar exclusivamente para las personas cuyos corazones se asemejan al corazón de Dios, el cual es limpio y hermoso como el cristal. El Dios justo nos recompensa de acuerdo a lo que hemos hecho en esta tierra. De acuerdo a la medida a la cual nos despojamos del pecado, nos santificamos, salvamos muchas almas, y glorifiquemos a Dios, podemos habitar en gloria en un lugar más hermoso en el cielo. Además, si queremos habitar en la Nueva Jerusalén donde está el trono de Dios, debemos tener las calificaciones como están definidas o limitadas por el significado espiritual de la caña de oro. Por lo tanto, lo bendigo en el nombre del Señor para que alcance la santificación, cumpla sus obligaciones y responsabilidades a cabalidad, y sea fiel en toda la casa de Dios para que entre y viva por siempre en la Nueva Jerusalén. Capítulo 4 Hecha de oro puro y joyas de todos los colores 1. Adornada con oro puro y de toda clase de joyas 2. Los muros de la Nueva Jerusalén hechos de jaspe 3. Hecha de oro puro como el cristal limpio Apocalipsis 21-18 El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. El Tajmehal, la más importante obra de la arquitectura india-persa, es un mausoleo famoso en todo el mundo. Después de la puerta principal hay árboles en cada lado y una piscina en el medio sobre la cual se refleja la cúpula de mármol de color blanco. Está diseñada de tal forma que la luz del sol llega al interior de la cúpula a través de la pared formando figuras de una red. Se dice que la belleza del Tajmehal es especialmente difícil de explicar con palabras cuando está bajo la luz de la luna. El Tajmehal fue construido por el emperador Mughal Muntasaján por amor y en recuerdo de su fallecida esposa Muntasmehal. La construcción empezó en 1631 y continuó por 22 años y tomó una importante cantidad de dinero del tesoro de la nación. Imagine que tuviese toda la riqueza y la autoridad para construir una casa en la cual usted y su amado o amada fueran a vivir por la eternidad. ¿Cómo le gustaría diseñarla? ¿Qué materiales usaría? Sin importar el costo, la duración del tiempo y la cantidad de la mano de obra que sean necesarios, usted probablemente quisiera construirla en la forma más hermosa y atractiva. Por la misma razón, ¿acaso nuestro Padre Dios no habría querido construir y adornar la Nueva Jerusalén de una forma hermosa con los mejores materiales del cielo para vivir allí con sus adorables hijos por siempre? Además, cada material en la Nueva Jerusalén tiene un diferente significado para reconocer las veces que hemos sufrido y padecido con fe y amor en esta tierra, y todo lo que hay allí es majestuoso. Es muy natural que aquellos que anhelan la Nueva Jerusalén en lo profundo de sus corazones quieran saber más acerca de la Nueva Jerusalén. Dios conoce los corazones de estas personas y nos ha dado bastante información sobre la Nueva Jerusalén, incluyendo su tamaño, forma e incluso el grosor de la pared, detalladamente en la Biblia. Pero, ¿de qué está hecha la ciudad de la Nueva Jerusalén? Uno, adornada con oro puro y de toda clase de joyas. La Nueva Jerusalén, la cual Dios ha preparado para sus hijos, está hecha de oro puro que nunca cambia y está decorada con otras piedras preciosas. En el cielo no hay material como el suelo de esta tierra, el cual cambia con el paso del tiempo. Las calles en la Nueva Jerusalén están hechas de oro puro y los cimientos están hechos de joyas. Si las arenas de la ribera del río del agua de la vida son oro y plata, cuanto más deslumbrantes serán los materiales de los otros edificios. La Nueva Jerusalén, la obra maestra de Dios Entre todos los edificios famosos en todo el mundo, su resplandor, valor, elegancia y delicadeza difieren de una estructura a otra dependiendo de los materiales usados para construirlos. El mármol es mucho más resplandeciente, más elegante y hermoso que la arena, madera o cemento. Puede imaginarse cuán hermoso y maravilloso sería si usted construyese todo un edificio con joyas y oro de mucho valor. Además, cuanto más preciosos y fantásticos serán los edificios en el cielo hechos de los más hermosos materiales. El oro y las joyas en el cielo hechos por el poder de Dios son mucho más diferentes en su calidad, color y en el refinamiento de los que están en esta tierra. Su pureza y la luz que refleja de una forma tan hermosa no pueden ser expresadas lo suficientemente con palabras. Incluso en esta tierra, muchas clases de vasos pueden ser hechos de la misma arcilla. Pueden ser de costosa porcelana o sencillas cerámicas dependiendo de la clase de arcilla y del nivel de habilidad del alfarero. Tomó miles de años para que Dios construya la Nueva Jerusalén, su obra de arte, la cual está llena de la majestuosa, preciosa, perfecta gloria del arquitecto de la ciudad. El oro puro representa la fe y la vida eterna. El oro puro es un oro 100% sin ninguna impureza, y es lo único que nunca cambia en esta tierra. Debido a esta característica, muchos países lo usaron como el estándar para su moneda y tipos de cambio, y es usado para decoración y propósitos industriales también. El oro puro es buscado y amado por muchas personas. La razón por la cual Dios nos dio oro en esta tierra es para permitirnos entender que hay cosas que nunca cambian, y que el mundo eternal sí existe. Las cosas de esta tierra se gastan y cambian a medida que pasa el tiempo. Si tuviésemos solamente tales cosas, sería difícil que nos demos cuenta que hay un cielo eternal sólo con nuestro limitado conocimiento. Por eso es que Dios nos permite conocer que hay cosas eternas por medio del oro que nunca cambia. Esto es para que entendamos que hay algo que nunca cambia y para que tengamos esperanza en el cielo eternal. El oro puro representa la fe espiritual que nunca cambia. Por lo tanto, si es sabio, tratará de obtener fe que es como el oro puro que nunca cambia. Hay muchas cosas hechas de oro puro en el cielo. Imagínese cuán agradecido deberíamos estar tan sólo al mirar el cielo hecho de oro puro, al cual hemos considerado lo más valioso en esta vida en esta tierra. No obstante, los que son insensatos consideran el oro solamente como un medio para aumentar o mostrar su riqueza. Por esta razón, se alejan de Dios y no lo aman, y al final terminarán en el lago de fuego o en el lago que arde con azufre en el infierno, y se lamentarán perpetuamente. No estaría sufriendo en el infierno si tan sólo hubiera estimado la fe tan valiosa como consideré al oro en la tierra. Por consiguiente, espero que sea sabio y posea el cielo tratando de obtener una fe que no cambia, no el oro de este mundo que tendrá que dejar una vez que su vida en esta tierra llegue a su fin. Las joyas representan la gloria y el amor de Dios. Las joyas son sólidas y tienen un alto índice de refracción. Tienen y producen hermosos colores y luces. Puesto que no se produce muchas, son amadas por muchas personas y consideradas valiosas. En el cielo, Dios vestirá a los que posean el cielo por medio de la fe con fino lino y los adornará con muchas joyas para expresar su amor. La gente ama las joyas y se esfuerzan por lucir más hermosos usando diversos adornos de oro. ¿Cuán hermoso será cuando Dios le dé muchas joyas brillantes en el cielo? Uno podría preguntar, ¿para qué necesitamos joyas en el cielo? Las joyas en el cielo representan la gloria de Dios, y la cantidad de joyas que uno recibe como recompensa representa el grado del amor de Dios por esa persona. Hay innumerables clases y colores de joyas en el cielo. Para los doce cimientos de la Nueva Jerusalén, hay zafiro de un color oscuro transparente, la esmeralda de color verde transparente, el rubí de rojo oscuro y el crisolito de verde amarillo transparente. El berilo es de verde azulado que nos trae a la memoria el agua de mar limpia, y el topacio tiene un color anaranjado suave. La crisoprasa es de color verde oscuro semi-transparente, y la amatista tiene un color violeta claro o púrpura oscuro. Aparte de estos, hay muchísimas joyas que tienen y producen hermosos colores tales como el jaspe, cornalina, ónice y jacinto. Todas estas piedras preciosas tienen nombres y significados diferentes, así como las joyas de este mundo. Los colores y los nombres de cada piedra preciosa están combinados para mostrar la dignidad, el honor, el valor y la gloria. Joyas celestiales embellecidas por el poder de la creación Al igual que las piedras preciosas de esta tierra emanan diferentes colores y luces al moverlas en diferentes ángulos, las piedras preciosas en el cielo tienen varias luces y colores, y las piedras preciosas en la Nueva Jerusalén especialmente resplandecen y reflejan luces dobles. Es bastante claro que aquellas piedras preciosas son más hermosas, sin ninguna comparación, de las que se encuentran en esta tierra porque Dios mismo da brillo al mineral con el poder de la creación. Por esta razón el apóstol Juan dijo que la Nueva Jerusalén es como las piedras más preciosas. Además, las joyas en la Nueva Jerusalén emiten luces mucho más hermosas de las que están en las otras moradas porque los hijos de Dios que entren en la Nueva Jerusalén habrán llegado a alcanzar totalmente el corazón de Dios y dado toda gloria a Él. De este modo, tanto el lado interior y el exterior de la Nueva Jerusalén está adornado con muchas clases de joyas hermosas de varios colores. No obstante, estas joyas no son dadas a todos, sino dadas como recompensa de acuerdo a las obras de fe de cada uno en esta tierra. ¿De qué están hechos los muros de la Nueva Jerusalén? Hay una pared exterior y una pared interior. Cada una de ellas está hecha de jaspe y de oro puro, respectivamente. Sin embargo, esto no significa que la pared exterior e interior están separadas, sino que son como dos hojas de papel puestos uno sobre el otro. Si uno mira estas paredes desde afuera de la Nueva Jerusalén, se puede ver jaspe, y si la ve desde adentro verá oro puro. También, las paredes de la Nueva Jerusalén no son simplemente de jaspe, sino que están bellamente diseñadas con modelos que reflejan la sabiduría de Dios. 2. Los muros de la Nueva Jerusalén hechos de jaspe Apocalipsis 21 a 18 nos dice que los muros de la Nueva Jerusalén eran hechos de jaspe. Se puede imaginar cuán majestuosos son los muros de la Nueva Jerusalén los cuales están hechos de jaspe por todos lados. El jaspe representa la fe espiritual. El jaspe que se halla en esta tierra casi siempre es una joya sólida y opaca. Sus colores varían desde verde, rojo, hasta verde-amarillo. Algunos de sus colores se mezclan o algunos tienen manchas. Dependiendo del color, la solidez difiere. El jaspe es relativamente económico y algunos se rompen fácilmente, pero el jaspe celestial hecho por Dios nunca cambia o se rompe. El jaspe celestial tiene un color blanco azulado y es transparente que uno siente que se está viendo a una gran extensión de agua limpia y transparente. Aunque no se le puede comparar con nada de lo que hay en esta tierra, es muy parecido a las brillantes y azules luces del sol que se reflejan en las olas del océano. Este jaspe representa la fe espiritual. La fe es el elemento más esencial y fundamental para llevar una vida cristiana. Sin fe usted uno no puede recibir salvación ni agradar a Dios. Además, sin la clase de fe que puede agradar a Dios, no se puede entrar a la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, la ciudad de la Nueva Jerusalén está edificada en base a la fe, y la joya que puede expresar el color de esta fe es el jaspe. Por esta razón las paredes de la Nueva Jerusalén están hechas de jaspe. Si la Biblia dijera que los muros de la Nueva Jerusalén están hechas con fe, ¿podría la gente entender tal expresión? Por supuesto que no podría entenderse con pensamientos humanos, y sería muy difícil que las personas traten imaginar cuán bellamente está decorada la Nueva Jerusalén. Los muros están bellamente adornados con jaspe. Los muros hechos de jaspe iluminan claramente con la luz de la gloria de Dios y están adornados con muchos modelos y diseños. La ciudad de la Nueva Jerusalén es la gran obra de arte de Dios el Creador y es el lugar de descanso eterno para la mejor cosecha de los seis mil años de la cultivación de la humanidad. ¿Cuán majestuosa, hermosa y resplandeciente debe ser la ciudad? Debemos entender que la Nueva Jerusalén está hecha con la mejor tecnología y equipos cuyos mecanismos no podemos siquiera imaginar. Como expliqué en el capítulo 3, aunque los muros son transparentes, el interior no es visible desde afuera. Sin embargo, esto no quiere decir que las personas dentro de la ciudad se sientan como que si estuviesen encerradas dentro de los muros de la ciudad. Los residentes de la Nueva Jerusalén pueden ver hacia afuera de la ciudad desde adentro y esto da la impresión de que no hubiera paredes. ¡Cuán maravilloso debe ser esto! 3. Hecha de oro puro como el cristal limpio La última parte del versículo en Apocalipsis 21 a 18 dice, La ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. Consideremos ahora las características del oro para ayudarnos a imaginar la Nueva Jerusalén y captar su belleza. El oro puro tiene un valor inmutable. El oro no se oxida en el aire o en el agua. No cambia con el paso del tiempo y no muestra ninguna reacción química a otras substancias. Dios siempre conserva el mismo hermoso resplandor. El oro de este mundo es demasiado suave, así que podemos hacer aleaciones con él. En el cielo, el oro no es tan suave. Además, el oro u otras piedras preciosas en el cielo emiten diferentes colores y tienen diferente consistencia de las joyas que se hallan en la tierra, porque reciben la luz de la gloria de Dios. Incluso en esta tierra, la belleza y valor de las joyas varían de acuerdo a las habilidades y técnicas del artesano. Cuán preciosas y hermosas deben ser las joyas de la Nueva Jerusalén, ya que son retocadas y talladas por Dios mismo. No hay codicia o ambición por los hermosos y finos objetos que están en el cielo. En la tierra la gente tiende a amar las piedras preciosas por su exuberancia y su vana fama, pero en el cielo ellos aman las piedras preciosas espiritualmente porque conocen el significado espiritual de cada una y comprenden el amor de Dios quien preparó y decoró el cielo con hermosas piedras preciosas. Dios hizo la Nueva Jerusalén con oro puro. Pero, ¿por qué Dios hizo la ciudad de la Nueva Jerusalén con oro puro que es limpio como el cristal? Como expliqué antes, el oro puro espiritualmente representa la fe, la esperanza que proviene de la fe, las riquezas, honores y la autoridad. La esperanza que proviene de la fe significa que usted puede recibir salvación, tener esperanza por la Nueva Jerusalén, deshacerse de sus pecados, esforzarse por llegar a santificarse y anhelar las recompensas con esperanza ya que tiene fe en Dios. Por lo tanto, Dios ha hecho esta ciudad con oro puro para que los que entran en ella con intensa y ferviente esperanza estén por siempre llenos de gratitud y felicidad. Apocalipsis 21, 18 nos dice que la Nueva Jerusalén es limpia como el cristal. Esto es para expresar cuán limpia y fina es la vista de la Nueva Jerusalén. El oro en el cielo es limpio y puro como el cristal a diferencia del oro opaco que se encuentra en este mundo. La Nueva Jerusalén es pura y delicada y sin ninguna mancha porque está hecha de oro puro. Por eso fue que el apóstol observó que la ciudad es de oro puro, semejante al cristal limpio. Trate de imaginarse la ciudad de la Nueva Jerusalén hecha de oro puro y fino y muchas clases de hermosas piedras preciosas con muchos colores. Después de aceptar al Señor, consideré el oro y las piedras preciosas como piedras ordinarias y nunca tuve el deseo de obtenerlas. Estaba lleno de esperanza por el cielo y no amaba las cosas de este mundo. Sin embargo, cuando oré para entender las cosas del cielo, el Señor me dijo, en el cielo todo está hecho de hermosas joyas y oro, tú deberías amar estas cosas. El Señor no quiso decir que yo debería empezar a coleccionar oro y piedras preciosas. Por el contrario, tenía que entender la providencia de Dios y el significado espiritual de las joyas y amarlas de la forma en que Dios lo vio encajar. Le animo a espiritualmente amar el oro y las piedras preciosas. Cuando usted ve oro, puede pensar, debo tener una fe como el oro puro. Cuando ve otras diversas joyas, puede tener esperanza por el cielo, diciendo, cuán hermosa será mi casa en el cielo. Lo bendigo en el nombre del Señor para que pueda poseer una casa celestial hecha de oro que nunca cambia y de majestuosas piedras preciosas al obtener fe como oro puro y al avanzar hacia el cielo. Capítulo 5 El significado de los doce cimientos 1. Jaspe. Fe espiritual. 2. Zafiro. Rectitud e integridad. 3. Ágata. Inocencia y amor que todo lo da. 4. Esmeralda. Justicia y limpieza. 5. Ónice. Fidelidad espiritual. 6. Cornalina. Amor ferviente. 7. Crisólito. Misericordia. 8. Verilo. Paciencia. 9. Topacio. Bondad. 10. Crisoprazo. Templanza. 11. Jacinto. Pureza y santidad. 12. Amatista. Belleza y mansedumbre. Apocalipsis 21. 19 a 20. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe. El segundo, zafiro. El tercero, ágata. El cuarto, esmeralda. El quinto, ónice. El sexto, cornalina. El séptimo, crisólito. El octavo, verilo. El noveno, topacio. El décimo, crisoprazo. El undécimo, jacinto. El duodécimo, amatista. El apóstol Juan escribió que los muros de la Nueva Jerusalén estaban hechos de jaspe, el cual representa la fe espiritual, y que la ciudad estaba hecha de oro puro, el cual representa la esperanza que proviene de la fe. También escribió acerca de los doce cimientos detalladamente. ¿Por qué hizo Juan una descripción tan detallada de la Nueva Jerusalén? Dios quiere que sus hijos obtengan vida eterna y fe verdadera al conocer los significados espirituales de los doce cimientos de la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, los siervos de Dios deben entender lo que estos significan por medio de fervientes oraciones y así poder enseñar y guiar correctamente a su rebaño. ¿Pero por qué Dios hizo los doce cimientos con doce piedras preciosas? La combinación de las doce piedras preciosas representa el corazón de Jesucristo y de Dios, la perfección del amor. De este modo, si usted entiende el significado espiritual de cada una de las piedras preciosas, puede fácilmente distinguir cuánto su corazón se asemeja al corazón de Jesucristo y qué tan calificado está para entrar a la Nueva Jerusalén. Examinemos ahora las doce piedras preciosas y sus significados espirituales. 1. JASPE. FE ESPIRITUAL. El jaspe, el primer cimiento de los muros de la Nueva Jerusalén, representa la fe espiritual. La fe espiritual, aquí se refiere a la clase de fe con la cual uno puede creer toda la palabra de Dios en lo profundo de su corazón. Si usted tiene esta clase de fe seguida por obras, se esforzará por estar santificado y avanzará rápidamente hacia la Nueva Jerusalén. La fe espiritual es el elemento más importante en llevar una vida cristiana. Sin fe, no puede ser salvo, recibir respuesta a sus oraciones o tener esperanza en el cielo. La fe espiritual es la base de la vida cristiana. Hebreos 11.6 nos recuerda, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Si usted tiene fe verdadera, creerá en Dios, quien nos da la recompensa, y entonces puede ser fiel, luchar contra el pecado hasta deshacerse por completo de ellos y caminar por el camino angosto. También podrá obrar el bien con fervor y entrará a la Nueva Jerusalén siendo guiado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la fe es la base de una vida cristiana. Así como un edificio no puede estar seguro sin un cimiento firme, usted no puede llevar una vida cristiana correcta sin tener una fe firme. Por eso es que Judas 1.20 nos insta, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. La fe generalmente puede clasificarse en fe espiritual y fe carnal. Mientras que la fe de la carne es la fe solo llena de conocimiento, la fe espiritual es la fe acompañada por obras motivadas de lo más profundo del corazón. Lo que Dios quiere no es la fe de la carne sino la fe espiritual. Si no tiene fe espiritual, su fe no estará acompañada por obras, y no podrá agradar a Dios ni entrar a la Nueva Jerusalén. Por esta razón Dios ha hecho los muros de la Nueva Jerusalén de Jaspe, el cual representa la fe espiritual como el primer cimiento, y quiere guiarnos a la ciudad. Pedro recibió las llaves del reino de los cielos. Consideremos ahora a alguien que tuvo esta clase de fe espiritual. ¿Qué clase de fe tuvo el apóstol Pedro para que su nombre esté inscrito en uno de los doce cimientos de la Nueva Jerusalén? Incluso antes de llegar a ser discípulo, sabemos que Pedro obedeció a Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús le dijo que arroje la red para pescar, él obedeció inmediatamente. Lucas 5.3-6 También cuando Jesús le dijo que traiga un asno y su potrillo, obedeció con fe, Mateo 21.1-7 Pedro obedeció cuando Jesús le dijo que vaya al lago, atrape un pez, y saque una moneda de éste. Mateo 17.27 Además, caminó sobre el agua como Jesús, aunque lo hizo solamente por un momento. Por lo tanto, podemos deducir que Pedro tuvo una fe muy grande. Como resultado, Jesús consideró que la fe de Pedro era verdadera y le dio las llaves del reino de los cielos para que, todo lo que, él atare en la tierra sea atado en los cielos, y todo lo que, él, desatare en la tierra sea desatado en los cielos. Mateo 16.19 Pedro obtuvo una fe perfecta después que recibió el Espíritu Santo, valientemente testificó de Jesucristo, y dedicó su vida por la causa del reino de Dios por el resto de su vida hasta que se convirtió en un mártir. Debemos avanzar hacia el reino de los cielos de la manera que lo hizo Pedro, dar gloria a Dios, y poseer la Nueva Jerusalén teniendo la fe que agrada a Dios. 2. Zafiro, rectitud e integridad El zafiro, el segundo cimiento de los muros de la Nueva Jerusalén, produce un color azul transparente oscuro. Pero, ¿qué es lo que significa el zafiro espiritualmente? Representa la rectitud y la integridad de la verdad misma, la cual está firme contra cualquier tentación o amenaza de este mundo. El zafiro es una piedra que representa la luz de la verdad que puede avanzar firmemente sin cambiar, y al corazón recto, que estima y considera que toda la voluntad de Dios es exacta y precisa. Daniel y sus tres amigos Un buen ejemplo de la rectitud e integridad espiritual en la Biblia se encuentra en Daniel y sus tres amigos. Daniel no se comprometió con nada que estuviera en desacuerdo con la integridad que agrada a Dios, así fuese una orden de su rey. Daniel se aferró a su rectitud delante Dios hasta que fue puesto en la cueva de los leones. Dios se agradó mucho de la integridad de la fe de Daniel que lo protegió enviando ángeles para cerrar la boca de los leones, y le permitió glorificar a Dios grandemente. Daniel 3, 16 a 18 dice que los tres amigos de Daniel también se aferraron a la fe teniendo corazones rectos, hasta que fueron arrojados en el horno de fuego. A fin de no cometer el pecado de adorar ídolos, valientemente confesaron delante del rey lo siguiente. Oh Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Al final, aunque habían sido puestos en un horno siete veces más caliente de lo normal, los tres amigos de Daniel no se quemaron en lo más mínimo porque Dios estaba con ellos. Lo asombroso fue que ni siquiera un cabello de sus cabezas se chamuscó y no tenían ningún olor a fuego. El rey que fue testigo de todo esto terminó confesando, no hay otro Dios que pueda librar como éste, dio gloria a Dios, y ascendió a los tres amigos de Daniel. Daniel 3, 29 a 30 Para entrar a la Nueva Jerusalén, debemos tener un corazón recto que el zafiro, el segundo cimiento, simboliza. A no ser que tengamos corazones rectos como Daniel y sus amigos, no podremos entrar a la Nueva Jerusalén, aunque sí podemos entrar al cielo teniendo la suficiente fe para recibir salvación. Debemos pedir con fe, sin dudar nada. Santiago 1, 6 a 8 nos dice lo mucho que Dios aborrece los corazones que no son rectos. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si no tenemos corazones rectos, sino que dudamos de Dios aunque sea un poco, somos de doble ánimo. Y los que dudan están propensos a ser fácilmente sacudidos por las tentaciones de este mundo porque son descuidados y tienen engaño en sus corazones. Asimismo, los que son de doble ánimo no pueden ver la gloria de Dios porque no pueden demostrar su fe ni obedecer. Por esta razón se nos recuerda, no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Poco después de fundar mi iglesia, mis tres hijas casi se mueren a causa del monóxido de carbono, el cual es muy venenoso. Sin embargo, no me preocupé en lo absoluto y no pensé en llevarlas al hospital porque puse mi confianza totalmente en el Dios Todopoderoso. Simplemente fui al santuario, me arrodillé y oré en agradecimiento. Después de eso, oré en fe, te ordeno en el nombre de Jesucristo. Gas venenoso, fuera. Entonces mis hijas, que habían estado inconscientes, se pusieron de pie inmediatamente una por una mientras oraba por ellas. Una gran cantidad de miembros de la iglesia que fueron testigos de esto se quedaron muy sorprendidos y se gozaron, y glorificaron a Dios en gran manera. Si tenemos la fe que nunca se compromete con este mundo y corazones rectos que agradan a Dios, podemos glorificar a Dios inmensamente y llevar vidas bendecidas en Cristo. 3. Ágata. Inocencia y amor que todo lo da. Ágata. El tercer cimiento de los muros de la Nueva Jerusalén simboliza espiritualmente a la inocencia y al amor que todo lo da. Esta es una clase de amor que nunca pide nada a cambio si es por el reino de Dios y su justicia. Si uno tiene este tipo de amor, estará contento solo con el hecho de amar a los demás en cualquier clase de situación y no buscará nada a cambio. Es porque el amor espiritual no busca su propio beneficio sino solamente el bien de los demás. Con el amor en la carne, sin embargo, uno se sentirá vacío, triste y apesadumbrado si no se le retribuye amor de parte de los demás porque esta clase de amor es en esencia egoísta. Por lo tanto, una persona que tenga amor en la carne sin el amor que se sacrifica puede al final llegar a odiar a los demás o convertirse en enemigo de aquellos con quien antes se relacionaba muy de cerca. Por esta razón, tenemos que entender que el verdadero amor es el amor de Dios, quien amó a toda la humanidad y llegó a ser un sacrificio expiatorio. El amor que todo lo da el cual no busca nada a cambio. Nuestro Señor Jesús, siendo en forma de Dios, se despojó y se humilló a sí mismo y vino a la tierra en carne para salvar a toda la humanidad. Nació en un establo y fue puesto en un pesebre para salvar al ser humano que sin Dios es semejante a un animal y llevó una vida sin lujos ni comodidades para redimirnos de la pobreza. Jesús sano a los enfermos, fortaleció al débil, dio esperanza al que no la tenía e hizo amistad con los desamparados. Nos mostró sólo lo bueno y el amor pero por esa razón fue escarnecido, azotado y al final crucificado, llevando la corona de espinas en su cabeza, por gente perversa que no entendía que Él había venido como nuestro Salvador. Jesús, incluso al estar padeciendo a causa del terrible dolor de la crucifixión, oró a Dios el Padre con amor por aquellos que se burlaron de Él y lo crucificaron. Él fue sin mancha e inmaculado, pero se sacrificó por los seres humanos siendo pecadores. Nuestro Señor mostró este amor de sacrificio a toda la humanidad y quiere que todos se amen unos a otros. De modo que, nosotros, que hemos recibido esta clase de amor del Señor, no deberíamos anhelar o esperar nada a cambio si verdaderamente amamos a los demás. Ya que conozco el amor de Dios, nunca he odiado o deseado el mal para nadie a pesar de que fui traicionado muchas veces. Incluso aquellos que una vez recibieron la gracia de Dios abandonaron la iglesia, dieron falsos testimonios, fomentaron rumores y obraron el mal, sin embargo, los amé y oré por ellos sinceramente. Cuando ayudé a los necesitados, nunca busqué nada a cambio. Hice sacrificio en términos de tiempo, energía y recursos porque estaba motivado por un amor genuino y compasión por aquellos que estaban en necesidad, no con la intención de recibir reconocimiento o algo a cambio. Asimismo, solamente cuando nos sacrificamos y damos incondicionalmente sin querer nada en retorno, podemos compartir el verdadero amor que el ágata simboliza. Puesto que Jesús tenía esta clase de amor verdadero y un corazón que se sacrifica, pudo amar incluso a Judas Iscariote hasta el fin, aunque sabía muy bien que éste lo traicionaría al final. Felipe recibió el poder de Dios juntamente con el amor de sacrificio. Un excelente ejemplo en la Biblia de una persona que tuvo pureza y el amor que se sacrifica que el ágata simboliza es Felipe. Hechos 8, 5-8 nos provee una información detallada de él. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Durante los días de la iglesia primitiva, Felipe llevó a cabo señales y maravillas en el pueblo aunque era solamente un diácono. Este poder sólo puede ser dado de parte de Dios a aquellos que han llegado a ser santos al despojarse de su maldad, alcanzando el amor y la rectitud en sus corazones y obedeciendo completamente su voluntad. Pero, ¿cómo pudo Felipe recibir este poder de Dios? Hechos 8, 26-40 relata un incidente en el cual un ángel del Señor le dijo a Felipe, Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Él simplemente obedeció el mandato sin pensar si era razonable o no. Se encontró con un eunuco etíope como Dios lo había planeado, lo despertó con un poderoso mensaje, como resultado su vida cambió y se bautizó. Al final este eunuco regresó a su país y esparció el Evangelio. Asimismo, Felipe pudo escuchar la voz del Espíritu Santo porque se había despojado de todo lo malo en su corazón y alcanzó el amor y la justicia de Dios. Por esta razón Felipe pudo manifestar el gran poder de Dios aunque era sólo un diácono. Además, por el testimonio de Felipe, incluso su familia dio buen fruto amando a Dios en gran manera. Hechos 21-9 nos dice, Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. El Espíritu Santo, sin duda, dio a Felipe y al resto de su familia. También debemos recibir el poder de Dios teniendo pureza y amor de sacrificio, alcanzar su reino y justicia a cabalidad y glorificar en gran manera a Dios. 4. Esmeralda, justicia y limpieza La esmeralda, el cuarto cimiento de los muros de la Nueva Jerusalén, es verde y simboliza la belleza y el delicado verdor de la naturaleza. La esmeralda, la cual era usada como el primer medio de decoración en la historia humana, espiritualmente simboliza la justicia y limpieza y representa el fruto de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Efesios 5-9 La justicia que Dios aprueba es despojarse de los pecados, obedecer plenamente los mandamientos que se hallan en la Biblia, purificarse de toda clase de cosas malas, ser fiel en todas las áreas de su vida y otras cosas parecidas. Además, buscar el reino de Dios y su justicia de acuerdo a la voluntad de Dios, no desviarse de la verdad, permanecer firme estando en lo correcto, y todo lo demás pertenece a la justicia reconocida por Dios. No importa cuán dóciles y buenos podamos ser, no produciremos el fruto de la luz a menos que seamos justos. Imagínese que alguien aprieta a su padre por el cuello y le insulta a pesar de ser inocente. Si usted no hace nada y simplemente mira cómo sufre su padre, no podemos llamar la verdadera justicia, no se puede decir que está cumpliendo su deber como un hijo hacia su padre. Por lo tanto, la bondad sin justicia no es bondad espiritual a la vista de Dios. ¿Cómo puede una mente engañosa e indecisa ser buena? Por el contrario, tampoco la justicia sin bondad puede ser justicia a los ojos de Dios sino sólo a la vista de uno mismo. La justicia y limpieza de David Joab, un comandante del ejército del rey David, comisionó a Abner, quien había desertado, como un espía y lo mató porque Abner había matado a su hermano menor a Zahel en la batalla de Gideon, segunda de Samuel 3, 22 a 30. Joab cometió asesinato con su propia justicia para vengar la muerte de su hermano. Además, aunque David había ordenado a Joab no matar a su hijo Absalón, quien había traicionado al rey y usurpado su trono, Joab brutalmente mató a Absalón siguiendo su propia justicia, segunda de Samuel 18, 9 a 15. Joab no pudo actuar de acuerdo a la justicia de Dios porque le faltaba la bondad en su corazón. Sin embargo, el rey David, quien tenía un buen corazón, lloró por su hijo cuando murió a pesar que éste lo había traicionado e incluso trató de matar al mismo David, segunda de Samuel 18, 33. David no actuó de acuerdo a su propia justicia sino que actuó en bondad en todo. Además, antes que asumiera el trono, David tuvo dos oportunidades para matar al rey Saúl, quien había estado tratando de matarlo. Sin embargo, ni una sola una vez David actuó injustamente. Primera de Samuel 24, 4 y Primera de Samuel 26, 8 a 12. Produciendo el fruto de la luz Dios quiere que tengamos bondad y justicia como David. A la misma vez, Dios quiere que cultivemos la bondad y la justicia hasta que produzcamos el fruto de luz en la verdad. La verdad no engaña o cambia en ninguna clase de situación, sino que cumple lo que promete. Ya que David había amado sinceramente a Jonatán, hijo del rey Saúl, después de la muerte de Jonatán David averiguó información de su hijo, le devolvió su tierra y le permitió comer siempre a la mesa del rey, segunda de Samuel 9, 7. David llevó a cabo la bondad y justicia en su corazón con verdad y firmeza. Puesto que conozco la voluntad de Dios desde lo profundo de mi corazón, todavía estoy sirviendo a muchas personas de quienes recibí bendición y mi actitud nunca cambiará hasta que el Señor regrese. Entre tales personas, estoy particularmente agradecido a los que me guiaron a conocer a Dios y me ayudaron en el crecimiento de la fe y nunca podría olvidar su buena conducta y respeto hacia mí. De igual manera, podemos llevar fruto de luz en abundancia que consiste en toda bondad, justicia y verdad solamente cuando nuestros corazones sean íntegros. De este modo, la esmeralda, el cuarto cimiento, representa el fruto de la luz y produce el color de la justicia de la cual Dios se agrada. 5. Ónice. Fidelidad espiritual. Ónice, el quinto cimiento de los muros de la Nueva Jerusalén, espiritualmente simboliza la fidelidad. Aquí, fidelidad se refiere no solamente a llevar a cabo los deberes y responsabilidades dadas por Dios, sino también a llevar a cabo todo usando nuestras habilidades al máximo y esforzándonos con entusiasmo en cada tarea la cual nos es asignada. Sin embargo, llevar a cabo nuestras obligaciones como esposo, esposa o hijos no es considerado ser fiel, porque tales responsabilidades son las más fundamentales de todas. Tampoco puede ser considerado, ser fiel, hacer algún buen trabajo como un obrero al cual se le paga por hacerlo. Como Moisés quien fue fiel en toda la casa de Dios La fidelidad desde el punto de vista de Dios equivale a cumplir con nuestras obligaciones con todo nuestro corazón, mente, esfuerzo, y vida y ser fiel en toda la casa de Dios en nuestras respectivas posiciones o cargos. Para ser fiel, debemos tener justicia porque no podemos sacrificarnos sin tener corazones rectos y justos. Moisés fue un profeta reconocido por Dios a un grado tal que Dios hablaba con el cara a cara. Moisés llevó desempeño todos sus deberes y obligaciones totalmente hasta lograr las cosas que Dios había ordenado, no dando mucha importancia a sus propias adversidades o dificultades. El pueblo de Israel siguió quejándose y desobedeciendo cuando enfrentaron un poco de dificultades incluso después de haber visto y experimentado las maravillas y señales de Dios, pero Moisés constantemente los guió en fe y amor. Aun cuando Dios se enojó con el pueblo de Israel a causa de sus pecados, Moisés no se apartó de ellos sino que por el contrario pedía a Dios que los perdonase. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito, Éxodo 32, 31 a 32. Él ayunó a favor del pueblo, arriesgando su propia vida, y fue fiel más de lo que Dios esperaba que sea. Por eso es que Dios reconoció y reafirmó de Moisés, diciendo, No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Números 12-7 Amar a Dios con todo nuestro corazón es dar todo de nuestros corazones. No debemos amarle sólo con ciertas partes de nuestros corazones que podamos dar fácilmente, debemos amarle también con las partes de nuestros corazones que no podamos dar tan fácilmente. Asimismo, si hacemos que nuestros corazones sean íntegros, llevamos a cabo nuestras obligaciones y responsabilidades con todo nuestro esfuerzo, y actuamos con el corazón de Jesucristo, podremos ser fieles en toda la casa de Dios. Ser fieles hasta la muerte Además, la fidelidad que el Oni se simboliza es ser fiel aún hasta la muerte como está escrito en Apocalipsis 2-10. Ello es posible solamente cuando amamos primero a Dios. Es dar todo nuestro tiempo y dinero, e incluso nuestra vida haciendo más de lo que se nos pide hacer con todo nuestro corazón y mente. En tiempos antiguos, había criados leales que atendían al rey y eran fieles a su nación, incluso hasta el punto de sacrificar sus propias vidas. Si el rey era un tirano, sus siervos verdaderamente leales le aconsejaban seguir el camino recto, incluso si esto pudiera fácilmente haber resultado en sacrificar sus vidas. Ellos pudieron haber sido exiliados o condenados a muerte, pero fueron fieles porque amaban al rey y a la nación a pesar que ese amor tuviese que demandar sus vidas. Debemos amar a Dios primero para poder hacer más de lo que se nos pide, en la manera en que esos criados fieles dieron sus vidas por su nación y de la forma que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios hasta llevar a cabo el reino de Dios y su justicia. Como resultado, hemos de santificarnos rápidamente y ser fieles en toda la casa de Dios para que tengamos las condiciones para entrar a la Nueva Jerusalén. 6. Cornalina, amor ferviente. La cornalina tiene un color rojo transparente y simboliza al sol radiante y resplandeciente. Es el sexto cimiento de los muros de la Nueva Jerusalén y espiritualmente simboliza la pasión, entusiasmo y amor ferviente en llevar a cabo el reino de Dios y su justicia. Es el corazón para fielmente ejecutar las tareas y obligaciones que nos han sido asignados con toda nuestra fuerza. Diferentes niveles del amor ferviente. Hay muchos niveles de amor y, por lo general, puede ser dividido en amor espiritual y amor de la carne. El amor espiritual nunca cambia y es dado de parte de Dios, pero el amor de la carne cambia fácilmente principalmente porque es egoísta. Sin importar cuán verdadero sea el amor de la gente del mundo, nunca puede ser amor espiritual, el cual es el amor del Señor que sólo puede ser adquirido en la verdad. Además, no podemos tener al amor espiritual inmediatamente después de llegar a conocer la verdad. Podemos obtenerlo solamente después de asemejarnos al corazón de Dios. ¿Tiene usted este amor espiritual? Puede examinarse con la definición del amor espiritual que se encuentra en Primera de Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primera de Corintios 13, 4 a 7 Por ejemplo, si somos pacientes pero egoístas, o no nos enojamos fácilmente pero somos toscos y rudos en nuestro trato, aún no tenemos el amor espiritual del cual Pablo escribe, no nos debe faltar ninguna de estas cosas para tener el verdadero amor espiritual. Por otra parte, si aún tiene el sentimiento de soledad o se siente vacío, aunque cree que tiene amor espiritual, esto sucede porque ha querido recibir algo a cambio sin darse cuenta de ello. Su corazón todavía no ha sido lleno de la verdad del amor espiritual completamente. Por otra parte, si está lleno del amor espiritual, nunca se sentirá solitario o vacío, sino que siempre estará contento, feliz y agradecido. El amor espiritual se regocija en dar, mientras más de, más alegre, agradecido y gozoso estará. El amor espiritual se regocija en darse a sí mismo. Romanos 5, 8 nos dice, Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios ama tanto a Jesús, su Hijo unigénito, porque Jesús es la verdad misma que refleja con precisión y exactitud a Dios mismo. Sin embargo, Él dio a su único Hijo como un sacrificio expiatorio. ¡Cuán grande y precioso es el amor de Dios! Dios demostró su amor por nosotros al sacrificar a su único Hijo. Por esta razón es que en primera de Juan 4, 16 se lee, Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. A fin de entrar a la Nueva Jerusalén, debemos tener el amor de Dios con el cual podamos sacrificarnos, y el cual se regocija a nadar de modo que podamos producir la evidencia que da testimonio que nuestra vida está en Dios. El amor ferviente del apóstol Pablo por las almas En la Biblia tenemos un buen ejemplo en el apóstol Pablo, quien combinó su entusiasmo con el amor correctamente para obtener el amor ferviente. Pablo confesó en Romanos 9, 3, Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Aquí, hermanos, se refiere al pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Ya que Pablo tenía amor espiritual, pudo confesar que incluso estaba dispuesto a ir al infierno si eso pudiera salvar al pueblo de Dios. Asimismo, no pedir nada a cambio hasta el punto de sacrificar nuestras propias vidas es el amor espiritual dado por Dios. El amor espiritual nunca cambia y se hace cada vez más intenso con el paso del tiempo. Nunca cambia porque no busca lo suyo, sino sólo busca el beneficio de los demás. Por lo tanto, debemos despojarnos del amor de la carne y esforzarnos por obtener el amor espiritual de Dios, quien sacrificó a su único Hijo, y el amor del Señor que obedeció y dio su propia vida. Lo bendigo en el nombre del Señor para que pueda salvar muchísimas almas con amor ferviente simbolizado por la cornalina de la manera que el apóstol Pablo lo hizo y entre a la Nueva Jerusalén. 7. Crisólito. Misericordia. El crisólito, el séptimo cimiento de los muros de la Nueva Jerusalén, es una piedra preciosa transparente o semitransparente que emite un color amarillo, verde, azul, rosado o parece a veces completamente transparente. ¿Qué simboliza el crisólito espiritualmente? Representa a la misericordia actuando en la verdad que puede perdonar incluso a los que no pueden ser comprendidos ni perdonados. Es el corazón de Jesucristo que no odia ni detesta a nadie, sino que sólo comprende, tolera y muestra misericordia a todos. La misericordia es odiar el pecado pero no a la persona en quien se encuentra el pecado, además es comprensiva y muestra cordialidad y buen trato a los demás. Un corazón que puede perdonar todo en la verdad. Aunque Jesús sabía que Judas Iscariote lo traicionaría, nunca odió a Judas sino que lo amó hasta el fin. Además, aunque Jesús fue crucificado sin tener ningún pecado, nunca odió a nadie sino que por el contrario oró y pidió el perdón de aquellos que lo condenaron. ¿Y qué hay de Esteban? Mientras estaba siendo apedreado hasta la muerte por personas malvadas, él se arrodilló y oró a Dios motivado por amor y pidió por su perdón. Hoy en día, muchas personas son rápidas para señalar con su dedo en disputa y odio si alguien comete un error o comete un pecado. No obstante, los que tienen corazones misericordiosos tendrán misericordia de esa persona que es rechazada y lo tratarán bien para fortalecerlo y animarlo. Ya que David fue un hombre con un corazón misericordioso, no mató al rey Saúl con sus propias manos, a pesar que sabía que el rey ya había sido desechado por Dios. Cuando el rey Saúl murió, leemos que David rasgó sus ropas, se lamentó y ayunó. Este hermoso acto fue motivado por un corazón misericordioso como el del Señor que tiene misericordia incluso de los enemigos. Tenemos que destruir nuestra propia justicia. Pero, ¿cuál es la razón por la cual muchas personas no tienen misericordia? Esto sucede porque muchas de esas personas son egoístas y se consideran muy justos, abrumados por una mentalidad deshonesta, la cual les dictamina que siempre están en lo correcto en todo. Suponga que está a cargo de una tienda. ¿Cómo se sentiría en su corazón cuando una tienda junto a la suya parece estar teniendo más éxito que la suya? Si usted se queja, diciendo, ¿por qué esa tienda está vendiendo tanto? Ojalá que se vaya a otro sitio. No se puede decir que usted tiene un corazón bueno o misericordioso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer para tener un corazón misericordioso? Tiene que sacar su egoísmo, el cual le dice que su tienda tiene que ser mejor de la de su vecino, competidor. También tiende que hacer pedazos sus conceptos de sus propios pensamientos y aprender las cosas buenas de la otra tienda para que las dos tiendas mejoren. Si ama a sus vecinos, tiene misericordia, se regocija con los demás, y tiene un buen corazón que quiere que otros sean prosperados también, entonces sin duda alguna será bendecido en abundancia porque Dios derramará su amor y bendiciones sobre usted. Como pastor, me deleito al ver o escuchar de una iglesia cuya cantidad de miembros está creciendo considerablemente, aunque mi propia iglesia no esté creciendo como ellos o tan rápidamente. Oro por esa iglesia de todo corazón, pidiéndole a Dios que las iglesias de Dios despierten grandemente y que los pastores sean amados por ti. Cuando muchas almas son salvas por medio de otras iglesias y el reino de Dios y su justicia avanzan, Dios se regocija en eso. Por eso es que puedo estar alegre como si yo mismo estuviera dando gloria a Dios. Asimismo, sólo cuando abandonemos todo nuestro egoísmo y nuestra propia justicia, y lleguemos a entender a los demás, podremos alcanzar el corazón misericordioso. La compasión de la carne y la misericordia espiritual Por otra parte, si sólo damos y damos sin restricciones, no puede ser considerado misericordioso. Al hacer esto a veces, podríamos ocasionar que otros se pierdan la oportunidad de esforzarse para obtener lo que necesitan, o llevarlos por mal camino por medio de prácticas que no están en acuerdo con la senda recta a la vista de Dios. Si los padres sobreprotegen a sus hijos, éstos se volverán engreídos e incluso podrían llegar a ser un gran problema para la sociedad. Si los padres hacen todo lo que sus hijos quieren desde los primeros días de su vida, ¿en qué se convertirán? Serán incompetentes, buscando siempre confiar en sus padres en todo, o rebeldes con quejas porque no pueden hacer todo como a ellos les place. Además, si ayudamos a alguien que es demasiado flojo para el trabajo aunque está sano físicamente, o prestamos ayuda a un individuo que ha perdido su riqueza a causa de la bebida y las apuestas no sería correcto a la vista de Dios, y esto no puede ser considerado misericordioso. Ayudar a tales individuos sólo acarrea más dificultades, hará que confíen más en otros de modo que se harán aún más incapaz e incompetente en conducir sus propias vidas. No obstante, debemos ayudar, con corazones misericordiosos, a todos los que batallan contra la pobreza a causa de enfermedades, o ayudar a los que aún están atrapados en la pobreza a pesar de sus grandes esfuerzos. Pero, ¿qué debemos hacer con una persona que está sufriendo una prueba a causa de su desobediencia a la palabra de Dios? El profeta Jonás desobedeció a la voluntad de Dios de salvar al pueblo de Nínive, y huyó a Tarsis, pero se encontró con una violenta tormenta. Los marineros a bordo quienes se enteraron que la tormenta era el resultado de la desobediencia de Jonás, tuvieron que arrojarlo al mar. Sin embargo, los marineros querían ayudar a Jonás motivados por la compasión de la carne, y encontraron aún mayor dificultad. Perdieron toda su riqueza en la violenta tormenta porque habían ayudado a Jonás, quien había desobedecido a Dios, Jonás I. Ayudar a Jonás no fue un acto de misericordia, sino igual que desobedecer la voluntad de Dios. Sin embargo, ayudar a los que están soportando dificultades dentro de la providencia y permiso de Dios, es un acto misericordioso y Dios recompensará con bendiciones. Por ejemplo, los que siguieron a Daniel mientras estaba en pruebas dentro de la providencia de Dios, llegaron a ser siervos fieles de David, y recibieron honor y gloria delante de Dios. Por lo tanto, antes de mostrar nuestra misericordia, debemos primero pensar si nuestra obra es correcta a la vista de Dios. Un corazón misericordioso que todo lo tolera. ¿Cuál es entonces la diferencia entre amor y misericordia? El amor espiritual es sacrificarse a uno mismo sin buscar sus propios intereses o beneficios, y no querer nada a cambio, mientras que la misericordia pone más énfasis en el perdón aún para los que no pueden ser comprendidos o amados. La misericordia no odia o desprecia a nadie sino que fortalece y conforta a los demás. Si usted tiene esta clase de corazón cálido, no señalará las faltas y errores de los demás, sino que por el contrario los aceptará para así lograr una buena relación y compañerismo con ellos. Pero, ¿cómo hemos de actuar hacia las personas malvadas? Debemos recordar que una vez todos fuimos malvados también, pero llegamos a conocer a Dios porque alguien nos guió a la verdad mostrándonos amor y perdón. También, cuando nos relacionamos con personas que practican la mentira, muchas veces nos olvidamos que nosotros también mentíamos en busca de nuestro propio beneficio antes de creer en Dios. En vez de evitar a tales personas, debemos tratarlos con misericordia para que puedan también volverse de sus malos caminos. Solamente cuando los entendamos y les mostremos aceptación y amor, podrán ser cambiados y llegarán a los caminos de Dios y podrán entender lo que es la verdad. Asimismo, la misericordia es tratar a todos de la misma forma y sin prejuicios, no ofender a nadie, y tratar de comprender todo en una buena manera ya sea que esto a usted le guste o no. Por lo tanto, le animo a que produzca frutos de misericordia que el crisólito, el séptimo cimiento de los muros de la Nueva Jerusalén, simboliza. 8. Berilo, paciencia El berilo, el octavo cimiento de los muros de la Nueva Jerusalén, tiene un color azul o verde oscuro y nos recuerda del azul del mar. ¿Qué simboliza espiritualmente el berilo? Simboliza la paciencia en todo aspecto por llevar a cabo el reino de Dios y su justicia. El berilo representa la perseverancia en amar, aun a los que lo persiguen, maldicen y odian sin odiar, altercar o luchar contra ellos. Santiago 5.10 nos surge. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Podemos cambiar a otros cuando seamos pacientes con ellos. La paciencia como un fruto del Espíritu Santo y como fruto del amor Podemos leer acerca de la paciencia como uno de los nueve frutos del Espíritu Santo en Gálatas 5 y como un fruto del amor en Primera de Corintios 13. ¿Hay diferencia entre la paciencia como un fruto del Espíritu Santo y la paciencia como un fruto del amor? Por una parte, la paciencia como un fruto del amor se refiere a la paciencia que se requiere para soportar cualquier tipo de disensiones, tal como ser paciente con los que lo insultan o al enfrentar muchas clases de adversidades en la vida diaria. Por otra parte, la paciencia como un fruto del Espíritu Santo se refiere a la paciencia en la verdad y a la paciencia delante de Dios en todo. Por lo tanto, la paciencia como un fruto del Espíritu Santo tiene un significado más amplio, que incluye la paciencia en asuntos personales y asuntos que se relacionan con el reino de Dios y su justicia. Diferentes clases de paciencia en la verdad La paciencia puede ser dividida en tres categorías, la primera de las cuales es la paciencia entre Dios y los seres humanos. Así como un agricultor siembra y cuida del fruto con paciencia para obtener una buena cosecha, tenemos que ser pacientes para despojarnos de los atributos de la carne y para obtener atributos espirituales. Lo mismo pasa al recibir las respuestas a nuestras oraciones. Si oramos a Dios, tenemos que esperar su respuesta con paciencia. El tiempo que tarda en recibir la respuesta es diferente de la forma en que Dios da las lluvias en la primavera y en el invierno. Así que tenemos que estar firmes y seguir orando hasta recibir la respuesta. En segundo lugar, también está la paciencia para con las personas. Esto se refiere a la paciencia humana con la cual nos entendemos unos a otros, aceptamos las faltas, imperfecciones y errores de los demás, y perdonamos y damos la razón a los demás cada vez que nos encontramos en diferentes situaciones con los demás. Por ejemplo, si la gente le maldice y le persigue cuando les predica el Evangelio, muchos de ustedes fácilmente dejarían de predicarles y tratarían de evitar cualquier tipo de posteriores amistades con ellos. No obstante, si muestra paciencia y sigue predicando el Evangelio respaldado en sus oraciones y mostrando amor, Dios obrará en todas las cosas para bien. En conclusión, poder ser paciente incluso con los que lo insultan y persiguen es lo que llamamos la paciencia para con las personas. En tercer lugar, está la paciencia para cambiar su corazón. A menudo vemos que mientras más maldad tengamos en nuestros corazones, nos es más difícil ser pacientes. A fin de ser transformados en un hombre de Dios, tenemos que cambiar nuestros corazones en espíritu con paciencia. Sin embargo, la gente tiene diferentes formas de ser paciente. Algunas personas cuando enfrentan situaciones adversas tratan de soportar con los dientes apretados y estremeciéndose de cólera, otros tratan de reprimir la ira interiormente, y aún otros usan sustancias como el alcohol esperando así olvidarse de los problemas. Algunos se mantienen indiferentes y no hablan por un largo tiempo, mientras que otros simplemente dan vuelta sin rumbo para encontrar la respuesta. No obstante, todas estas personas están tratando de ser pacientes teniendo intenciones malignas en sus corazones. Ya que a menudo nos encontramos intentando ser pacientes teniendo el mal, hemos de darnos cuenta que tenemos muchos atributos carnales en nuestros corazones, y debemos examinar cuánto del ego carnal, formado en la mentira y la falsedad, hemos estado alimentando dentro de nosotros. Si no tuviéramos el mal en nosotros, el término paciencia no sería necesario. De la misma manera, si solamente tuviéramos amor, perdón y comprensión, no habría espacio para la paciencia. Por esta razón, Dios nos dice que seamos pacientes en despojarnos del mal en nuestros corazones. Cuando tenemos la paciencia y vivimos en la verdad nos despojamos de la naturaleza pecaminosa tales como el odio o el enojo, y los reemplazamos con la bondad y la verdad, para producir completamente el fruto de la paciencia. Pero, ¿cuál es el significado de la paciencia que el verilo simboliza espiritualmente? Es la clase de paciencia en la cual la palabra paciencia no es necesaria. De hecho, Dios, quien es la bondad y amor mismo, no necesita ser paciente. No obstante, Él nos dice que es paciente con nosotros para ayudarnos a entender el concepto de paciencia. Tenemos de entender que mientras más atributos tengamos con los cuales necesitamos ser pacientes bajo ciertas circunstancias, más maldad delante de Dios tenemos en nuestros corazones. Si no tenemos nada que se necesite que tengamos paciencia después de lograr el fruto perfecto de la paciencia, siempre estaremos felices, escucharemos solamente las buenas noticias en todo lugar, y nos sentiremos tan livianos en nuestros corazones como si estuviéramos caminando sobre las nubes. Por lo tanto, así como un agricultor puede cosechar abundantes frutos solamente con la paciencia, deberíamos producir abundante fruto de paciencia con resistencia y perseverancia y entrar en la Nueva Jerusalén. 9. Topacio. Bondad. El topacio, el noveno cimiento de los muros de la Nueva Jerusalén, es una piedra de un color transparente combinado de rojo-naranja. Pero, ¿cuál es el significado espiritual del topacio? Simboliza la bondad. La bondad se manifiesta en el corazón honesto y sincero que se despoja de toda clase de pecados y maldad, y busca la hermosa verdad en el Espíritu Santo. Es el corazón de Cristo que no contiende o grita, sino que obra lo bueno, y cuya voz nadie escuchará en las calles. Por consiguiente, la bondad simbolizada por el topacio, es una habilidad para producir un olor agradable que brota de un corazón dócil y puro. La bondad produce hermosos aromas de un corazón puro. De acuerdo con el diccionario, pureza es la condición o calidad de ser puro, libre de cualquier cosa que degrada, contamina o corrompa, etc. El mismo diccionario define, puro como libre de cualquier cosa de una clase diferente, inferior o contaminada, libre de substancias extrañas. Sin embargo, la definición de Dios de la pureza es mostrar la mansedumbre con obras. Ejemplos de personas con corazones puros en la Biblia son Abraham, Job y Naamán. Incluso en este mundo, a aquellos cuyas obras son virtuosas los llamamos puros. Sin embargo, el día de hoy es muy difícil encontrar virtud puesto que este mundo está lleno de pecado, y las personas actúan con engaño y se engañan los unos a los otros porque ya no queda mucha pureza. Incluso en esta situación, sin embargo, los que son puros y virtuosos tienen cualidades puras y honestas, no sacan a relucir pensamientos o malas palabras, y son moderados y ordenados en sus vidas, pero si una persona apunta su dedo a alguien y habla malas palabras motivado por el enojo, no podemos llamarle virtuoso. Como Filipenses 2, 14 a 15 nos insta, Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarse en el mundo. Los que son puros no se quejan o discuten incluso cuando encuentran inconvenientes, y no devuelven ningún mal por mal. Todos sus pensamientos están llenos de bondad, y aceptan todo contemplanza y moderación. Conciencia y bondad espiritual La gente tiene normas en sus vidas que están formadas por lo que han visto, oído, y han sido enseñados desde su nacimiento. A esto le llamamos conciencia. En la misma forma, también las personas espirituales tienen conceptos básicos que resultan del Espíritu Santo, y a esto le llamamos bondad espiritual. Debemos poder distinguir la conciencia que es la bondad en la carne de la bondad espiritual. De vez en cuando, usted podría preguntarse, «Estoy viviendo en la bondad pero, ¿por qué no soy bendecido?», debe considerar si ha actuado o no motivado por la bondad en la carne en base a sus propios conceptos. Antes me llamaban, alguien que podía vivir sin ley. Después que acepté a Jesucristo y miré mi vida pasada comparada con la verdad, sin embargo, me sentí muy avergonzado. Mi conciencia y normas de bondad no eran una verdadera bondad. Cuando fui confrontado a la luz de la verdad, la mayor parte de las cosas que había pensado, visto, oído y hablado eran malas en su naturaleza, e incluso mi conciencia, la cual yo creía que era buena no era buena en lo más mínimo. Las personas tienen diferentes clases de conciencia, y no podemos decir que sean verdaderas. Sin embargo, la bondad espiritual tiene las normas de la verdad, así que es la verdad. La bondad de Jesús Mateo 12, 19 a 20 nos dice cuán bueno era el corazón de Jesús. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. La frase, hasta que saque a victoria el juicio, enfatiza que Jesús sobró solamente con un buen corazón en todo el proceso de la crucifixión y resurrección, dándonos victoria con su gracia de salvación. Ya que Jesús tuvo bondad espiritual, nunca ofendió o disputó con nadie. Aceptó todo con la sabiduría de la bondad espiritual y con palabras de verdad, aun cuando encontró situaciones desagradables y aparentemente inaceptables. Además, Jesús no se opuso a los que trataron de matarlo ni intentó explicar y probar su inocencia. Dejó todo a Dios y llevó a cabo todo con su sabiduría y verdad mostrando la bondad espiritual. Para poseer la verdadera bondad Santiago 1, 19 a 20 nos dice, Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nos damos cuenta cuán importante es tener bondad al alcanzar la justicia de Dios. La bondad se refiere a un buen corazón, y la ira es lo opuesto. Enojarse es perverso y rencoroso. Jesús hizo sólo cosas buenas por las personas porque Él es la bondad misma. Sin embargo, los que estaban celosos de Jesús lo calumniaron en muchas formas y obraron el mal en contra de Él. Jesús no les hizo frente o altercó con ellos, sino que por el contrario trató de hacerles ver sus faltas con palabras buenas y amables, o a veces se apartaba de ellos. Él llevó a cabo todas sus obras en paz. Con mucha frecuencia el día de hoy, vemos personas gritando a otros y dañando los sentimientos de los demás si las cosas no están en armonía con sus pensamientos, planes y deseos. Los padres dañan los sentimientos de sus propios hijos y los vecinos se causan daño entre sí. Desde que llegué a ser el pastor principal, muchos ministros y obreros de la iglesia cometieron errores que eran a veces imperdonables, pero siempre he sido paciente y he orado por ellos para que puedan cambiar. Como resultado, el día de hoy tenemos muchos ministros eficientes y obreros de la iglesia que trabajan para el reino de Dios con tremenda pasión. El buen samaritano Podemos ver fácilmente qué clase de persona tiene bondad en su corazón estudiando la parábola del buen samaritano que se encuentra en Lucas 10, 25 a 37. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Lucas 10, 30-36 Entre el sacerdote, el levita, y el samaritano, quien, entonces, es un verdadero prójimo y una persona de amor. El samaritano llegó a ser el verdadero prójimo del hombre que fue asaltado porque tuvo bondad en su corazón para escoger el camino correcto, aun cuando era considerado un gentil. De manera similar, si ve a algunos que no pueden darle ninguna ayuda porque están débiles y enfermos, la verdadera bondad nos dice que no debemos descuidarlos y pasar de largo, sino amarlos y cuidar de ellos. La razón por la cual no podemos tener bondad Pero, ¿cuál es la razón por la que no podemos alcanzar la bondad en nuestros corazones a pesar que conocemos la verdad? Leamos Marcos 14, 37-38 Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? No has podido velar una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos tener una mente alerta y orar sin cesar puesto que la oración es la respiración de nuestro espíritu, pero a veces no podemos orar porque la carne es débil. Aquí la carne débil no significa que nuestros cuerpos físicos estén débiles, sino que no podemos actuar de acuerdo a la bondad a causa de nuestros pensamientos de la carne. Por consiguiente, no podemos obtener la bondad en nuestros corazones porque la carne es débil, aunque el espíritu está dispuesto, es decir, porque aún tenemos la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer para obtener la bondad en nuestros corazones y entrar a la Nueva Jerusalén? Dios nos ha mostrado una forma en Filipenses 4, 8 a 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Si ponemos en práctica lo que hemos aprendido, recibido, escuchado del Señor, o visto estando en el camino del Señor, nada será imposible porque el Dios de paz estará con nosotros. Entonces podremos glorificar a Dios con nuestras buenas obras de la forma que Jesús lo hizo. Tenemos que alcanzar la bondad en nuestros corazones con oraciones y tener buenas actitudes en todo como Jesús, quien no disputó o levantó la voz. Además, debemos alcanzar la perfección teniendo una apariencia impecable, palabras de verdad y acciones piadosas haciendo morir las malas obras de la carne por el poder del Espíritu Santo. 10. Crisoprazo, templanza. El crisoprazo, el décimo cimiento de los muros de la Nueva Jerusalén, es el más costoso entre las calcedonias. Es de un color verde oscuro semitransparente y uno de las piedras preciosas que las mujeres coreanas consideraban muy valiosas en tiempos antiguos. Este simbolizaba la castidad y la pureza de las mujeres. ¿Qué simboliza el crisoprazo espiritualmente? Representa la templanza o dominio propio. Es bueno tener abundancia en todo en las cosas de Dios, pero debe haber templanza para que todo sea hermoso. La templanza es también uno de los nueve frutos del Espíritu Santo. Templanza para alcanzar la perfección. Tito 1, 7 a 9 nos habla acerca de las condiciones que debe tener un obrero de una iglesia, y una de las condiciones es la templanza. Si una persona que no tiene templanza llega a ser un obrero, ¿qué podría lograr si su vida no tiene autocontrol? En cualquier cosa que hagamos por bien el Señor, debemos separar la verdad de la falsedad y seguir la voluntad del Espíritu Santo con templanza. Si podemos escuchar la voz del Espíritu Santo, seremos prósperos en todas las cosas ya que tenemos autocontrol. Si no lo tenemos, sin embargo, las cosas pudieran salir mal e incluso podríamos sufrir accidentes, tanto naturales y desastres causados por el hombre, enfermedades y cosas parecidas. Asimismo, el fruto de la templanza es muy importante y es un requisito indispensable en alcanzar la perfección. En la misma medida que produzcamos el fruto del amor, podemos producir el fruto del gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, y estos frutos serán completos con la templanza. La templanza puede ser comparada con el ano en nuestro cuerpo. Aunque es pequeño, juega un papel muy importante en el cuerpo. ¿Qué pasa si pierde su fuerza de contracción? El excremento no será controlado y viviríamos totalmente sucios y avergonzados. Del mismo modo, si perdemos nuestra templanza, todo pudiera resultar desordenado en nuestras vidas. La gente vive en la falsedad porque no se puede controlar espiritualmente. A causa de eso, enfrentan dificultades y no pueden ser amados por Dios. Si no podemos controlarnos físicamente, haremos cosas malas e indebidas porque comeríamos y nos emborracharíamos desenfrenadamente, haciendo que nuestras vidas sean un completo desorden. Por lo tanto, deber entender el significado espiritual del crisoprazo, el décimo cimiento de los muros de la Nueva Jerusalén, y así tener las condiciones para entrar a la Nueva Jerusalén alcanzando la perfección contemplanza y moderación en todo. 11. Jacinto. Pureza y santidad. El jacinto, el undécimo cimiento de los muros de la Nueva Jerusalén, es una piedra preciosa de color transparente a su lado y espiritualmente simboliza la pureza y la santidad. Como Jesús nos dijo en Mateo 5.8, «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, los que tienen corazones puros pueden ver a Dios». Pureza, en este versículo se refiere al estado de no tener pecado y estar limpio sin ninguna mancha y defecto. Ver a Dios significa que siempre podemos hallarle y experimentar su presencia en nuestras vidas diarias. Pero, ¿quién es un hombre de corazón puro y cómo podemos lograr el corazón puro? Un corazón puro a la vista de Dios. La razón por la que un hombre que tiene un corazón puro puede ver a Dios es porque es capaz de comunicarse con Dios conociendo la verdad, entendiendo la voluntad de Dios y viviendo de acuerdo a ella. Por lo tanto, a fin de alcanzar la pureza en nuestro corazón, debemos conocer el significado espiritual de la palabra de Dios en la Biblia y actuar completamente de acuerdo a ella. No sólo debe poner en práctica una parte de ella, sino actuar completamente de acuerdo a la verdad usando toda la armadura de Dios, Efesios 6, 13-17. En otras palabras, solamente cuando la palabra de Dios sea cumplida a cabalidad como espíritu en su vida, puede decir que ha logrado alcanzar un corazón puro. Podemos decir que somos puros simplemente porque nos aseamos todos los días, usando bonitas ropas y arreglándonos exteriormente. De ningún modo. Dios no mira la apariencia externa sino el corazón interno de un hombre. El que es puro a la vista de Dios puede ser considerado como alguien que tiene un corazón sin mancha, intachable, manso, verdadero y honesto. Esta persona mostrará la santidad en sus palabras y en toda su forma de vivir porque su corazón es santo. El que se purifica a sí mismo será usado por Dios. Segunda de Timoteo 2, 20 a 21 nos recuerda que un hombre que purifica su corazón será usado para los nobles propósitos de Dios. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios se complace de un corazón puro y da fortaleza y bendiciones a aquellas personas que lo tienen para que sean instrumentos para sus nobles propósitos. Por lo tanto, le animo a alcanzar la pureza en su corazón, simbolizado por el Jacinto, el duodécimo cimiento de los muros de la Nueva Jerusalén, y disfrute de todas las bendiciones que Dios ha preparado para usted. 12. Amatista, belleza y mansedumbre. La amatista, el doceavo cimiento de los muros de la Nueva Jerusalén, es una clase de cuarzo cuyo color puede cambiar de casi transparente violeta a morado oscuro. Ha sido muy apreciado por mucha gente desde mucho tiempo. Espiritualmente, la amatista simboliza la belleza y la mansedumbre. Mansedumbre se refiere a la ternura, amabilidad y capacidad de abrazar a todos. Los que son mansos no causan ninguna molestia a nadie. Por ejemplo, si un esposo tiene un corazón tierno y manso que tolera a todos los miembros de la familia, su esposa lo respetará y amará. Asimismo, si la esposa tiene un corazón tierno y actúa como una madre, una hermana o una amiga para con su esposo, su relación será hermosa y feliz. El que tiene un corazón manso no ofende a nadie, sino que es como un lugar de reposo y refugio para los demás vengan y descansen. Asimismo, la mansedumbre proporciona ternura y bienestar a los demás, y por lo tanto Dios la considera hermosa. La mansedumbre de la carne versus la mansedumbre espiritual La mansedumbre espiritual tiene características suaves y tiernas, y con virtud, produce un sentimiento amable y afectuoso. Un hombre que tiene mansedumbre en realidad no juzga o condena con maldad, sino entiende, perdona y abraza a los demás. No se convierte en un obstáculo de nadie, sino que tolera cualquier cosa e incluso da su propia vida por los demás. Asimismo, no interpreta nada con malicia ni contradice lo que otros dicen, o se queja. Tal persona tiene un hermoso corazón. Sin embargo, no importa cuán manso seamos, si nos falta pasión y fidelidad en la obra de Dios, es simplemente una mansedumbre en la carne. Si somos mansos espiritualmente, nuestro amor por Dios es ardiente y llegamos a ser fieles desde el fondo de nuestro corazón. En Números 12, podemos ver que Dios amó mucho a Moisés porque este profeta era más manso que todos los demás en la faz de la tierra. Por eso es que Dios no habló con él en sueños o por visiones, sino que él mismo habló con Moisés cara a cara. Del mismo modo, la mansedumbre espiritual es un fruto del cual Dios se deleita. Por esta razón el enemigo el diablo teme a los que tienen corazones mansos y se aparta de ellos. Un ejemplo en la historia china. En la dinastía Chi en la antigua China, habían dos buenos amigos llamados Guancho Ung y Baos Shu Ya. Ellos habían sido amigos desde los años de su niñez y compartieron una amistad muy cercana. No obstante, Baos Shu era consciente que Guancho Ung era más sabio y más competente que él. A pesar de que Guancho Ung era astuto y engañó a Baos Shu muchas veces, Baos Shu Ya, en gran tolerancia, no mencionó cómo Guancho Ung lo engañó a ninguna otra persona. En ese tiempo, Guancho Ung estaba sirviendo al príncipe Hao, mientras que Baos Shu Ya estaba sirviendo al príncipe Soh Juan. Una rebelión se produjo en la dinastía Chi y el rey murió. Así que la princesa Hao y el príncipe Soh Juan tuvieron una guerra para tomar posesión del trono. La princesa Hao murió en esta guerra, y Guancho Ung fue arrestado. Entonces Baos Shu Ya recomendó a Guancho Ung al rey Soh Juan para que Guancho Ung pueda servir al nuevo rey, pero el rey quería matarlo porque Guancho Ung había sido una vez su enemigo. Aún así, Baos Shu Ya aconsejó al rey que sería difícil gobernar el país bien sin una persona tan competente como Guancho Ung. Por este motivo, Guancho Ung fue designado como ministro, y Soh Juan le confió todos los asuntos políticos. Al final, Soh Juan pudo unificar muchos países con la ayuda de la sabiduría de Guancho Ung, considerando a los demás como mejores con una mente humilde. Con este corazón humilde, Baos Shu Ya trató de enaltecer, servir y ayudar a Guancho Ung, quien tenía más sabiduría y capacidad. Esto al final estableció un cimiento firme de la dinastía Chi. A pesar que Baos Shu sabía que Guancho Ung estaría en un puesto más alto que él, aún así quería que Guancho sea nombrado ministro para el beneficio del país. ¿Qué clase de corazón tiene usted? El corazón manso de Baos Shu Ya es el corazón de Jesús. Si tenemos mansedumbre, podemos actuar con humildad sin tener ninguna contienda porque no tenemos nada con lo cual podamos ofender a los demás. Por esto es que Filipenses 2.3 nos dice, «Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo». Si tiene humildad y considera a los demás como superiores a usted mismo, no habrá ofensas, daño o malentendidos hacia los demás. Por el contrario, estará dispuesto a servirles en primer lugar y buscar su bienestar, así como a ensalzarlos. El que tiene esta clase de tierra fértil en su corazón será feliz consigo mismo. A través de las personas que conoce serán felices también y, por supuesto, Dios lo amará y se agradará mucho de él. Por lo tanto, le animo a asemejarse al corazón manso y humilde del Señor y de esta forma ser amado por Dios para que tenga verdadera paz y descanso». Mateo 11, 28 a 30. Los mansos heredarán la tierra. En Mateo 5.5, Jesús nos habla acerca de las bendiciones que aguardan a los mansos, esto significa que ellos heredarán la tierra. «Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad». Pero, ¿cuál es el significado de la frase «los mansos heredarán la tierra»? Por una parte, los que tienen mansedumbre espiritual pueden asemejarse al corazón del Señor rápidamente porque sus corazones no son ásperos. Por otra parte, los que no son mansos deben batallar contra sus propios pecados para despojarse de ellos, así que a veces permanecen en el mismo nivel espiritual por mucho tiempo sin ningún avance, o incluso retroceden cuando se encuentran en alguna prueba. Sin embargo, los que son mansos pueden avanzar rápidamente porque no tienen muchos atributos contra los cuales tengan que luchar en sus corazones. Además, los que son mansos se ganarán el cariño de muchas personas, y a esto se le llama la autoridad espiritual. Dios dará autoridad espiritual a los que tienen esta amabilidad que proviene de la mansedumbre y los enaltecerá. Estas personas lógicamente recibirán una gran posesión en el cielo. No obstante, esto no significa que todos los que son mansos entrarán a la Nueva Jerusalén. Un bebé recién nacido pudiera parecer muy dócil porque su naturaleza pecaminosa interna todavía no ha sido mostrada exteriormente. A medida que el bebé crece, sin embargo, su naturaleza pecaminosa poco a poco será expuesta a través de muchas clases de experiencias y circunstancias. De manera similar, aunque uno aparente ser muy amable todo el tiempo, si sus sentimientos son lastimados en alguna clase de situación, eso significa que todavía está lejos de la mansedumbre espiritual. Por lo tanto, tenemos que alcanzar la mansedumbre espiritual despojándonos de toda clase de mal y asemejándonos al Señor cuyo corazón no era áspero sino manso. A fin de alcanzar esto, tenemos que meditar en la Palabra de Dios todos los días y hacer que nuestra forma de reír, caminar y todas nuestras acciones sean moderadas, sin llamar la atención o en forma escandalosa, siempre en bondad. Nunca debemos ofender a nadie o sentirnos ofendidos por nadie, nunca deberíamos sentir dolor en el corazón a causa de muchas situaciones y personas que encontramos a toda hora. Espero que sea amado por Dios en la forma en que Moisés, cuyo corazón fue más humilde que cualquier otro en la faz de la tierra, fue elogiado y apreciado por Dios. Hemos estudiado los significados espirituales de las doce piedras preciosas que forman los doce cimientos de los muros de la Nueva Jerusalén. La combinación de estos representa el corazón de Jesucristo y el corazón de Dios, la culminación del amor. El Señor cumplió a cabalidad la ley con amor, y puesto que los colores del amor son muchos, éste es expresado por los diferentes colores de estas doce piedras preciosas. El corazón de los doce cimientos, el cual simboliza la culminación del amor, puede ser definido como la combinación de las bienaventuranzas que se encuentran en Mateo 5, el amor espiritual que se encuentra en Primera de Corintios 13, y los nueve frutos del Espíritu Santo encontrados en Gálatas 5. Si logra alcanzar totalmente el corazón de las doce piedras preciosas, esto significa que ha alcanzado el corazón de Jesucristo, por lo tanto, sin duda alguna entrará a la Nueva Jerusalén. Además, su casa en la Nueva Jerusalén resplandecerá tan brillantemente y majestuosamente con la combinación de las doce piedras preciosas, y estará adornada en una forma increíblemente hermosa. La ciudad de la Nueva Jerusalén es tan hermosa, grandiosa y majestuosa puesto que allí viven aquellos cuyos corazones son como la culminación de las doce piedras preciosas. Lo bendigo en el nombre del Señor para que pueda alcanzar el corazón de Jesucristo de modo que pueda vivir eternamente en la Nueva Jerusalén, la cual Dios el Creador ha construido en una forma grandiosa, majestuosa y hermosa sobre los doce cimientos. Capítulo 6 Las doce puertas de perlas y la calle de oro 1. Las doce puertas de perlas 2. Calles hechas de oro puro Apocalipsis 21-21 Las doce puertas eran doce perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el cristal. La ciudad de la Nueva Jerusalén tiene doce puertas, tres en cada lado norte, sur, este y oeste de sus muros. Un enorme ángel cuida cada puerta, y al contemplar esta escena rápidamente se puede apreciar la majestuosidad y la autoridad de la ciudad de la Nueva Jerusalén. Cada puerta tiene forma de arco, y es tan alta que tenemos que mirar muy arriba para ver mejor. Cada puerta está hecha de una perla muy grande. Se abre para cualquier lado y tiene una manija hecha de oro y otras piedras preciosas. La puerta se abre automáticamente sin que alguien tenga que abrirla con la mano. Dios ha hecho doce puertas con hermosas perlas y las calles de oro puro para sus amados hijos. ¿Cuanto más hermosas y bellísimas serán las demás cosas en la ciudad? Antes de ahondar en el estudio de los edificios y los lugares en la Nueva Jerusalén, consideremos primero las razones por las cuales Dios ha hecho las puertas de la Nueva Jerusalén con perlas, y como son las calles, hay aparte de las calles de oro. 1. LAS DOCE PUERTAS DE PERLAS Apocalipsis 21-21 dice, Las doce puertas eran doce perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el cristal. ¿Pero por qué las doce puertas están hechas de perlas mientras que hay muchas otras piedras preciosas en la Nueva Jerusalén? Algunos pudieran decir que sería mejor decorar cada puerta con diferentes joyas ya que hay doce puertas, pero Dios ha adornado todas las puertas solo con una perla. Esto es porque la providencia de Dios y el significado espiritual están contenidos en este diseño. A diferencia de otras joyas, las perlas tienen un valor un tanto diferente y por lo tanto son consideradas más valiosas porque son producidas después de un proceso doloroso. Similar al proceso de una ostra formando una perla. ¿Cómo se produce una perla? La perla es uno de las dos joyas orgánicas del mar, la otra es el coral. Ha sido ampliamente admirada por muchísimas personas puesto que emite un hermoso brillo sin necesidad de ser lustrada. La perla se forma en la parte interna de la envoltura de una ostra. Es un objeto pequeño de una masa de forma no definida y brillante que consta mayormente de carbonato de calorías y tiene forma de esfera o semiesfera. Cuando una sustancia extraña ingresa a la parte blanda de la ostra, ésta sufre gran dolor, como si una aguja estuviera hincándola. Entonces, lucha contra el agente extraño sufriendo una gran cantidad de dolor. Una perla se produce cuando la sustancia que la ostra produce cubre al agente extraño una y otra vez. Hay dos clases de perlas, las perlas naturales y las perlas cultivadas. Las personas han descubierto el proceso de producir perlas. Cultivan muchas ostras e insertan sustancias artificiales en ellas para que produzcan perlas. Estas perlas aparentemente se ven naturales, pero son relativamente menos costosas porque tienen capas de perla más delgadas. Así como una ostra forma una hermosa perla soportando gran dolor contra sustancias extrañas, también hay un proceso de sufrimiento para que los hijos de Dios se esfuercen para recuperar la imagen perdida de Dios. Entonces pueden mostrarse con fe como el oro puro con la cual pueden entrar a la Nueva Jerusalén sólo después de haber soportado dificultades y dolor mientras vivían en esta tierra. Venciendo las pruebas con fe Debemos tener fe como el oro puro para entrar por las doce puertas de la Nueva Jerusalén. Esta clase de fe no viene por sí sola. Solamente cuando pasamos y vencemos las pruebas de fe, somos recompensados con dicha fe al igual que una ostra soporta gran dolor hasta que produce una perla. Sin embargo, no es tan fácil prevalecer con fe porque el diablo y Satanás tratarán de arrebatarnos la fe toda costa. Además, hasta que no estemos firmes sobre la roca de fe, podría parecernos que el camino al cielo es difícil y penoso porque tenemos que enfrentar intensas batallas contra el enemigo el diablo en tanto que tengamos falsedad en nuestros corazones. No obstante, podemos vencer porque Dios nos da su gracia y fortaleza y el Espíritu Santo nos ayuda y nos guía. Si estamos sobre la roca de fe después de seguir estos pasos, podremos vencer toda clase de dificultades y regocijarnos en vez de sufrir. Los monjes budistas golpean sus cuerpos y los someten a través de meditaciones para alejarse de todos los asuntos terrenales. Algunos practican el ascetismo por décadas y cuando mueren, de sus pertenencias toman un objeto de forma de perla. Este objeto se ha formado después de muchos años de resistencia y templanza, de la misma manera en que las ostras forman las perlas. Cuanto más nosotros tenemos que soportar aflicciones y controlarnos si nos esforzamos por apartarnos de los placeres terrenales y controlar la concupiscencia del cuerpo solamente con nuestra fuerza. Sin embargo, como hijos de Dios podemos apartarnos de los placeres terrenales rápidamente con la gracia y la fortaleza de Dios viendo la manifestación de las obras del Espíritu Santo. Además, podemos vencer cualquier clase de dificultades con la ayuda de Dios y podemos avanzar en la carrera espiritual porque sabemos que el cielo está preparado para nosotros. Por lo tanto, los hijos de Dios que tienen fe no tienen que soportar sus pruebas en medio de dolor, sino que vencen con gozo y agradecimiento, anticipándonos a las bendiciones que han de recibir muy pronto. ¿Por qué las doce puertas están hechas de perlas? Para obtener una perla en este mundo tenemos que esperar mucho tiempo, pero en el cielo Dios puede formarla en un instante con su maravilloso poder. De igual modo, en esta tierra, una perla no puede ser más grande que su caparazón, pero en el cielo las perlas tienen diferentes tamaños. Claro que su brillo y belleza está más allá de toda comparación con cualquier perla que se pueda encontrar o cultivar en la tierra. ¿Por qué entonces, entre tantas joyas, Dios tuvo que hacer las doce puertas de la Nueva Jerusalén con perlas? Por más hermoso que sea un edificio, no podemos entrar si es que no tiene puertas. Las puertas de la Nueva Jerusalén están hechas con joyas apropiadas porque son muy importantes en este sentido. Como expliqué anteriormente, las perlas son muy valiosas cuando se considera el proceso de producirlas. Al igual que las ostras tienen que sufrir el dolor y soportar para producir perlas, tenemos que vencer y soportar gran sufrimiento para entrar a la Nueva Jerusalén. Podemos pasar por esas puertas solamente cuando obtengamos la victoria en la batalla de la fe. Estas puertas fueron creadas para simbolizar este hecho. Hebreos 12.4 nos dice, Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Apocalipsis 2.10 también nos insta a ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Como la Biblia nos enseña, podemos entrar a la Nueva Jerusalén, el más hermoso lugar en el cielo, solamente cuando resistamos el pecado, nos despojemos de toda clase de mal, seamos fieles incluso hasta la muerte, y cumplamos nuestros deberes y responsabilidades. Este proceso puede parecer muy difícil hasta que estemos firmes sobre la roca de fe, pero los hijos de Dios, puesto que creen en Dios y en su reino celestial, siempre pueden estar gozosos y agradecidos, y vencer como la Escritura declara, estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicense 5.16-18. Por lo tanto, tenemos que entrar por las doce puertas de perlas de la Nueva Jerusalén orando fervientemente con esperanza y obteniendo la victoria en fe. Las doce puertas de perlas son para los vencedores en la fe. Las doce puertas de perlas sirven como arcos de entrada de triunfo para los vencedores en la fe, del modo en que los comandantes victoriosos regresaban a casa después de obtener exitosas marchas de combate por medio de un monumento honrando sus proezas. En tiempos antiguos, para dar la bienvenida y honrar a los soldados y a sus comandantes que regresaban a casa en triunfo, se construían varios monumentos y estructuras llevando los respectivos nombres en honor a esos heroicos hombres. El general triunfante era honrado y pasaba por un arco o puerta triunfal cabalgando en un carruaje enviado por el rey, siendo recibido por una gran multitud. Cuando llegaban a la sala de banquetes en medio de cantos triunfales, los ministros que estaban sentados junto al rey y la reina les daban la bienvenida. El comandante entonces se bajaba del carruaje y se inclinaba a su rey, y éste hacía que se ponga en pie y elogiaba su distinguido servicio. Entonces comían, bebían y compartían el gozo de la victoria. El comandante podría ser recompensado con autoridad, riquezas y honores similares a los del rey. Si la autoridad de un comandante y del ejército es así de grandiosa, ¿cuánto mayor será la autoridad de los que pasan por las doce puertas de la Nueva Jerusalén? Serán amados y consolados por el Padre Dios y vivirán allí por siempre en la gloria que no puede ser comparada con la de un comandante o la de un soldado que pasan por algún arco triunfal. Cuando pasen por las doce puertas que están hechas totalmente de perlas, recuerdan su viaje de fe durante el cual batallaron y procuraron dar lo mejor de sí y derraman lágrimas que surgen de lo más profundo de sus corazones en gratitud. La grandeza de las doce puertas de perlas En el cielo, las personas nunca olvidan nada incluso después de mucho tiempo porque el cielo es una parte del mundo espiritual. Por el contrario, a veces valoran mucho los momentos que les traen a la memoria algunas cosas durante su vida en la Tierra. Por eso es que los que entran a la Nueva Jerusalén se sienten llenos de profunda gratitud cada vez que miran a las doce puertas de perlas, pensando, he vencido muchas pruebas y finalmente llegué a la Nueva Jerusalén. Se regocijan al recordar el hecho que batallaron y finalmente ganaron la batalla en contra del enemigo el diablo y el mundo, y se despojaron de toda clase de maldad y falsedad que había en ellos. Entonces dan gracias a Dios el Padre una vez más, recordando que fue su amor lo que los condujo a vencer el mundo. También dan gracias a las personas que les ayudaron para que lleguen a ese lugar. En este mundo, el grado de gratitud a veces se desvanece completamente o disminuye con el paso del tiempo, pero ya que en el cielo no existe insinceridad, la gratitud, gozo y amor de las personas crece cada vez más con a medida que el tiempo pasa. Por consiguiente, cada vez que los habitantes de la Nueva Jerusalén miran las puertas de perlas, se sienten agradecidos por el amor de Dios y a los que le ayudaron a llegar allí. Estoy sinceramente agradecido a los que me predicaron el Evangelio a los que demostraron gracia hacia mí. Gracias a ellos soy lo que soy, de modo que no puedo dejar de agradecerles. Cada día que pase estaré aún más agradecido. 2. CALLES HECHAS DE ORO PURO Al recordar sus vidas en la tierra y pasar por las majestuosas puertas de perlas en forma de arco, finalmente entran a la Nueva Jerusalén. La ciudad está llena de la luz de la gloria de Dios, de un distante, pacífico sonido de alabanza de ángeles y del suave aroma de las flores. Al caminar en la ciudad, sienten la indescriptible felicidad y el éstasis de estar allí. Los muros adornados con doce piedras preciosas y hermosas puertas de perlas ya han sido mencionados. Pero, ¿de qué están hechas las calles de la Nueva Jerusalén? Como nos dice Apocalipsis, 21 a 21, las doce puertas eran doce perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Dios hizo las calles de la Nueva Jerusalén de oro puro para sus hijos que entren en la ciudad. Jesucristo, el camino. En este mundo hay muchas clases de caminos, desde un camino desolado y silencioso hasta las rieles de un ferrocarril, desde calles angostas hasta autopistas. Dependiendo del lugar de destino y a su necesidad, la gente toma diferentes caminos. A fin de llegar al cielo, sin embargo, hay un solo camino, Jesucristo. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14, 6. Jesús, el unigénito Hijo de Dios, abrió el camino de la salvación al ser crucificado a favor de todos los hombres quienes tenían que perecer eternamente a causa de sus pecados y al resucitar al tercer día. Cuando creemos en Jesucristo, estamos calificados para recibir la vida eterna. Por lo tanto, Jesucristo es el único camino al cielo, a la salvación y a la vida eterna. Además, aceptar a Jesucristo y asemejarse a su naturaleza es el camino a la vida eterna. Calles de oro A cada lado del río del agua de vida hay calles que fácilmente conducen a todos a llegar al trono de Dios en el infinito cielo. El río del agua de vida se origina en el trono de Dios y del Cordero, fluye a través de la ciudad de la Nueva Jerusalén y a través de todas las moradas en el cielo, y regresa al trono de Dios. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad. Apocalipsis 22.1 Espiritualmente, agua simboliza la palabra de Dios, y puesto que obtenemos vida a través de su palabra y vamos por el camino hacia la vida eterna por medio de Jesucristo, el agua de vida fluye del trono de Dios y del Cordero. Además, ya que el río de agua de vida circunda el cielo, podemos alcanzar la Nueva Jerusalén fácilmente simplemente siguiendo las calles de oro que están a cada lado del río. El significado de las calles de oro Las calles de oro no sólo están en la Nueva Jerusalén, sino también en todo lugar en el cielo. Sin embargo, al igual que el resplandor, los materiales y la belleza difieren de una morada a otra, el brillo de las calles de oro también es diferente en cada morada. El oro puro en el cielo, a diferencia del oro que se encuentra en este mundo, no es suave sino consistente. Aún así, cuando caminamos por estas calles de oro, se siente muy suave. Además, en el cielo no hay polvo o alguna impureza, y ya que nunca nada se desgasta, las calles de oro nunca se deterioran. A cada lado de las calles brotan hermosas flores y saludan a los hijos de Dios al caminar en las calles. Pero, ¿cuál es el significado y la razón para hacer las calles de oro puro? Es para recordarnos que mientras más puros sean sus corazones, en un mejor lugar en el cielo podemos vivir. Además, ya que podemos entrar a la Nueva Jerusalén sólo cuando avanzamos hacia la ciudad fe y esperanza, Dios ha hecho las calles de oro puro, lo cual representa la fe espiritual y la ferviente esperanza que nace de esta fe. Caminos de flores Así como existen diferencias en caminar sobre un césped recién podado, rocas, caminos asfaltados, y así sucesivamente, hay una diferencia entre caminar en las calles de oro y los caminos de flores. También hay otros caminos hechos de joyas, y hay una diferencia entre la felicidad que se siente cuando se camina por ellos. De igual modo notamos la diferencia en comodidad que hay entre los varios medios de transporte tales como un avión, tren o bus, y lo mismo sucede en el cielo. Caminar por las calles por nuestra cuenta es totalmente diferente de ser transportados Los caminos de flores en el cielo no tienen las flores a cada lado porque ellos mismos están hechos de flores para que la gente pueda caminar sobre ellos. Se siente suave y esponjoso como caminar sobre una suave alfombra con los pies descalzos. Las flores no se deterioran o marchitan porque nuestros cuerpos son cuerpos espirituales que son muy livianos, y las flores no son pisoteadas. Además, las flores celestiales se regocijan y emiten sus aromas cuando los hijos de Dios caminan sobre ellas. Así que cuando pasan sobre los caminos de flores, sus cuerpos absorben estos aromas para que sus corazones se sientan dichosos, refrescados y felices. Caminos de joyas Estos caminos están hechos de joyas con muchas clases de colores brillantes y están llenos de hermosas luces, y lo más interesante es que irradian luces más hermosas cuando los redimidos teniendo cuerpos espirituales caminan sobre ellos. Incluso las joyas producen exquisitos aromas, y la felicidad y el gozo que uno experimenta están más allá de nuestro limitado entendimiento. Del mismo modo, podemos sentir cierto suspenso o emoción al caminar por las calles de joyas porque se siente como si camináramos sobre el agua. No obstante, esto no significa que nos sentiríamos como si nos estuviéramos hundiendo en el agua o ahogándonos, sino que por el contrario nos sentimos extasiados al dar cada paso con cierto esfuerzo. Sin embargo, podemos encontrar caminos de joyas solamente en ciertos lugares en el cielo. En otras palabras, son dados como premios dentro y alrededor de la casa de los que se asemejan al corazón del Señor, y contribuyeron mucho en alcanzar la providencia de Dios de la cultivación humana. Podemos comparar esto con la manera en que incluso un pequeño pasillo está adornado con elegantes decoraciones hechas de materiales de la más alta calidad en el castillo o palacio de un rey. Las personas no se cansan o sastían de nada en el cielo, sino que siempre aman todo porque es el mundo espiritual. Además, sienten más gozo y felicidad porque incluso el objeto más pequeño tiene escondido un significado espiritual, y el amor y admiración de las personas por consiguiente aumentan. Cuán hermosa y maravillosa es la Nueva Jerusalén. Dios la preparó para sus amados hijos. Incluso las personas que están en el paraíso y en el primer, segundo y tercer reino de los cielos se regocijan grandemente y están agradecidos cuando pasan por las puertas de perlas con invitación para ir a la Nueva Jerusalén. ¿Puede imaginarse cuánto más agradecidos y gozosos estarán los hijos de Dios por el hecho que llegaron a la Nueva Jerusalén como resultado de haber seguido fielmente al Señor, el verdadero camino? Lo bendigo en el nombre del Señor para que pueda vencer cualquier clase de obstáculos y circunstancias con fe y avance rápidamente hacia las puertas de perlas de la Nueva Jerusalén, en la forma que una ostra produce una hermosa perla después de soportar un tremendo dolor. Capítulo 7 El hermoso espectáculo 1. No hay necesidad de la luz del sol o de la luna. 2. La belleza indescriptible de la Nueva Jerusalén. 3. Por siempre con el Señor nuestro novio. 4. La gloria de los habitantes de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, 22 a 27. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El apóstol Juan, a quien el Espíritu Santo le mostró la Nueva Jerusalén, registró la vista de la ciudad en detalle viéndola desde un alto lugar. Juan había anhelado mucho ver cómo era la Nueva Jerusalén, y cuando finalmente vio el interior de la ciudad cuya vista era muy hermosa, se quedó completamente maravillado. Si tenemos las condiciones necesarias para entrar en la Nueva Jerusalén y nos detenemos frente a la entrada podremos ver la Puerta de Perlas en forma de arco abierta, la misma que es demasiado grande para que podamos ver sus extremos. En ese momento, somos rodeados por unas indescriptiblemente hermosas luces de la Nueva Jerusalén que hacen su aparición. Sentimos inmediatamente el gran amor de Dios y no podemos evitar que nuestras lágrimas caigan. Al experimentar el abundante amor de Dios el Padre quien nos ha protegido con sus ojos resplandecientes, la gracia del Señor que nos ha perdonado con su sangre en la cruz y el amor del Espíritu Santo morando en nuestros corazones y quien nos ha guiado a vivir en la verdad, damos infinita gloria y honor a Dios. Examinemos ahora algunos detalles de la ciudad de la Nueva Jerusalén basados en el relato del apóstol Juan. 1. No hay necesidad de la luz del sol o de la luna. El apóstol Juan, al contemplar la vista del interior de la Nueva Jerusalén que estaba llena de la gloria de Dios, confesó lo siguiente. «La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera». Apocalipsis 21-23. La Nueva Jerusalén está llena de la gloria de Dios puesto que Dios mismo está allí y gobierna en la ciudad, y dentro de ella está la cumbre del reino espiritual en el cual Dios se dividió en la Trinidad para la cultivación humana. La gloria de Dios resplandece sobre la Nueva Jerusalén. La razón por la que Dios ha colocado el sol y la luna para alumbrar esta tierra es para que reconozcamos el bien y el mal, y para que distingamos el espíritu de la carne a través de la luz y la oscuridad a fin de que podamos vivir como verdaderos hijos de Dios. Él sabe todo acerca del espíritu y de la carne, y del bien y del mal, pero los seres humanos no pueden darse cuenta de estas cosas sin el cultivo de la humanidad porque son simples criaturas. Cuando el primer hombre Adán estuvo en el jardín del Edén antes del comienzo de la cultivación humana, nunca llegó a saber acerca del mal, muerte, oscuridad, pobreza o enfermedad. Por esta razón no pudo captar el verdadero significado de la felicidad de la vida o estar agradecido a Dios que le había dado todo, aunque su vida era muy abundante. Para que Adán conociera la verdadera felicidad, necesitaba derramar lágrimas, lamentarse, sufrir de dolor y enfermedad, y experimentar la muerte, y este es el proceso de la cultivación humana. Al final, Adán cometió el pecado de desobediencia al comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, fue expulsado a esta tierra, y llegó a experimentar la relatividad. Sólo después de esto pudo entender cuán abundante, feliz y hermosa había sido su vida en el jardín del Edén, y pudo dar gracias a Dios con un corazón sincero y verdadero. Sus descendientes también llegaron a diferenciar la luz de las tinieblas, el espíritu de la carne, y lo bueno de lo malo a través de la cultivación humana al experimentar muchas clases dificultades. Por lo tanto, una vez que recibimos la salvación y vayamos al cielo, la luz del sol o de la luna que se requería para la cultivación humana ya no será necesaria. Ya que Dios mismo habita en la ciudad de la Nueva Jerusalén, no hay nada de oscuridad. Además, la luz de la gloria de Dios es la que más resplandece en la Nueva Jerusalén, desde luego, la ciudad no necesita el sol o la luna, o ninguna lámpara o luz para que la ilumine. El Cordero que es la lumbrera de la Nueva Jerusalén Juan no pudo encontrar nada que produzca luz que se parezca al sol o la luna, o alguna clase de bombilla eléctrica. Esto es porque Jesucristo, quien es el Cordero, llega a ser la lumbrera en la ciudad de la Nueva Jerusalén. Juan 1 a 3 dice, «Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho». En Juan 15, 5 leemos, «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». Debemos entender que por Jesucristo todas las cosas fueron creadas, la cultivación humana empezó en esta tierra, y el camino de la salvación de la humanidad fue abierta. Puesto que el primer hombre Adán cometió el pecado de la desobediencia, la raza humana tuvo que caer al camino de la muerte. Romanos 6, 23. El Dios de amor envió a Jesús a esta tierra para resolver el problema del pecado. Jesús, el Hijo de Dios que vino en carne a esta tierra, purificó nuestros pecados al derramar su sangre, y llegó a ser el primer fruto de la resurrección al destruir el poder de la muerte. Como resultado, todos los que aceptan a Jesús como su Salvador personal reciben vida y pueden participar en la resurrección, disfrutar vida eterna en el cielo, y recibir las respuestas a todo lo que pidan en esta tierra. Además, los hijos de Dios pueden ahora llegar a ser la luz del mundo viviendo en la luz también, y dar gloria a Dios por medio de Jesucristo. En otras palabras, de la forma que una lámpara produce luz, la luz de la gloria de Dios resplandece con mucho más esplendor a través del Salvador Jesús. 2. La belleza indescriptible de la Nueva Jerusalén Si contemplamos la ciudad de la Nueva Jerusalén desde lejos, podremos ver hermosos edificios hechos de muchas clases de piedras preciosas y de oro a través de nubes de gloria. Toda la ciudad parece estar viva con la mezcla de muchas clases de luces, las luces que provienen de las casas hechas de piedras preciosas, la luz de la gloria de Dios, y las luces que provienen de los muros hechos de jaspe y oro puro en colores claros y azulados. ¿Cómo podemos expresar en palabras la emoción y entusiasmo de entrar a la Nueva Jerusalén? La ciudad es tan hermosa, espléndida y estática, y más allá de nuestra imaginación. En el centro de la ciudad está el trono de Dios, donde se origina el río del agua de vida. Alrededor del trono de Dios están las casas de Elías, Enoch, Abram, Moisés, María Magdalena, y de la Virgen María, todos los cuales fueron muy amados por Dios. El Castillo del Señor El Castillo del Señor está ubicado a la derecha y abajo del trono de Dios, donde él está sentado para los servicios de adoración o para los banquetes en la ciudad de la Nueva Jerusalén. En el Castillo del Señor hay un enorme edificio con techo de oro en el centro, y alrededor de éste hay muchas clases de construcciones y edificios cuya vista no parece tener fin. Especialmente, hay muchas cruces bellísimas, rodeadas de luces brillantes, sobre los techos de oro que tienen forma de cúpulas. Ellas nos recuerdan el hecho de que recibimos la salvación y llegamos al cielo porque Jesús tomó la cruz. El gran edificio en el centro es una estructura de forma cilíndrica, pero como está adornado con muchas joyas delicadamente labradas, hermosas luces brillan de cada joya y se mezclan para formar los colores del arco iris. Si quisiéramos comparar el Castillo del Señor con cualquier edificio hecho por el hombre en esta tierra, se parece bastante a la Catedral de San Basilio en Moscú, Rusia. No obstante, el estilo, los materiales y el tamaño de ningún modo se pueden comparar con los edificios más majestuosos que alguna vez se hayan diseñado o construido en esta tierra. Además de este edificio en el centro, hay muchos edificios en el Castillo del Señor. Dios el Padre mismo preparó estos edificios para que los que tienen una cercana relación espiritual pudieran vivir con aquellos a quienes aman. Al frente del Castillo del Señor, las casas de los doce discípulos están en fila. En la parte delantera están las casas de Pedro, Juan y Santiago y las casas de los demás discípulos están colocadas detrás de ellas. Lo que es especial es que hay lugares para que María Magdalena y la Virgen María se queden en el Castillo del Señor. Por supuesto, estos lugares son para que ellas se queden temporalmente cuando son invitadas por el Señor, y sus verdaderas casas que también tienen forma de castillo están ubicadas cerca del Trono de Dios. El Castillo del Espíritu Santo A la derecha y hacia abajo del Trono de Dios está el Castillo del Espíritu Santo. Este gigantesco castillo representa a las tiernas y suaves características maternales del Espíritu Santo con muchas armoniosas construcciones que tienen forma de cúpula de diferentes tamaños. El edificio más grande se encuentra en el centro del castillo y su techo está hecho de cornalina, la cual representa el fervor. Alrededor de este edificio fluye el río del agua de la vida que proviene del Trono de Dios y del Castillo del Señor. Todos los castillos en la Nueva Jerusalén son muy enormes e imponentes sin comparación, pero los castillos del Señor y del Espíritu Santo son en especial magníficos y hermosos. Su tamaño es casi el de una ciudad y no el de un castillo, y están construidos en un estilo muy especial. Esto es porque, a diferencia de otras casas que son construidas por ángeles, estos castillos están construidos por el Padre mismo. Además, al igual que el Castillo del Señor, las casas de los creyentes que vivieron en una perfecta armonía y unidad con el Espíritu Santo y llevaron a cabo el reino de Dios en la dispensación del Espíritu Santo, están bellamente construidas alrededor del Castillo del Espíritu Santo. Un puente de nube de gloria y un lugar para reuniones. En medio de los castillos del Señor y del Espíritu Santo, hay un puente en forma de arco hecho de brillantes y hermosas nubes para conectar los dos castillos. En el medio del puente hay un lugar de encuentro donde el Señor y el Espíritu Santo reúnen y sostener conversaciones. Incluso a los residentes de la Nueva Jerusalén no se les permite estar en este lugar porque está especialmente reservado solamente para el Señor y el Espíritu Santo. A veces, el Señor llega primero y espera al Espíritu Santo, o a veces el Espíritu Santo aparece primero y espera al Señor. En este lugar, pueden tener conversaciones amistosas como hermanos estando sentados alrededor de una mesa hecha de piedras preciosas bajo una sombrilla que tiene los colores del arco iris. Mirando el río del agua de vida que fluye debajo del puente de nube, ellos comparten sus corazones, confesiones y otros asuntos que no podían tratar cuando estaban ministrando en esta tierra. No solamente tienen conversaciones amigables, sino también sienten y comparten profundamente el amor del Padre. El Gran Santuario Hay muchos edificios en construcción alrededor del Castillo del Espíritu Santo, y especialmente hay un edificio majestuoso y fabuloso. Tiene un techo circular y doce pilares altos, y hay doce grandes puertas entre los pilares. Este es el Gran Santuario hecho como una réplica de la ciudad de la Nueva Jerusalén. Sin embargo, Juan en Apocalipsis 21-22 dice, Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero, porque Juan no pudo ver un templo. La gente usualmente cree que Dios necesita una casa donde permanecer, es decir, en un templo del mismo modo que nosotros necesitamos una casa. Por lo tanto, en esta tierra, le adoramos en santuarios donde se predica la palabra de Dios. Como se menciona en Juan 1 a 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, donde está la palabra, allí está Dios, en cualquier lugar que se predique la palabra allí está el santuario. No obstante, Dios mismo reside en la ciudad de la Nueva Jerusalén. Dios que es la palabra misma, y el Señor que es uno con Dios, viven en la ciudad de la Nueva Jerusalén, así que ningún otro templo es necesario. Por esta razón, por medio del apóstol Juan, Dios nos da a conocer que no se necesita ningún templo, y que Dios y el Señor son el templo en la Nueva Jerusalén. Entonces, esto nos hace preguntar, ¿por qué se está construyendo hoy un gran santuario, el cual no estaba durante el tiempo del apóstol Juan? Como podemos encontrar en Hechos 17-24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, Dios no habita en un templo particular. Otra vez encontramos en Salmos 103, 19, Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos, el trono de Dios está en el cielo. Asimismo, aunque el trono de Dios está en el cielo, él aún quiere edificar el gran santuario que representa su gloria. El gran santuario viene a ser una clara evidencia de la manifestación del poder y la gloria de Dios por todo el mundo. El día de hoy, hay muchas grandiosas y majestuosas construcciones en esta tierra. La gente invierte grandes sumas de dinero y construye hermosas estructuras para su propia gloria y de acuerdo a su gusto, pero nadie está haciendo lo mismo para Dios, quien es verdaderamente digno de exaltación. Por lo tanto, Dios quiere construir el hermoso y majestuoso gran santuario por medio de sus hijos que han recibido el Espíritu Santo y han llegado a santificarse. Él, entonces, quiere ser debidamente glorificado por la gente de todas las naciones con esto. Primera de Crónicas 22, 6 a 16. De una forma similar, cuando el hermoso gran santuario esté construido de la forma en que Dios quiere, todas las personas de todas las naciones glorificarán a Dios y se prepararán como novias del Señor para recibirle. Por eso es que Dios preparó el gran santuario como un centro de evangelización para guiar a muchas personas al camino de la salvación y guiarlos a la Nueva Jerusalén al final de los tiempos. Si entendemos esta providencia de Dios, edificaremos el gran santuario y daremos gloria a Dios, Él nos recompensará de acuerdo a nuestras obras y construirá el mismo grandioso santuario en la ciudad de la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, cuando los que entren al cielo vean el gran santuario hecho de piedras preciosas y de oro que no pueden compararse con ningún material de la tierra, estarán eternamente agradecidos por el amor de Dios que nos guió al camino de gloria y de las bendiciones a través de la cultivación humana. Casas celestiales decoradas con piedras preciosas y oro Alrededor del castillo del Espíritu Santo hay casas decoradas con muchas clases de piedras preciosas, y también hay muchas casas que todavía están construyéndose. Podemos ver a muchos ángeles trabajando, colocando hermosas joyas por todos lados o preparando el lugar donde se va a construir las casas. De esta forma, Dios da recompensas de acuerdo a las obras de cada individuo y las coloca en su respectiva casa. Dios una vez me mostró las moradas de dos hermanas muy fieles de nuestra iglesia. Una de ellas ha sido una fuente de gran fortaleza y aliento para la iglesia orando día y noche por el reino de Dios, y su casa está hecha con el aroma de la oración y la perseverancia, y desde la entrada está decorada con joyas brillantes. Además, en una esquina del jardín hay una mesa especialmente acondicionada para satisfacer su gusto por los dulces, en la cual puede compartir momentos agradables con sus seres queridos. Hay muchas clases de pequeñas flores de diferentes colores en el gras de la pradera. Esto describe solamente la entrada y el jardín de la casa de esta persona. ¿Puede imaginarse aún cuán majestuoso será el edificio principal? La otra casa que Dios me mostró pertenece a una sierva de Dios que se ha dedicado a la evangelización por medio de literaturas, y libros cristianos. Pude distinguir un cuarto entre otros en la parte principal de la casa. Hay un escritorio, una silla y un candelero, los cuales están hechos de oro, y hay muchos libros en este cuarto. Esto es para recompensarla y en memoria de su obra de glorificar a Dios por medio de la evangelización de literaturas y porque Dios sabe que a ella le gusta mucho leer. Asimismo, Dios no solamente prepara nuestras casas celestiales, sino que también nos da cosas tan hermosas que no podemos imaginar para recompensarnos por haber dejado y abandonado nuestro placer por las cosas del mundo al estar en esta tierra para dedicarnos completamente a llevar a cabo el reino de Dios. 3. Por siempre con el Señor nuestro novio. 4. En la ciudad de la Nueva Jerusalén se celebran constantemente distintas clases de banquetes, incluyendo el que es celebrado por Dios el Padre. Esto sucede porque los que viven en la Nueva Jerusalén pueden invitar a sus hermanos y hermanas que viven en otras moradas del cielo. Cuán glorioso y feliz sería si usted pudiera vivir en la Nueva Jerusalén y ser invitado por el Señor a compartir amor con Él y asistir a estos agradables banquetes. Una afectuosa bienvenida en el Castillo del Señor. Cuando las personas de la Nueva Jerusalén son invitadas por su novio espiritual el Señor, se adornan como las más hermosas novias y con corazones gozosos se reúnen en el Castillo del Señor. Cuando estas novias del Señor llegan a su castillo, dos ángeles en cada lado de la resplandeciente puerta principal les da la bienvenida. En ese momento, la fragancia de los muros decorados con muchas piedras preciosas y flores rodea sus cuerpos para aumentar su gozo. Al entrar por la puerta principal, el sonido de alabanza que impacta lo más profundo del espíritu se escucha levemente. Entonces, al escuchar este sonido, paz, felicidad y gratitud por el amor de Dios desbordan sus corazones porque saben que es el que los ha guiado allí. Mientras caminan en la calle de oro puro como el cristal para llegar al edificio principal, son escoltados por ángeles y pasan por muchos hermosos edificios y jardines. Hasta llegar al edificio principal, sus corazones palpitan fuertemente esperando encontrarse con el Señor. Al llegar más cerca del edificio principal, pueden ahora ver al Señor mismo que está esperando para darles la bienvenida. Lágrimas empañan sus ojos, pero corren al Señor teniendo un ferviente deseo de verle lo más pronto posible. El Señor los espera con sus brazos abiertos de par en par, y con su rostro lleno de amor y mansedumbre, abraza a cada uno. El Señor les dice, vengan, mis hermosas novias, sean muy bienvenidas. Los que están invitados confiesan su amor en su pecho, diciendo, estoy agradecido desde el fondo de mi corazón por haberme invitado. Luego, caminan por todos lados tomados de la mano del Señor como parejas profundamente enamoradas, y pueden conversar abiertamente con él acerca de temas que anhelaban saber cuando vivían en esta tierra. A la derecha del edificio principal hay un gran lago, y el Señor explica en detalle sus sentimientos y circunstancias del tiempo de su ministerio en la tierra. Cerca del lago que nos recuerda el mar de Galilea ¿Por qué este lago les recuerda el mar de Galilea? Dios hizo este lago como un recordatorio porque fue cerca del mar de Galilea donde el Señor empezó su ministerio y donde llevó a cabo la mayor parte de sus obras, Mateo 4, 23. Isaías 9, 1 dice, más no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles. Estaba profetizado que el Señor empezaría su ministerio cerca del mar de Galilea y la profecía fue cumplida. Muchos pescados que emiten diferentes colores de luces nadan en este grande lago. En Juan 21, el Señor resucitado se apareció a Pedro, quien no había pescado ni un solo pez, y le dijo, echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis, y cuando Pedro obedeció, atrapó 153 peces. En el lago que está en el castillo del Señor también hay 153 peces, y esto es también en recuerdo del ministerio del Señor. Cuando estos peces saltan al aire y hacen muy hermosas piruetas, sus colores cambian en muchas formas para aumentar el gozo y satisfacción de los invitados. El Señor camina en este lago tal como lo hizo en el mar de Galilea cuando estuvo en esta tierra. Entonces, los que están invitados se colocan alrededor del lago en alegría y anhelan escuchar que el Señor hable. Él les explica detalladamente lo que pasó cuando caminó sobre el mar de Galilea estando en esta tierra. Entonces, Pedro, quien pudo caminar sobre el agua por un momento al obedecer la palabra del Señor, se siente triste porque se hundió en el agua a causa de su poca fe, Mateo 14, 28 a 32. Un museo que honra el ministerio del Señor. Al visitar diferentes lugares con el Señor, las personas ahora recuerdan los momentos de su cultivación en esta tierra y se sienten abrumados por el amor del Padre y del Señor que prepararon el cielo. Llegan a un museo a la izquierda del edificio principal en el castillo del Señor. Dios el Padre mismo lo construyó en memoria del ministerio del Señor en la tierra para que las personas puedan verlo y sentirlo como si fuera realidad. Por ejemplo, el lugar donde Jesús fue juzgado por Poncio Pilato y la vía dolorosa donde llevó la cruz hasta el Golgotá están reconstruidos idénticamente. Cuando la gente ve estos lugares, el Señor les explica lo que sucedió en ese tiempo detalladamente. Hace poco tiempo, en la inspiración del Espíritu Santo, llegué a saber lo que el Señor confesó en esa ocasión y me gustaría compartir con ustedes una parte de lo que dijo. Es una confesión sincera del Señor, quien vino a esta tierra después de dejar toda la gloria en el cielo, la cual hizo mientras estaba yendo al Golgotá llevando la cruz. Padre, Padre mío, Padre mío, quien eres perfecto en la luz, tú verdaderamente amas todo. El suelo sobre el cual caminé por primera vez contigo, y la gente, desde que fueron creados, ahora se han corrompido mucho. Ahora me doy cuenta por qué me enviaste aquí, por qué permitiste que pase estos tormentos que vienen de corazones corrompidos de personas, y por qué permitiste que venga aquí del glorioso lugar en el cielo. Todo esto es para que pueda sentir y darme cuenta de todas estas cosas en lo profundo de mi corazón. Pero, Padre, sé que restaurarás todas las cosas en tu justicia y tus ocultos secretos. Padre, todas estas cosas son momentáneas. Pero por causa de la gloria que me darás y los caminos de luz que abres para estas personas. Padre, tomo esta cruz con esperanza y gozo. Padre, puedo caminar esta senda porque creo que abrirás este camino de salvación y mostrarás la luz en tu voluntad y en tu amor, y alumbrarás a tu hijo con las hermosas luces de gloria cuando todas estas cosas acaben dentro de poco. Padre, el suelo en donde caminaba está hecho de oro, las calles en donde caminaba son también de oro, el aroma de las flores que olían no se puede comparar con las de esta tierra, los materiales de la ropa que antes usaba son muy diferentes de los de aquí, y el hogar donde vivía es un lugar tan glorioso. Y me gustaría que estas personas conozcan este hermoso y pacífico lugar. Padre, me doy cuenta hasta la más mínima razón de tu providencia. ¿Por qué nos separamos, por qué me diste este deber, y por qué permitiste que venga aquí para caminar en esta tierra corrompida y para saber lo que hay en las mentes de la gente corrompida? Te alabo, Padre, por tu amor, grandeza y todas estas cosas que son perfectas. Mi amado Padre, la gente cree que no puedo defenderme, que me hago pasar por el rey de los judíos. Pero Padre, ¿cómo pueden entender los recuerdos que fluyen de mi corazón, el amor por el Padre que fluye de mi corazón, el amor por estas personas que fluye de mi corazón? Padre, muchas personas se darán cuenta y entenderán las cosas que han de ocurrir, más adelante por medio del Espíritu Santo que les darás como un regalo después que me haya ido. Padre, a causa de este dolor temporal, no derrames lágrimas y no apartes tu rostro de mí. Que tu corazón no se llene de dolor, Padre. Padre, te amo. Hasta que llegue a ser crucificado, derrame mi sangre y respire el último aliento. Padre, pienso en todas las cosas y en el corazón de estas personas. Padre, no te sientas triste si no recibe la gloria por medio de tu Hijo, y la providencia y todos los planes del Padre serán plenamente completados por siempre y por toda la eternidad. Jesús explica lo que estaba pasando por su mente mientras estaba en la cruz, tales como la gloria del cielo, el mismo de pie delante del Padre, la gente, la razón por la cual el Padre tuvo que darle esa responsabilidad, y así sucesivamente. Los que son invitados al castillo del Señor derraman lágrimas al escuchar esto y dan gracias al Señor con lágrimas por haber llevado la cruz en su favor, y confiesan desde lo profundo de sus corazones, Mi Señor, Tú eres mi verdadero Salvador. En memoria de las aflicciones del Señor, Dios creó muchos caminos de joyas en el castillo del Señor. Cuando alguien camina en las calles construidas y adornadas con muchas joyas de varios colores, las luces se hacen más brillantes y se parece como si se caminara sobre el agua. Además, en recuerdo de cómo el Señor fue colgado en la cruz para redimir a los seres humanos de sus pecados, allí Dios el Padre hizo una cruz de madera salpicada en sangre. Allí también está el establo de Belén en donde el Señor nació, y hay muchas cosas que ver y así sentir el ministerio del Señor como una realidad. Cuando la gente visita estos lugares, pueden claramente ver y escuchar de la obra del Señor para que puedan sentir el amor del Señor y del Padre en mayor profundidad y dar gloria y gracias por siempre. 4. LA GLORIA DE LOS HABITANTES DE LA NUEVA JERUSALÉN La Nueva Jerusalén es el lugar más hermoso en el cielo dado como recompensa a los que alcanzaron la santificación en sus corazones y fueron fieles en toda la casa de Dios. Apocalipsis 21, 24 a 26 nos dice qué clase de personas reciben la gloria de entrar a la Nueva Jerusalén. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Las naciones andarán en su luz. En este versículo, las naciones, se refiere a todas las personas que son salvas sin tener en cuenta su procedencia étnica. Aunque las nacionalidades, razas, y otros atributos de las personas son diferentes entre sí, al llegar a ser salvos a través de Jesucristo, todos llegan a ser hijos de Dios con la ciudadanía del reino celestial. Por consiguiente, la frase, las naciones andarán a la luz de ella, significa que todos los hijos de Dios caminarán en la luz de la gloria de Dios. Sin embargo, no todos los hijos de Dios tendrán el privilegio de entrar libremente en la Nueva Jerusalén. Esto sucede porque los que están en el paraíso, el primer, segundo, o tercer reino del cielo pueden entrar a la Nueva Jerusalén sólo con motivo de una invitación. Solamente los que se santificaron completamente y fueron fieles en toda la casa de Dios pueden tener el honor de ver a Dios el Padre cara a cara en la Nueva Jerusalén por siempre. Los reyes de la tierra traerán su gloria. La frase, los reyes de la tierra, se refiere a los que fueron líderes espirituales en esta tierra. Ellos resplandecen como las doce piedras preciosas de los doce cimientos de los muros de la Nueva Jerusalén y tienen las condiciones para habitar perpetuamente en la ciudad. De modo similar, los que son reconocidos por Dios, cuando estén de pie delante de Él, traerán las ofrendas que han preparado con todos sus corazones. Por ofrendas, quiero decir todo con lo cual dieron gloria a Dios con sus corazones que son puros y limpios como el cristal. Por consiguiente, los reyes de la tierra traerán su gloria a ella, significa que prepararán como ofrendas todas las cosas que han trabajado arduamente para el reino de Dios y dado gloria a Él y entrarán a la Nueva Jerusalén con ellas. Los reyes de esta tierra dan ofrendas a los reyes de naciones más grandes y más fuertes a manera de elogiarlos, pero la ofrenda a Dios se da con gratitud por haberlos conducido al camino de la salvación y a la vida eterna. Dios recibe esta ofrenda con alegría y los recompensa con el honor de permanecer por siempre en la ciudad de la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén no hay oscuridad porque Dios, quien el mismo es la luz, está allí. Puesto que no hay noche, maldad, muerte o robo, no es necesario cerrar las puertas de la Nueva Jerusalén. No obstante, la razón por la cual la Escritura dice, de día, es porque sólo tenemos limitado conocimiento y capacidad para entender completamente el cielo, trayendo la gloria y el honor de las naciones. Pero, ¿qué significa la frase, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella? Aquí se hace referencia a todos los que han recibido la salvación de entre todas las naciones de la tierra, y el hecho de llevar la gloria y el honor de las naciones a ella, significa que estas personas entrarán a la Nueva Jerusalén con las cosas con las cuales dieron gloria a Dios, al emanar el aroma de Jesucristo cuando estuvieron en esta tierra. Cuando un niño estudia bastante y sus notas empiezan a subir, es motivo de honra y satisfacción para sus padres. Estarán gozosos con él porque se sentirán orgullosos del esforzado trabajo de su hijo, aunque no haya sacado las más altas notas. Del mismo modo, de acuerdo al grado que obremos con fe para el reino de Dios en esta tierra, emitimos el aroma de Jesucristo y damos gloria a Dios, y Él recibe esto con gozo. Se mencionó anteriormente que, los reyes de la tierra traerán su gloria a ella, y las razones por la cual dice, reyes de la tierra, primero, es para mostrar el orden espiritual o rango en el cual las personas se presentan delante de Dios. Los que son calificados para habitar en la Nueva Jerusalén por siempre con la gloria como la del sol, se presentarán delante de Dios primero, seguidos luego por los que son salvos de todas las naciones con la gloria correspondiente. Debemos entender que, si no tenemos las condiciones para vivir en la Nueva Jerusalén para siempre, podemos visitar la ciudad sólo ocasionalmente. Los que nunca entran a la Nueva Jerusalén El Dios de amor quiere que todos reciban la salvación y recompensa a cada uno con una morada y premios en el cielo de acuerdo a sus obras. Por eso es que los que no tengan las condiciones necesarias para entrar a la Nueva Jerusalén entrarán al tercer, segundo, o primer reino de los cielos, o al paraíso de acuerdo a la medida de su fe. Dios celebra banquetes especiales y los invita a la Nueva Jerusalén para que también puedan disfrutar de la majestuosidad de la ciudad. Sin embargo, usted puede ver que hay algunas personas que nunca podrán entrar a la Nueva Jerusalén a pesar que Dios quiere tener misericordia de ellos. Es decir, los que no recibieron salvación nunca podrán ver la gloria de la Nueva Jerusalén. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21-27 Inmundo aquí se refiere al hecho de juzgar y condenar a los demás y estar descontento buscando sus propios intereses y beneficios. Esta clase de persona asume el papel de un juez y condena a otros de acuerdo a su propio criterio, en vez de tratar de comprenderlos. Abominación en esta parte se refiere a todas las obras que provienen del corazón impuro en forma falsa y engañosa. Puesto que tales personas tienen corazones y mentes inciertos e inconstantes, solo agradecen cuando reciben las respuestas a sus oraciones, pero rápidamente se quejan y lamentan si enfrentan dificultades. Similarmente, los que tienen corazones abominables engañan sus conciencias y no dudan en cambiar de opinión en busca de sus propios intereses. Una persona mentirosa es la que se engaña a sí misma y a su conciencia, y tenemos que saber que esta clase de engaño se convierte en una trampa de Satanás. Hay algunos que están acostumbrados a mentir por cualquier cosa y otros que mienten para el beneficio de los demás. Pero Dios quiere que nos despojemos incluso de esta clase de mentiras. Hay algunos que lastiman a otros dando falso testimonio, y esta clase de personas que engañan a los demás con un perverso intento no serán salvos. Además, los que mienten al Espíritu Santo o en la obra de Dios son considerados también mentirosos. Judas Iscariote, uno de los doce discípulos de Jesús, estaba a cargo de la bolsa de dinero y siguió engañando en la obra de Dios al robar del tesoro y cometiendo otros pecados. Cuando Satanás finalmente entró en él, vendió a Jesús por treinta piezas de plata y fue eternamente excluido. Hay algunas personas que ven como los enfermos reciben sanidad de Dios y como los demonios son echados fuera por el Espíritu Santo en el poder de Dios, pero aún así niegan estas obras y por el contrario dicen que son las obras de Satanás. Estas personas no pueden entrar al cielo porque blasfeman y hablan contra el Espíritu Santo. No debemos decir ninguna mentira en ninguna circunstancia delante de Dios que todo lo ve. Siendo borrados del libro de la vida Cuando somos salvos por la fe, nuestros nombres son escritos en el libro de la vida del Cordero, Apocalipsis 3.5. No obstante, esto no significa que todos los que ha aceptado a Jesucristo serán salvos. Podemos realmente ser salvos solamente cuando actuemos de acuerdo a la palabra de Dios y nos asemejemos al corazón de Dios al purificar nuestros corazones. Si todavía actuamos en la mentira aún después de aceptar a Jesucristo, nuestros nombres serán borrados del libro de la vida y al final ni siquiera recibiremos salvación. Sobre esto, Apocalipsis 22, 14 a 15 nos dice que son bienaventurados los que lavan sus ropas, pero los que no hacen esto no serán salvos. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Los perros aquí se refiere a los que viven practicando la mentira y falsedad. Los que no se vuelven de sus malos caminos, sino que siguen practicando el mal nunca pueden ser salvos. Son como un perro que regresa a su vómito y como la puerca, recién lavada, que regresa a revolcarse en el lodo. Esto pasa porque aparentemente se han despojado de su maldad, pero vuelven a practicar las obras de maldad, y parece que han mejorado, pero en realidad han regresado al mal. Sin embargo, Dios reconoce la fe de los que se esfuerzan por hacerlo bueno aunque todavía no puedan actuar completamente de acuerdo a la palabra de Dios. Al final serán salvos porque aún están cambiando y Dios considera su esforzada fe. Los hechiceros son los que practican abominación e instan a otros a adorar falsos dioses. Esto es muy, pero muy abominable a Dios. Cualquiera que sea fornicario comete adulterio aunque tenga esposo o esposa. No existe solamente el adulterio físico sino también el adulterio espiritual, lo cual significa amar cualquier cosa más que a Dios. Si una persona que tuvo uno claro encuentro con el Dios viviente y entendió su amor luego se aparta para amar las cosas de este mundo tales como el dinero o a su familia más que a Dios, comete adulterio espiritual, y esto no es correcto delante de Dios. Los homicidas cometen asesinatos físicos o espirituales. Si usted conoce el significado espiritual de homicida, probablemente no podría decir con plena seguridad que no ha matado a nadie. Un asesino espiritual es ocasionar que los hijos de Dios pequen y pierdan su vida espiritual, Mateo 18-7. Si uno causa algún malestar a otros con cualquier cosa que esté en contra la verdad, también eso es homicidio espiritual, Mateo 5, 21-22. Además, todas estas prácticas son asesinatos espirituales, odiar, envidiar y estar celoso, juzgar, condenar, discutir, molestarse, estafar, mentir, crear contiendas y divisiones, maldecir y no tener amor y misericordia, Gálatas 5, 19-21. A veces, sin embargo, hay algunas personas que tropiezan y se apartan por causa de su propia maldad. Por ejemplo, si abandonan a Dios porque están decepcionados por alguien en la iglesia, es a causa de su propia maldad. Si verdaderamente hubieran creído en Dios, nunca habrían tropezado. También, la idolatría es una de las cosas que Dios más abomina. En la idolatría hay adoración física y espiritual de ídolos. La adoración física de ídolos es hacer un Dios en cualquier forma como una imagen y adorarlo. Isaías 46, 6-7. La idolatría espiritual es cualquier cosa que usted ame más que a Dios. Si uno ama a su cónyuge o hijos más que a Dios en busca de sus propios deseos, o infringe los mandamientos de Dios amando el dinero, fama, o el conocimiento más que a Dios, esto es idolatría espiritual. Esta clase de personas, sin importar cuánto puedan decir, Señor, Señor, y asistan a la iglesia, no pueden ser salvos y entrar al cielo porque no aman a Dios. Por lo tanto, si usted aceptó a Jesucristo, recibió el Espíritu Santo como un regalo de Dios, y su nombre está registrado en el Libro de la Vida del Cordero, por favor recuerde que puede entrar al cielo y avanzar hacia la Nueva Jerusalén solamente cuando viva de acuerdo a la Palabra de Dios. La Nueva Jerusalén es el lugar donde solamente pueden entrar aquellos que están completamente santificados en sus corazones y son fieles en toda la casa de Dios. Por un lado, los que entren en la Nueva Jerusalén pueden ver a Dios cara a cara, hablar con el Señor con toda libertad, y disfrutar de honor y gloria inimaginables. Por otro lado, los que permanecen en el paraíso, el primer, segundo y tercer reino de los cielos pueden visitar la ciudad de la Nueva Jerusalén solamente cuando son invitados a banquetes especiales incluyendo los que son celebrados por Dios el Padre. Lo bendigo en el nombre del Señor para que pueda llegar a ser un verdadero hijo de Dios que pelee la buena batalla contra el pecado y el mal hasta la sangre, alcance la santificación en el corazón, y sea fiel en toda la casa de Dios para que pueda vivir en la Nueva Jerusalén por siempre. Capítulo 8 Vi la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén 1. Casas celestiales de tamaños inimaginables 2. Un majestuoso castillo con completa privacidad 3. Bellas atracciones del cielo Mateo 5. 11 a 12 Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En la ciudad de la Nueva Jerusalén, las casas celestiales se están construyendo para que las personas cuyos corazones se asemejan completamente al corazón de Dios, vivan en ellas. Los arcángeles y ángeles a cargo de la construcción, con el Señor como supervisor, construyen las casas de acuerdo a las preferencias de cada propietario. Este es un privilegio que solamente pueden disfrutar aquellos que entran a la Nueva Jerusalén. A veces, Dios mismo da una orden a un arcángel para que construya una casa específicamente para cierta persona, de modo que pueda ser hecha exactamente de acuerdo con los gustos del propietario. Dios no olvida ni siquiera una lágrima que sus hijos derramaron por su reino, y los recompensa con hermosas y preciadas joyas. Como encontramos en Mateo 11.12, Dios nos dice claramente que de acuerdo a la medida en que venzamos en las luchas espirituales y maduremos en la fe, podremos poseer un lugar más hermoso en el cielo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. El Dios de amor, por muchos años, ha estado motivándonos para arrebatar el reino de los cielos con violencia, revelando las casas celestiales de la Nueva Jerusalén claramente. Y las ha dado a conocer porque falta muy poco para que el Señor, quien fue a preparar un lugar para nosotros, regrese. Espero que al visualizar las casas celestiales que tienen el toque de Dios mismo, entienda el amor de Dios, quien nos recompensa con justicia y considerando todas nuestras obras al mínimo detalle. 1. Casas celestiales de tamaños inimaginables. En la Nueva Jerusalén, hay muchas casas hermosas de tamaños inimaginables. Entre ellas, hay una hermosa y magnífica casa construida en una gran área. En el centro hay un imponente y hermoso castillo en forma circular de tres pisos, y alrededor del castillo hay muchos edificios y cosas para disfrutar, o las clases de juegos mecánicos que se encuentran en un parque de diversiones para hacer que este lugar luzca como una importante y hermosa atracción. Lo que es muy sorprendente es que esta casa celestial semejante a una ciudad pertenece a una persona cultivada en esta tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si tuviéramos gran poder adquisitivo en esta tierra, podríamos comprar un gran terreno y construir una hermosa casa de acuerdo a nuestro gusto. No obstante, en el cielo, no podemos comprar ningún terreno ni construir ninguna casa aunque tengamos mucha riqueza, porque Dios nos da el terreno o las casas como recompensa de acuerdo con nuestras obras. Mateo 5.5 dice, Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, dependiendo de cuánto nos asemejemos al Señor y alcancemos la mansedumbre espiritual en esta tierra. Podemos heredar la tierra en el cielo. Esto se debe a que alguien que es espiritualmente manso puede aceptar a toda clase de personas y pueden venir a él y encontrar descanso y bienestar. Una persona así estaría en paz con todos en cualquier situación ya que su corazón es muy compasivo y tierno. No obstante, si nos comprometemos con el mundo y actuamos en contra de la verdad a fin de llevarnos bien con otras personas, esto no es ninguna mansedumbre espiritual. Alguien que es realmente manso no solamente puede abrazar a muchas personas con un corazón tierno y afectuoso, sino que también puede ser lo suficientemente valiente y firme como para arriesgar incluso su vida por la verdad. Esta clase de persona puede ganar los corazones de muchos y conducirlos al camino de la salvación y a un mejor lugar en cielo porque tiene amor y ternura. Es por eso que puede poseer una grandiosa casa en cielo. Por lo tanto, la casa descrita a continuación pertenece a una persona que tiene verdadera mansedumbre. Una casa semejante a una ciudad. En el centro de esta casa hay un enorme castillo decorado con muchas joyas y oro. El techo es de cornalina en forma circular y brilla muy intensamente. Alrededor de este resplandeciente castillo fluye el río de agua de vida que proviene del trono de Dios y la presencia de muchos edificios hace que se vea como una gran metrópoli. También hay juegos mecánicos como los de los parques de diversiones decorados con oro y muchas joyas. A un costado del espacioso terreno hay gran cantidad de árboles, una llanura y un gran lago, y en el otro lado hay vastas colinas con diversas clases de flores y cascadas. También hay un mar sobre el cual un inmenso crucero como el Titanic está a flote y navega por todas partes. Ahora, hagamos un recorrido por esta majestuosa casa. Hay doce puertas en cada uno de los cuatro lados y pasemos por la puerta principal desde donde se puede ver el castillo principal en el centro. Esta puerta está decorada con muchas joyas y es vigilada por dos ángeles. Son masculinos y parecen ser muy fuertes. Están de pie y no pestañean, y su imponente majestad los hace ver muy difícil de acercárseles. A cualquiera de los costados de la puerta se levantan grandes y hermosas columnas en forma circular. Las paredes decoradas con muchas joyas y flores parecen no tener fin. Al entrar por la puerta que se abre por sí sola siendo llevado por ángeles, se puede ver de lejos el enorme castillo con un techo rojo que refleja hermosas luces sobre uno. Asimismo, al observar tantas casas de diferentes tamaños decoradas con diversas joyas, usted no puede evitar sentirse profundamente conmovido por el amor de Dios que lo recompensa treinta, sesenta o cien veces más de lo que ha hecho y ofrecido para su reino. Se siente agradecido porque él dio a su unigénito Hijo para conducirlo al camino de la salvación y la vida eterna. Aparte de esto, Dios también ha preparado para usted estas hermosas casas celestiales, y su corazón estará rebosante de gratitud y gozo. También, al escuchar un sonido suave, claro y hermoso de alabanza por todas partes del castillo, una paz inefable y felicidad embarga su espíritu y lo llena de emoción. De lo más profundo de mi espíritu esta noche fluye una melodía más suave que un salmo, semejante a música celestial que incesantemente suena en mi alma como una calma infinita. Paz. Paz. Maravillosa paz. Que desciende desde lo alto del Padre, inunda mi espíritu por siempre, y elevo mi oración en insondables olas de amor. Caminos de oro semejantes al cristal. Ahora, vayamos por el camino de oro, al gran castillo que está en el centro. Al ingresar por la entrada principal, a cualquiera de los lados hay árboles de oro y joyas con frutas de joyas muy llamativas que dan la bienvenida a los visitantes, quienes entonces toman una fruta. Esta se derrite en la boca y es tan deliciosa que todo el cuerpo se vigoriza y se llena de gozo. A ambos lados de los caminos de oro, flores de muchos colores y tamaños dan la bienvenida y saludan a los visitantes con su fragancia. Detrás de estos hay un césped dorado y muchas clases de árboles que forman un hermoso jardín. Las flores con los hermosos colores del arco iris parecen emitir luces y cada flor produce su propio perfume especial. Insectos como mariposas con los colores del arco iris se posan sobre algunas de estas flores y charlan entre ellos. Los árboles tienen muchas frutas apetitosas entre sus ramas y hojas resplandecientes. Muchas clases de aves con plumas de color doradas se posan sobre los árboles y cantan creando una escena muy tranquila y feliz. También hay algunos animales que caminan libremente. Un automóvil de nube y un carruaje dorado Ahora estamos en la segunda puerta. La casa es tan grande que hay otra puerta dentro de la puerta principal. Aquí hay una extensa área que se parece a un garaje en el cual muchos automóviles de nube y un carruaje dorado están estacionados y uno se siente sobrecogido de emoción ante esta increíble escena. Este carruaje, decorado con grandes diamantes y joyas, es para el propietario de esta casa y tiene un solo asiento. Cuando está en movimiento, brilla de la misma manera que una estrella fugaz porque tiene muchas joyas resplandecientes y su velocidad es mucho más rápida que la del automóvil de nube. Cada automóvil de nube está rodeado de nubes de un color blanco puro y de hermosas luces de muchos colores, y tiene cuatro ruedas y alas. El vehículo se desplaza sobre sus ruedas estando en el suelo, y cuando vuela, las ruedas se retractan automáticamente y las alas se extienden de modo que puede correr y volar libremente. Cuán grande será la autoridad y el honor de viajar a muchos lugares del cielo con el Señor en automóviles de nube, acompañado por huestes celestiales y ángeles. Si un automóvil de nube es dado a cada persona que entra en la nueva Jerusalén, puede imaginarse cuánto ha sido recompensado el propietario de esta casa puesto que hay muchísimos automóviles de nube en su garaje. Un enorme castillo en el centro Cuando llegamos al imponente y hermoso castillo en un automóvil de nube, se puede ver un edificio de tres pisos con techo de cornalina. Este edificio es tan enorme que no puede ser comparado con ningún edificio en esta tierra. Da la impresión que todo el castillo está girando, emitiendo luces, y estas luces hacen que el castillo parezca cobrar vida. El oro puro y el jaspe emiten resplandecientes luces nítidas y transparentes con matices de color azul. Sin embargo, no es totalmente transparente y se asemeja a una escultura de una sola pieza. Las paredes externas y flores alrededor de estas paredes producen deliciosos aromas para aumentar la felicidad y el gozo que no se puede describir con palabras. Las flores de diferentes tamaños también forman parte de este espectacular panorama, y sus diferentes formas y aromas hacen una excelente combinación. Pero, ¿cuál es la verdadera razón por la que Dios ha concedido un terreno tan vasto y una majestuosa y hermosa casa? Es porque Dios nunca pasa por alto ni olvida nada de lo que sus hijos hicieron por su reino y su justicia estando en esta tierra, y los recompensa en abundancia. Me regocijo en mi amado una y otra vez. Quien me amó mucho, que dio todo de sí. Me amó más que a sus padres y hermanos, no escatimó a sus propios hijos, y consideró su vida de ningún valor, que renunció a ella por mí. Siempre puso su mirada en mí. Prestó completa atención a mi palabra. Solamente buscó darme la gloria. Solamente mostró agradecimiento aún cuando estaba sufriendo injustamente. Incluso en persecuciones, oró con amor por aquellos que lo persiguieron. Nunca dio la espalda a nadie, aunque fue traicionado. Llevó a cabo sus deberes con gozo incluso cuando pasó por insoportables aflicciones. Y salvó muchas almas y obedeció toda mi voluntad, mostrando mi corazón. Puesto que cumplió mi voluntad y me demostró mucho amor, le he preparado esta grandiosa y magnífica casa en la Nueva Jerusalén. Un majestuoso castillo con completa privacidad. Como puede ver, hay detalles que Dios añade especialmente en la construcción de las casas de aquellos que son muy amados por Él. Así que estas casas tienen diferentes niveles de belleza y de luz de gloria que otras casas, incluso en la Nueva Jerusalén. El gran castillo en el centro es un lugar donde uno puede disfrutar de completa privacidad. Dios lo concede a sus hijos para compensar sus obras y sus oraciones con lágrimas por lograr el reino de Dios y porque se preocuparon por otros creyentes día y noche sacrificando su propia privacidad. Ahora, entremos en este gran castillo. Dedicatorias especiales y diseños en las paredes. Las paredes, hechas de oro puro y jaspe, están llenas de diseños con letras y dibujos que emiten sonidos cada detalle acerca de las persecuciones y burlas que uno soportó por causa del reino de Dios, y todas las obras con las que glorificó al Señor están registradas. Lo que es más sorprendente es que Dios mismo las escribió en forma de poema y las letras emiten luces hermosas y resplandecientes. El castillo tiene doce puertas para que las personas puedan entrar de los cuatro lados, y hay un secreto incrustado en cada puerta. Hay llaves de fe, amor, evangelización, etc., y una llave diferente está insertada en cada cerradura. Si usted entra en el castillo después de pasar por una de estas puertas, puede ver objetos que son mucho más hermosos de los que había visto afuera. Las luces de las joyas se mezclan entre sí, produciendo un hermoso espectáculo. Las dedicatorias acerca de las lágrimas que el propietario de la casa derramó, su empeño y esfuerzos en esta tierra están esculpidos en las paredes interiores también y producen luces muy brillantes. Los momentos de sus fervientes oraciones durante la noche por el reino de Dios y el aroma puro de su entrega por las almas como una ofrenda que se derrama están grabados como un poema y proyectan hermosas luces. Sin embargo, Dios el Padre ha escondido la mayoría de los detalles que tienen estas inscripciones de modo que él mismo pueda mostrarlos al propietario cuando llegue a este lugar. Esto es con el propósito de que Dios pueda recibir su corazón que glorifica al Padre con profunda emoción y lágrimas cuando le muestre lo que él ha escrito, diciéndole, esto es lo que he preparado para ti. Reuniones y banquetes en el primer piso El acceso a este castillo está restringido y solo está abierto en ocasiones cuando se celebran banquetes o reuniones especiales. Hay un salón muy grande en donde muchas personas pueden reunirse y celebrar banquetes. También es usado como un lugar de reunión en el cual el propietario comparte su amor y gozo teniendo conversaciones con los invitados. El salón es de forma circular y muy grande que no se puede ver donde empieza y termina. El piso es de un color blanquecino y muy suave. Tiene muchas joyas y tiene un gran resplandor. En medio del salón hay una araña de luces de tres niveles para realzar la majestad de la habitación y hay más arañas de oro de diferentes tamaños a los lados de las paredes para aumentar la belleza del salón. También en el centro hay un estrado circular y muchas mesas están colocadas en varias filas a su alrededor. Los invitados toman sus asientos en debido orden y conversan amigablemente. Todas las decoraciones dentro del edificio están hechas de acuerdo a las preferencias del propietario y sus luces y formas son muy hermosas y delicadas. Cada joya tiene el toque de Dios y es un gran honor ser invitado a este banquete celebrado por el dueño de esta casa. Habitaciones que guardan un secreto y salones de recepción en el segundo piso. En el segundo piso de este grande castillo hay muchas habitaciones y cada una guarda un secreto, el cual será revelado en su totalidad solamente en el cielo y que Dios da como recompensa de acuerdo con las obras del propietario. Una de las habitaciones tiene innumerables coronas de diferentes clases, como si fuera un museo. Muchas coronas, entre ellas una corona de oro, una corona con adornos de oro, una corona de cristal, una corona de perlas, una corona decorada de flores y muchas otras coronas adornadas con diversas clases de joyas están colocadas elegantemente. Estas coronas son dadas como recompensas por cada vez que el propietario logró el reino de Dios y le dio gloria estando en la tierra, y sus tamaños y formas y materiales y adornos difieren unas de las otras para resaltar la diferencia de honra. También hay grandes habitaciones que sirven para guardar la ropa y los adornos hechos de joyas, y los ángeles se encargan de tener todo en orden con especial cuidado. También hay una habitación muy ordenada de forma cuadrada y sin muchos adornos llamada la habitación de la oración. Es dada porque el propietario ha ofrecido mucha oración en esta tierra. Además, hay otro cuarto con varios televisores. Este cuarto se llama la habitación de la agonía y el lamento, y aquí uno puede mirar todas las cosas de su vida terrenal cada vez que lo desee. Dios ha preservado cada momento y evento de su vida porque sufrió tremendamente mientras llevaba a cabo la obra y el ministerio de Dios y derramó muchas lágrimas por las almas. También hay un lugar bellamente decorado para recibir a los profetas en el segundo piso, en donde el propietario puede mostrar su hospitalidad y conversar amigablemente con ellos. Puede conocer a profetas tales como Elías, quien subió al cielo en una carroza y caballos del fuego, a Enoch, quien caminó con Dios durante trescientos años, a Abraham, quien agradó a Dios con fe, a Moisés, quien era más humilde que todos en la faz de la tierra, al siempre muy apasionado apóstol Pablo, y así sucesivamente, y disfrutar conversaciones con ellos sobre sus vidas y circunstancias en la tierra. El tercer piso está reservado para compartir amor con el Señor. El tercer piso de este castillo está decorado en forma muy especial para recibir al Señor y sostener hermosas conversaciones todo el tiempo posible. Esto es concedido porque la persona que vive en esa casa amó al Señor más que a nadie más, y se esforzó por imitar sus obras leyendo los cuatro evangelios, y sirvió y amó a todos de la misma forma en que el Señor había servido a sus discípulos. Además, oró con muchas lágrimas para guiar a innumerables almas al camino de la salvación recibiendo el poder de Dios como lo hizo el Señor Jesús, y en realidad dio a conocer innumerables evidencias del Dios viviente. Siempre que meditaba en el Señor, derramó lágrimas, y muchas noches no pudo dormir porque extrañaba al Señor con bastante anhelo. También, al igual que el Señor oró toda la noche, esta persona pasó toda la noche en oración muchas veces e hizo todo lo posible para lograr el reino de Dios a cabalidad. Qué contento y feliz estará cuando pueda conocer al Señor cara a cara y compartir su amor con Él en la Nueva Jerusalén. Puedo ver a mi Señor, puedo poner la luz de sus ojos en los míos, puedo poner su tierna sonrisa en mi corazón, y todo esto es motivo de gran gozo para mí. Mi Señor, cuánto te amo. Has visto toda mi vida y todo lo sabes. Ahora me gozo en gran manera al poder confesarte mi amor. Te amo, Señor. Te extrañé tanto. Nunca nos cansaremos de conversar con el Señor. Dios el Padre, que recibió este amor, decoró el interior, los adornos y las joyas muy bellamente en el tercer piso de esta magnífica casa. El cuidado en su construcción y su esplendor no puede describirse con palabras, y el resplandor de las luces es especial. Asimismo, al contemplar las casas del cielo, uno puede sentir la justicia y el tierno amor de Dios que nos recompensa de acuerdo con nuestras obras. 2. Bellas atracciones del cielo. ¿Qué más hay alrededor del gran castillo? Si tratamos de describir esta casa semejante a una ciudad al más mínimo detalle, sería necesario escribir un libro. Alrededor del castillo hay un jardín grande y muchas clases de edificios que están bellamente decorados y alineados en perfecta armonía. Algunas instalaciones, tales como una piscina, un parque de diversiones, casas de campo y un teatro de ópera hacen que esta casa se vea como una importante atracción turística. Dios recompensa todo de acuerdo a nuestras obras. La razón por la que el propietario puede obtener esta clase de casa con tantas instalaciones es porque dedicó todo su cuerpo, mente, tiempo y dinero a Dios estando en esta tierra. Dios recompensa todo lo que esta persona hizo por el reino de Dios incluyendo el hecho de llevar muchas almas al camino de la salvación y edificar la iglesia de Dios. Dios es lo suficiente poderoso para darnos no sólo lo que pedimos sino también las peticiones de nuestros corazones. Podemos ver que la belleza y perfección de lo que Dios ha diseñado es mucho mayor que la que cualquier excelente arquitecto o diseñador en la tierra hace, asimismo Dios puede mostrar la unidad y la variedad al mismo tiempo. En este mundo, casi siempre podemos obtener cualquier cosa que queramos si tenemos suficiente dinero. En el cielo, sin embargo, este no es el caso. No se puede comprar o alquilar una casa para poder vivir, ropa, joyas, coronas o incluso ángeles ministradores, sino que son dados solamente de acuerdo a la medida de nuestra fe y fidelidad al reino de Dios. Como podemos leer en Hebreos 8, 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, este mundo es una réplica o reflejo del cielo y la mayoría de animales, plantas y todo lo demás que existe en la naturaleza se encuentra también en el cielo. Estos son mucho más hermosos que los de la tierra. Exploremos ahora los jardines llenos de diversas flores y plantas. Jardines llenos de flores y los lugares de adoración. En el centro del castillo, hay un patio interior muy grande donde muchas flores y árboles crean una vista muy hermosa. A los lados del castillo hay espaciosos lugares para la adoración en donde las personas pueden periódicamente glorificar a Dios con alabanza. Esta casa celestial, la cual es increíblemente enorme, es similar a una atracción turística famosa equipada con muchas instalaciones, y puesto que se necesita bastante tiempo para que las personas terminen de conocer la casa, hay lugares de adoración en donde pueden descansar. La adoración en el cielo es totalmente diferente de la adoración que conocemos y practicamos aquí en la tierra. Uno no actúa por formalidades, sino que puede glorificar a Dios con cánticos nuevos. Si canta de la gloria del Padre y del amor del Señor, será renovado al recibir la llenura del Espíritu Santo. También hay un lugar que se parece bastante a la Casa de Ópera en Sydney, Australia, y le es entregado al propietario porque lo más importante en su vida fue la misión de difundir el Evangelio y condujo muchas almas a la salvación. Una sala de presentación es similar a la Casa de Ópera de Sydney. Este salón está situado al frente del lago y da la impresión de estar flotando sobre el río. El agua brota abundantemente de una fuente que proviene del lago, como fuegos artificiales, y al caer brilla como las joyas. Al pasar por el lago y entrar en el salón, hay un hermoso escenario decorado con diversas clases de joyas y cómodos asientos que esperan a los invitados. Los ángeles se presentan aquí en grupos pequeños usando vestidos especiales para la ocasión y sus alas son transparentes, como las alas de las libélulas. Y todos sus movimientos son perfectos y elegantes. Además, hay ángeles que cantan o tocan instrumentos musicales. En cada presentación lo hacen de la mejor forma posible. Sin embargo, por más perfectas y elegantes que puedan ser las danzas y cantos de los ángeles, su aroma es totalmente diferente de las danzas y cantos de los hijos de Dios. Dios recibe el aroma de sus hijos mucho más abundantemente porque son sus hijos que entendieron su amor y se santificaron a través del cultivo humano. Un puente de nube con los colores de arco iris El río del agua de vida que brilla con luces plateadas fluye rodeando todo el castillo. Se origina en el trono de Dios y fluye alrededor de los castillos del Señor y del Espíritu Santo, de la Nueva Jerusalén, del Tercer y Segundo Reino de los Cielos, del Paraíso, y regresa al trono de Dios. Las personas conversan con los peces de muchos hermosos colores al estar sentados sobre las arenas de oro y de plata en cualquier lado del río de agua de vida. Hay asientos de oro a cada lado del río y hay árboles de vida a su alrededor. Estando sentando en estos asientos de oro y al observar las apetitosas frutas, si tan solo piensa, ah, esas frutas se ven muy deliciosas, los ángeles que atienden y sirven a los hijos de Dios le traerán las frutas en un cesto de flores y amablemente se le entregarán. También hay hermosos puentes de nube en forma de arco alrededor del río de agua de vida. Al caminar sobre el puente de nube con los colores de arco iris y al contemplar el río que fluye lentamente bajo usted, se siente totalmente maravillado como si estuviese volando en el cielo o caminando sobre el agua. Cuando cruza el río de agua de vida, hay un patio exterior con muchas clases de flores y un césped de oro, y aquí usted se siente un poco diferente de la manera que se sintió en el patio interior. Un parque de atracciones y un camino de flores. Cruzando el puente de nube, hay un parque de atracciones que tiene varias clases de juegos mecánicos que usted nunca ha visto, ha oído hablar o se ha imaginado. Incluso los mejores parques de atracciones de este mundo como Disneylandia no pueden ser comparados con este parque de atracciones. Los trenes hechos de cristal corren alrededor del parque, uno de estos juegos mecánicos con modelos de barcos piratas hecho de oro y muchas joyas se mueve de un lado a otro, un carrusel gira con un ritmo alegre, y una gran montaña rusa se desliza deleitando a los que están allí. Cada vez que estos juegos mecánicos decorados con muchas joyas están en movimiento, emiten muchas clases de luces, y sólo el hecho de estar ahí hace que se uno sienta embargado por el alegre ambiente del festival. A un lado del patio exterior hay un interminable camino de flores, y todo este camino está cubierto de flores de modo que usted puede caminar sobre las flores mismas. El cuerpo glorificado es tan ligero que uno no puede sentir su peso, y las flores no se deforman incluso si usted camina sobre ellas. Cuando uno pasa por este amplio camino de flores percibiendo los olores tan suaves de las flores, estas cierran sus pétalos como si fueran tímidas y se mueven de un lado a otro abriendo los pétalos ampliamente. Esta es una bienvenida y saludo especial. En los cuentos de hadas, las flores tienen sus propias caras y pueden conversar, y lo mismo sucede en el cielo. Usted estará totalmente feliz y emocionado de caminar sobre las flores y de disfrutar su aroma, y las flores se sienten felices y le agradecen por caminar sobre ellas. Cuando usted las pisa suavemente, emanan aún más aromas. Cada flor tiene un olor diferente y cada vez se mezclan de manera diferente de modo que pueda experimentar nuevas sensaciones cada vez que pase por ahí. Los caminos de flores están por todas partes como una hermosa pintura para aumentar la belleza de esta casa celestial. Del mismo modo, la casa de una persona es enorme y parece no tener fin y contiene todo tipo de instalaciones. Una grande llanura donde los animales juegan tranquilamente. Al frente de los caminos de flores está una grande y amplia llanura y muchas clases de animales que usted pudo ver en esta tierra también están ahí. Por supuesto, puede ver muchos otros animales en otros lugares del cielo, pero en este lugar existen casi toda clase de animales, excepto los que se opusieron a Dios, como los dragones y serpientes. Este paisaje nos recuerda a la vasta sabana en África, y estos animales no salen de sus áreas, aunque no hay ninguna valla y saltan y juegan libremente. Son más grandes que los animales de esta tierra y tienen colores más nítidos que brillan más intensamente. La ley de la selva no se aplica a estos animales aquí. Todos los animales son dóciles. Incluso los leones que son llamados el rey de los animales no son agresivos en absoluto, sino muy mansos, y su piel dorada es muy hermosa. Además, en el cielo, usted puede conversar con los animales libremente. Solo imagine disfrutar la belleza de la imponente naturaleza corriendo sobre la gran llanura paseando en leones o elefantes. Esto es algo que solo sucede en cuentos de hadas, pero es el privilegio dado a aquellos que son salvos y poseen el cielo. Una casa de campo personal y una silla dorada. Ya que la casa de esta persona es como una gran atracción turística en cielo para que muchas personas puedan disfrutar, Dios dio al propietario una casa de campo especialmente para su uso privado. Esta casa de campo está en una colina pequeña y tiene una hermosa vista y está bellamente decorada. Nadie más puede entrar en esta casa porque es para uso privado. El dueño descansa a solas ahí o la usa para invitar a profetas como Elías, Enoch, Abram y Moisés. También hay otra casa de campo hecha de cristal y, a diferencia de los otros edificios, es muy brillante y transparente. Sin embargo, no se puede ver el interior desde afuera y no se puede entrar. Sobre el tejado de esta casa de cristal hay una silla giratoria dorada. Cuando el propietario se sienta, puede ver toda la casa de un vistazo más allá del tiempo y el espacio. Dios la ha hecho especialmente para esa persona de modo que pueda sentir el gozo de ver tantas personas que visitan su casa o simplemente para descansar. Una colina de los recuerdos y un camino de contemplación. El camino de contemplación, donde hay árboles de vida a ambos lados, es bastante tranquilo como si el tiempo se hubiese detenido. Cada vez que el dueño de la casa da un paso, la paz brota de lo profundo de su corazón y se acuerda de las cosas de esta tierra. Si piensa en el sol, la luna y las estrellas, una capa circular como una pantalla es puesta encima de su cabeza y el sol, la luna y las estrellas aparecen. En el cielo, las luces del sol, de la luna y de las estrellas no son necesarias porque todo el lugar está rodeado por la luz de la gloria de Dios, pero la capa es dada adicionalmente para que recuerde las cosas en esta tierra. También hay un lugar llamado la colina de la reminiscencia y forma un gran pueblo. Aquí es donde el propietario puede evocar su vida en esta tierra y donde tiene coleccionadas las cosas que le traen recuerdos. La casa donde nació, las escuelas a las que asistió, los pueblos y ciudades donde vivió, los lugares donde pasó por pruebas, el lugar en donde conoció a Dios por primera vez y las iglesias que construyó después de ser un ministro están construidas aquí en un orden cronológico. Aunque los materiales son obviamente diferentes de los de esta tierra, las cosas de su vida terrenal están reproducidas con exactitud con el propósito de que las personas puedan sentir los momentos de su vida terrenal claramente. ¡Qué maravilloso es el tierno y delicado amor de Dios! Cascadas y un mar con islas A medida que sigue avanzando por el camino de la contemplación, puede escuchar un sonido fuerte y claro desde lejos. Es el sonido que proviene de una cascada de muchos colores. Cuando la cascada despide espuma, hermosas joyas al fondo de la cascada producen luces muy brillantes. Es una escena tan magnífica ver un gran caudal de agua caer tres niveles hacia abajo de la parte superior y desembocar en el río del agua de vida. Hay joyas que proyectan luces dobles o triples en ambos lados de la cascada y emiten tan luces tan impresionantes junto con la espuma de agua. Usted puede sentirse renovado y lleno de energías tan solo al contemplar esta escena. También hay una caseta en lo alto de la cascada desde donde las personas pueden contemplar la gran vista o descansar. Uno puede ver la casa celestial en su totalidad y la vista es tan imponente y hermosa que no puede ser descrita adecuadamente con palabras de esta tierra. Detrás del castillo hay un inmenso mar e islas de diferentes tamaños. El agua de mar, pura y cristalina, brilla como si hubieran joyas esparcidas sobre el agua. También es un cuadro muy hermoso ver los peces nadar en el transparente mar, y para sorpresa de uno, las bellas casas del color de verde jade están construidas debajo del mar. En este mundo, aún el hombre más rico no puede tener una casa bajo el mar. Sin embargo, debido a que el cielo está en el mundo de las cuatro dimensiones en el que todo es posible, hay demasiadas cosas cuya existencia no podemos comprender o imaginar. Un gigantesco crucero como el Titanic y un bote de cristal Las islas en el mar tienen muchas clases de flores silvestres, aves que cantan y piedras preciosas que complementan bellos paisajes. En este lugar se celebran concursos de canotaje y surf para atraer a muchos ciudadanos celestiales. Hay una nave como el Titanic sobre el suave ondeante mar, y la embarcación tiene muchas clases de instalaciones como piscinas, teatros y salas de banquetes. Si usted está en esta transparente embarcación que está totalmente hecha de cristal, siente que está caminando sobre el mar y puede percibir la belleza de lo profundo del mar en un submarino de forma ovalada. Qué feliz sería poder estar en una embarcación como el Titanic, en un bote de cristal, o en un submarino ovalado en este hermoso lugar y pasar siquiera un día. Sin embargo, debido a que el cielo es un lugar eterno, usted puede disfrutar todas estas cosas para siempre solo si cumple con las condiciones necesarias para entrar en la Nueva Jerusalén. Muchas instalaciones para atletismo y recreación También hay instalaciones atléticas y recreativas como campos de golf, juegos de bolos, piscinas, campos de tenis, canchas del voleibol, canchas de básquetbol, y así sucesivamente. Estas son entregadas como recompensas porque el propietario pudo haber disfrutado esos deportes en esta tierra, pero renunció a ellos por el reino de Dios y dedicó todo su tiempo solamente para él. La pista de bolos está hecha de oro y joyas que tienen forma de un bolo. Asimismo, la pelota y los bolos son también de oro y piedras preciosas. Las personas juegan en grupos de tres o cinco y pasan juntos un tiempo agradable alentándose unos a otros. La pelota no parece muy pesada, a diferencia de las que hay en la tierra, así que se desplaza sobre la pista como si hubiera sido lanzada con fuerza incluso si uno la lanza con un suave impulso. Cuando los bolos son derribados, aparecen luces brillantes con un sonido claro y hermoso. Sobre el campo de golf, construido en un césped de oro, el césped se extiende automáticamente para que la pelota ruede durante los juegos. Cuando el césped se despliega como un juego de dominó, se asemeja a una ola de oro. En la Nueva Jerusalén, aún el césped obedece los deseos del corazón de su amo. Además, después de tirar al hoyo, una nube pequeña se coloca junto a su amo y lo lleva a otro campo. ¡Cuán asombroso y maravilloso es esto! Las personas se divierten mucho en la piscina también. Como en el cielo nadie se ahoga, incluso aquellos que no podían nadar estando en esta tierra pueden ahora nadar perfectamente en forma natural. Además, el agua no empapa la ropa, sino que pasa por encima como el rocío sobre una hoja. Uno puede disfrutar nadar en cualquier momento porque se puede nadar con la ropa puesta. Lagos de muchos tamaños y piletas en los jardines. Hay muchos lagos de diferentes tamaños en esta grande y amplia casa celestial. Los peces de muchos colores en los lagos mueven sus aletas alegremente para complacer a los hijos de Dios, dando la impresión de estar expresando en voz alta el reconocimiento de su amor. También se puede ver cómo los peces cambian de colores. Por ejemplo, un pez al agitar sus aletas de color plateadas puede de pronto cambiarlas en color perla. Hay numerosos jardines y cada uno tiene un nombre diferente de acuerdo a su belleza y características en particular. Su belleza no puede expresarse apropiadamente porque tiene el toque distintivo de Dios incluso en cada hoja. Las piletas también son diferentes dependiendo de las características de cada jardín. Por lo general, espelen agua, pero hay otras piletas que emiten hermosos colores u fragancias. Hay nuevos y agradables aromas que uno no pudo experimentar en esta tierra, como el aroma de la paciencia, la cual se puede sentir en una perla, el aroma del esfuerzo y la pasión de la cornalina, el olor de la abnegación o la fidelidad, y muchos más. En el centro de la pileta hay letras o dibujos que explican el significado de cada fuente y por qué ha sido creada. Además, hay muchos otros edificios y lugares especiales en esa casa semejante a un castillo, pero lamentablemente todas esas instalaciones no pueden ser explicadas en detalle. Lo que sí es importante es que Dios no da nada sin una razón, sino que todo es recompensado solamente de acuerdo a cuanto uno ha trabajado por el reino y justicia de Dios en esta tierra. Grande es su recompensa en los cielos. Ya debe haberse dado cuenta que esta casa celestial es demasiado enorme y maravillosa de imaginar. El gran castillo con completa privacidad está construido en el centro y hay muchos otros edificios e instalaciones junto con los amplios jardines a su alrededor. Esta casa es como un lugar turístico del cielo. Uno no puede evitar sentirse sorprendido, ya que esta casa de un tamaño inimaginable está preparada por Dios para una persona cultivada en esta tierra. Pero, ¿cuál es la razón por la cual Dios ha preparado una casa celestial que es del tamaño de una gran ciudad? Veamos el libro de Mateo 5, 11 a 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cuánto sufrió el apóstol Pablo Indar a conocer el reino de Dios? Sufrió privaciones indescriptibles y persecuciones por predicar a Jesús el Salvador a los gentiles. Podemos ver que trabajó arduamente en el reino de Dios en segunda de Corintios 11, 23 hacia adelante. Pablo fue encarcelado, azotado, o estuvo en peligro de muerte muchas veces mientras estaba predicando el Evangelio. Sin embargo, Pablo nunca se quejó o hizo las cosas de mala gana, sino se regocijó y estaba feliz como le mandaba la palabra de Dios. Después de todo esto, la puerta de la evangelización de los gentiles fue abierta por medio de Pablo. Por lo tanto, lógicamente entró en la Nueva Jerusalén y llegó a obtener el honor de resplandecer como el sol en la Nueva Jerusalén. Dios ama mucho a los que trabajan arduamente y son fieles incluso hasta sacrificar sus vidas, y los bendice y recompensa con muchas cosas en el cielo. La ciudad de la Nueva Jerusalén no está reservada para ninguna persona en particular, sino que cualquiera que santifique su corazón para asemejarse al mismo corazón de Dios y cumpla sus responsabilidades con esfuerzo y alegría puede entrar y vivir allí. Lo bendigo en el nombre del Señor para que pueda asemejarse al corazón de Dios por medio de fervientes oraciones y por la palabra de Dios, y cumpla sus deberes completamente para que pueda entrar en la Nueva Jerusalén y confesar con lágrimas. Estoy tan agradecido del gran amor del Padre. Capítulo 9 El primer banquete en la Nueva Jerusalén 1. El primer banquete en la Nueva Jerusalén 2. Los profetas del grupo de primer rango en el cielo 3. Mujeres hermosas ante los ojos de Dios 4. La cercanía de María Magdalena al trono de Dios 2. Mateo 5.19 De manera que cualquiera que quebrante uno de los mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos más cualquiera que lo haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. La sagrada ciudad de la Nueva Jerusalén alberga el trono de Dios, y de entre las incontables personas que son cultivadas en este mundo a aquellas que tienen corazones claros y hermosos como el cristal que morarán ahí por siempre. La vida en la Nueva Jerusalén con la Santísima Trinidad está llena de un amor inimaginable, emoción, felicidad y júbilo. Las personas disfrutan de felicidad inagotable al asistir a los servicios de adoración y a los banquetes y al sostener conversaciones afectivas unos con otros. Si asiste a un banquete en la Nueva Jerusalén que es ofrecido por Dios Padre en persona, puede ver actuaciones y compartir amor con un innumerable número de personas de diferentes moradas del cielo. La Santísima Trinidad que con gran paciencia culminó la cultivación humana se regocija y se siente feliz al ver a sus bienamados hijos. El Dios de amor me ha revelado en detalle la vida en la Nueva Jerusalén, la cual está llena de emociones más allá de la comprensión. La razón por la que pude vencer al mal con bondad y amar a los enemigos aun cuando me encontraba sufriendo sin ningún motivo, se debe a que mi corazón está lleno de esperanza por la Nueva Jerusalén. Ahora tomemos como ejemplo una escena del primer banquete que se hará en la Nueva Jerusalén para darnos cuenta lo bendecido que es asemejarse al corazón de Dios. Uno del primer banquete en la Nueva Jerusalén Al igual que en la tierra en el cielo hay banquetes y a través de estos podemos entender muy bien el gozo de la vida celestial. Esto se debe a que son lugares honorables desde donde podemos ver y disfrutar de un vistazo la riqueza y hermosura del cielo. Así como las personas en este mundo se adornan a sí mismos con los objetos más hermosos y comen, beben y disfrutan de las mejores comidas en un banquete ofrecido por el presidente de algún país, cuando se ofrece un banquete en el cielo, éste está lleno de danzas, cantos y felicidad. Una hermosa melodía de alabanza en el salón El salón del banquete de la Nueva Jerusalén es muy enorme y grandioso. Si atraviesa la entrada e ingresa a una habitación en la que desde un extremo no puede ver el otro, a la gran emoción que ya siente se suma una hermosa melodía de música celestial. Maravillosa es la luz que existió antes del inicio de los tiempos, Él dividió a sus hijos y creó a los ángeles. Su gloria está por sobre el cielo y la tierra y es grandiosa. La hermosura es su gracia que Él sólo extendió. Él extendió su corazón y creó el mundo. Alaben con labios pequeños su gran amor. Alaben al Señor quien recibe la alabanza y se regocija. Eleven su santo nombre y alábenlo por siempre. Su luz es maravillosa para ser alabada. El sonido claro y elegante de la música se funde con el espíritu para dar emoción y mucha paz al igual como se siente un bebé en el seno de su madre. La gran entrada del salón del banquete que tiene el color de gemas blancas, está adornada con flores celestiales de muchas formas y colores y tiene un hermoso diseño esculpido. Puede ver que Dios Padre ha preparado cada cosa pequeña en cada rincón de la Nueva Jerusalén con el más mínimo detalle por su delicado amor hacia sus hijos. Atravesando la entrada del color de una gema blanca. Innumerables personas atraviesan en fila la hermosa entrada del salón del banquete y los que viven en la Nueva Jerusalén ingresan primero. Ellos usan coronas de oro más elevadas que las coronas de las otras moradas y propagan luces tenues hermosas. Las personas usan vestimenta de una sola pieza de mucho brillo y con luces brillantes. Su tejido es tan liviano y suave como la seda y se ondea de un lado al otro. Su vestimenta la cual está decorada con oro o con una gran diversidad de joyas. Tiene bordados en joyas brillantes en el cuello y las mangas y de acuerdo al mérito de cada persona el tipo de joyas y el diseño son diferentes. La belleza y honor de los residentes de la Nueva Jerusalén son completamente diferentes del de los residentes de todas las otras moradas del cielo. A diferencia de las personas que permanecen en la Nueva Jerusalén, las otras personas de otros lugares del cielo deben atravesar por un proceso para asistir al banquete de la Nueva Jerusalén. Las personas del tercer, segundo y primer reino del cielo o del paraíso tienen que cambiar su ropa por vestidos especiales para la Nueva Jerusalén. Debido a que la luz de los cuerpos celestiales es diferente dependiendo del lugar que vienen las personas, ellas tienen que prestarse ropa apropiada para visitar las moradas de un nivel superior al lugar donde viven. Esta es la razón por la que hay un lugar aparte para cambiarse de ropa. Hay muchos vestidos en la Nueva Jerusalén y los ángeles ayudan a las personas a cambiarse de ropa. Sin embargo, los que son del paraíso, aunque pocos, tienen que cambiarse de ropa por sí mismos sin la ayuda de los ángeles, ellos cambian su ropa por ropa de la Nueva Jerusalén y se sienten profundamente conmovidos por la gloria de los vestidos. Hasta se avergüenzan de usar ropa para la cual realmente no han sido elegidos. Las personas del tercer, segundo y primer reino del cielo y el paraíso tienen que cambiarse de ropa para ingresar y en la entrada del salón del banquete para poder ingresar deben mostrarles sus invitaciones a los ángeles. El grandioso y brillante salón del banquete. Cuando los ángeles le conduzcan dentro del salón del banquete, no podrá evitar sentirse abrumado por las luces brillantes, la grandeza y la magnificencia del salón del banquete. El piso del salón brilla como el color de una gema blanca sin mancha o empañadura alguna y éste tiene muchas columnas a cada lado. Las columnas circulares son tan claras como el vidrio y el interior está decorado con una diversidad de joyas que crean su singular belleza. Para sumarse al estado de ánimo y a la calidad del banquete en cada columna cuelga una flor. Qué feliz y sobrecogedor sería si fuera invitado a un salón de baile que estuviese hecho de mármol blanco y de cristal extremadamente brillante. Cuán más hermoso y feliz sería el salón del banquete celestial que está hecho de muchas clases de joyas celestiales. Delante del salón del banquete de la Nueva Jerusalén hay dos escenarios que le proporcionan un sentimiento solemne como si retrocediera en el tiempo y asistiese a la ceremonia de coronación de un antiguo emperador. En el centro del escenario más elevado hay un gran trono de color de una gema blanca para Dios Padre. A la derecha de este trono está el trono del Señor y a la izquierda está el trono del invitado de honor del primer banquete. Estos tronos están rodeados de luces brillantes y son muy elevados y magníficos. Son para los profetas de acuerdo al orden celestial para expresar la majestuosidad de Dios Padre. Este salón del banquete es suficientemente grande para albergar a los innumerables invitados celestiales. En un lado del salón hay una orquesta celestial con un arcángel de director. Esta orquesta toca música celestial que se añade al júbilo y felicidad no solamente durante el banquete sino también antes de que éste se inicie. La ubicación en los asientos guiados por ángeles. Aquellos que han ingresado al salón del banquete son conducidos por los ángeles a sus asientos determinados con anterioridad y las personas de la Nueva Jerusalén se sientan adelante seguidos por aquellos que son del tercer, segundo y primer reino y del paraíso. Los que son del tercer reino también llevan coronas totalmente diferentes a las de la Nueva Jerusalén y tienen que poner marcas circulares en el lado derecho del pecho para que sean automáticamente diferenciados de las personas de la de la Nueva Jerusalén. Las personas del segundo y primer reino usan coronas, pero las que son del paraíso no usan ninguna corona. Los que son invitados al banquete de la Nueva Jerusalén toman asiento y esperan con la mente alborotada, arreglándose la ropa y demás, el ingreso de Dios Padre, anfitrión de este banquete. A medida que suena la trompeta anunciando la entrada del Padre, todas las personas en el salón del banquete se ponen de pie para recibir a su anfitrión. En este momento aquellos que no han sido invitados al banquete también participan del evento por medio de un sistema de transmisión simultánea instalados en sus respectivos lugares de morada en todas las partes del cielo. El Padre entra al salón al sonar la trompeta. Al sonar la trompeta muchos arcángeles que escoltan a Dios Padre entrarán primero y luego seguirán sus bien amados antepasados de fe. Ahora todos y cada cosa está lista para recibir a Dios Padre. Las personas que están viendo esta escena se vuelven más ansiosas por ver al Padre y Señor y fijan su mirada al frente. Finalmente, con luces brillantes y resplandecientes, el Padre ingresa, su aparición es grandiosa y digna, pero al mismo tiempo muy gentil y santa. Su suave cabello ondulante brilla como el oro, y esas luces brillantes provienen de su rostro y todo su cuerpo haciendo que las personas ni siquiera puedan abrir sus ojos apropiadamente. Cuando Dios Padre sube al trono, el anfitrión celestial y los ángeles, los profetas que esperaban en el escenario y todas las personas en el salón del banquete inclinan sus cabezas para adorarle. Es un honor muy grande ver en persona, como una criatura, a Dios Padre, el creador y gobernante de todo. Esto es tan gozoso y emocionante. Sin embargo, no todos los invitados pueden verlo. Las personas del paraíso, del primer y segundo reino, no pueden alzar sus rostros a causa de la luz brillante. Ellos sólo derraman lágrimas de felicidad y emoción de gratitud por el hecho de poder asistir a este banquete. El Señor presenta al invitado de honor. Después que Dios Padre se sienta en su trono, el Señor ingresa conducido por un hermoso y elegante arcángel. Él usa una corona elevada y espléndida, y un blanco manto largo y brillante. Se le ve digno y lleno de magnificencia. El Señor primero se inclina ante Dios Padre por cortesía, recibe la adoración de los ángeles, profetas y demás personas y le sonríe. Dios Padre quien está sentado en el trono está complacido al ver a todas esas personas que asisten a su banquete. El Señor se dirige al podio y presenta al invitado de honor del primer banquete y cuenta detalladamente acerca de su ministerio que ayudó a culminar la cultivación humana. Algunas de las personas que asisten al banquete se preguntan quién es el o aquellos que ya saben de él ponen atención al Señor con gran expectativa. Finalmente, el Señor termina sus comentarios explicando cómo amó este hombre a Dios Padre, cómo trató de salvar muchas almas y cómo cumplió totalmente la voluntad de Dios. Entonces Dios Padre se abruma por el júbilo y se pone de pie para darle la bienvenida al invitado de honor del primer banquete de la misma forma en que un padre le da la bienvenida a su hijo que regresa exitoso a casa, como un rey que recibe a un general triunfante. En el salón del banquete que está lleno de expectativa y temblando, la trompeta suena una vez más y entonces el invitado de honor hace su ingreso. Usa una magnífica corona elevada y un largo manto blanco como el del Señor. Él también se ve digno, pero las personas pueden sentir su amabilidad y misericordia a través de su rostro que se parece al de Dios Padre. Les presento a mi hijo querido. Cuando el invitado de honor del primer banquete ingresa, la gente se pone de pie y empieza a vitorear con las manos en alto formando ondas. Ellos se dan la vuelta y se regocijan abrazándose unos con otros. Por ejemplo, en la final de la Copa Mundial, cuando el balón vence al portero y da la victoria. Todas las personas del país ganador en el estadio o en sus hogares se regocijan y aplauden, abrazándose uno al otro, intercambiando choque de palmadas, etc. De igual modo el salón del banquete de la Nueva Jerusalén se llena de aplausos de júbilo. La persona que es presentada por el Señor va donde el Padre primero y lo saluda con respeto. Dios Padre abraza a la persona y luego el Señor la abraza. Ahora Dios Padre dice, Les presento a mi querido hijo y una vez más presenta al invitado de honor del primer banquete. En ese instante, no solamente las personas en el salón del banquete, sino también todas las personas que siguen el banquete por medio de pantallas, inclinan sus cabezas para adorarlo. Entonces Dios Padre se sienta nuevamente en el trono y el Señor y el invitado de honor se sientan en los suyos. Ahora todos los ojos de la gente se enfocan en él una vez más. Dios Padre, mirándolo con un corazón totalmente complacido, le dice, Mi hijo, estoy deleitado y tan contento, desde que regresaste a mí después de terminar la tarea que te di ahora, quédate acá y permanece conmigo por siempre. Estoy tan contento. Que comience un banquete jubiloso. Al ver el salón repleto de sus hijos, Dios Padre dice, Estoy tan contento y deleitado. Que comience un banquete jubiloso. Inmediatamente se toca música celestial y en el escenario empieza presentaciones de ángeles hermosos danzando y cantando. Los ángeles que tocan música y danzan ejecutan con hermosura las armonías celestiales. Ellos danzan la música suave con elegancia y la música alegre de manera encantadora. Inclusive en este mundo la gente se asombra a menudo de las actuaciones en la Casa de la Opera de Sidney. Puedes imaginar qué tan más hermoso y conmovedor serían las presentaciones preparadas para el banquete que Dios ofrece. Aquellos que asisten al primer banquete de la Nueva Jerusalén son atendidos por ángeles. Ellos se sientan alrededor de las mesas con sus hermanos y hermanas de fe, con quienes trabajaron juntos en este mundo, y tienen conversaciones amenas, disfrutan de bebidas o saludan a los antepasados de fe a quienes añoraban conocer. También hay un tiempo especial durante las presentaciones, alabanzas y danzas emotivas por parte de los que trabajaron con el invitado de honor en este mundo. Esta es una fiesta sorpresa que Dios ha preparado para que todos. El Señor, el invitado de honor, y todos los que asisten al banquete se deleiten. De igual modo el Dios de amor nos recompensa con honor y gloria inexpresable hasta por lo más insignificante que hayamos hecho en este mundo, y el cielo que Dios nos ha preparado es muy glorioso. 2. LOS PROFETAS DEL GRUPO DE LA PRIMERA CATEGORÍA ¿Entonces específicamente qué deberemos hacer para ser residentes de la Nueva Jerusalén y asistir al primer banquete? No solamente tenemos que aceptar a Jesucristo sino también guardar los nueve frutos del Espíritu Santo y parecernos al corazón de Dios que es claro y hermoso como el cristal. En el cielo el orden se decide por el grado hasta el cual uno se santifica para asemejar el corazón de Dios. Así es que inclusive en el primer banquete en la Nueva Jerusalén los profetas ingresan de acuerdo al rango celestial una vez que Dios Padre ingresa al salón. Los profetas superiores u otros antepasados de fe están dentro del rango de los que pueden permanecer más cerca al trono de Dios. De manera similar, desde que el cielo se encuentra regido en un orden basado en la categorización, sabemos que tenemos que semejarnos al corazón de Dios para permanecer más cerca de su trono. Ahora consideremos la clase de corazón que es claro y hermoso como el cristal, como el corazón de Dios y como podemos parecernos a éste de manera total a través de las vidas de los profetas del grupo de la primera categoría del cielo. Elías fue alzado sin conocer la muerte. De todos los seres humanos en la tierra el de rango más alto es Elías. Por medio de la Biblia se puede ver que cada aspecto de la vida de Elías testifica al Dios viviente, el único Dios verdadero. Él fue profeta en el tiempo del rey Aqab en el reino del norte de Israel, donde la adoración a ídolos eran desenfrenada. Él enfrentó a 850 profetas quienes adoraban ídolos e hizo que caiga fuego del cielo. Elías también hizo caer una gran lluvia después de una sequía de tres años y medio. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese sobre la tierra durante tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvias y la tierra produjo su fruto. Santiago 5, 17 a 18. Además, por medio de Elías un puñado de harina dentro de un jarro y un poco de aceite en un jarrón duró hasta que terminó la hambruna. Revivió al hijo muerto de una viuda y separó las aguas del río Jordán. Finalmente, atrapado en un remolino Elías fue alzado al cielo, segunda de Reyes 2, 11. ¿Cuál es entonces la razón por la cual Elías, un ser humano como nosotros, pudo llevar a cabo los trabajos más poderosos de Dios y evitar la muerte? Esto se debe a que a través de muchas pruebas durante su vida él logró un corazón como el de Dios tan puro y hermoso como el cristal. Elías colocó toda su confianza en Dios en cualquier clase de situación y siempre le obedeció. Cuando Dios se lo ordenó, el profeta se presentó ante el rey Acap, quien tenía intenciones de matarlo, y proclamó delante de innumerables personas que Dios era el único Dios verdadero. Esa es la razón y la manera como recibió el poder de Dios, manifestó sus poderosos trabajos para glorificar a Dios de manera grandiosa, y vino para disfrutar del honor y la gloria por siempre. Enoch caminó con Dios durante 300 años. ¿Qué les parece el caso de Enoch? Al igual que Elías, Enoch también fue alzado al cielo sin ver la muerte. A pesar que la Biblia no menciona mucho acerca de él, sin embargo, podemos sentir cuánto se parecía al corazón de Dios. Enoch vivió 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó, pues, Enoch con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, Génesis 5, 21 a 24. Enoch empezó a caminar con Dios a la edad de 65 años. Él era muy bello ante los ojos de Dios porque se parecía al corazón de Dios. Dios se comunicaba, con él profundamente, caminó con él durante 300 años, y se lo llevó con vida para colocarlo junto a él. Acá, caminar con Dios significa que Dios está en todo con esa persona en particular, y Dios estuvo con Enoch durante tres siglos donde fuese que él iba. Si se vas de viaje, ¿con qué clase de persona le gustaría ir? Sería un viaje placentero si usted va con una persona con quien puede compartir sus pensamientos. Por esto nos damos cuenta que Enoch tenía a Dios en su corazón, y es por eso que puedo caminar con él. Puesto que Dios es en esencia luz, bondad y amor, no debemos tener oscuridad dentro de nosotros para caminar con Dios, más bien debemos tener bondad y amor desbordante. Enoch se mantuvo santo a pesar que vivía en un mundo pecaminoso y transmitió a la gente la voluntad de Dios, Judas 1, 14. La Biblia dice que logró algo grandioso o que realizó una tarea especial. Sin embargo, como Enoch en el fondo de su corazón temía a Dios, evitó el mal y vivió y santificó la vida para poder caminar con él. Dios lo llevó para colocarlo a su lado muy pronto. Por lo tanto, Hebreos 11, 5 nos dice, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. De igual modo Enoch, quien poseía la clase de fe que complacía a Dios, fue bendecido para caminar con Dios, fue alzado al cielo sin ver la muerte, y se convirtió en la segunda persona catalogada en el cielo. Abraham es el llamado amigo de Dios. ¿Qué clase de corazón bello tuvo Abraham para ser llamado amigo de Dios y ser catalogado tercero en el cielo? Abraham confiaba plenamente en Dios y le obedeció totalmente. Cuando él estaba dejando su país de origen por orden de Dios, ni siquiera sabía su destino, pero por obediencia dejó su pueblo natal y sus recursos económicos. Más aún, cuando se le ordenó que ofreciera a su hijo Isaac como ofrenda para ser quemado, a quien engendró a la edad de cien, él obedeció inmediatamente. Él confió en Dios que es bueno y poderoso, y podía levantar a los muertos. Abraham tampoco era egoísta. Por ejemplo, cuando sus posesiones y las de su sobrino Lot eran tan grandes que no podían permanecer en el mismo lugar, Abraham dejó que Lot decidiera primero diciendo, Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Génesis 13 8 a 9 En una ocasión, muchos reyes se unieron e invadieron Sodoma y Gomorra y se llevaron los bienes y alimentos, así como a su sobrino Lot que vivía en Sodoma. Entonces Abraham tomó 318 hombres nacidos y entrenados en su casa, persiguió a los reyes y trajo de vuelta los bienes y alimentos. El rey de Sodoma quiso dar a Abraham algunos de los bienes recuperados en señal de gratitud, pero él no aceptó. Abraham lo hizo para probarles que todas sus bendiciones solamente venían de Dios. De igual manera Abraham obedeció con fe con un corazón que es tan puro como el cristal para obtener la gloria de Dios. Esta es la razón por la cual Dios lo bendijo en abundancia en este mundo, así como en el cielo. Moisés, líder del Éxodo ¿Qué clase de corazón tenía Moisés, líder del Éxodo para ser el cuarto clasificado en el cielo? Números 12 3 nos dice, Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. En Judas hay una escena en la que el arcángel Miguel tiene una disputa con el demonio acerca del cuerpo de Moisés, lo que se debió a que Moisés estaba calificado para ir al cielo sin conocer la muerte. Cuando Moisés era príncipe de Egipto una vez mató a un egipcio que estaba golpeando a un hebreo. Por eso es que el demonio aducía que Moisés debía ver la muerte. Sin embargo, el arcángel Miguel tuvo una disputa con el demonio, dijo que Moisés alejó todos los pecados y el mal y que estaba calificado para ser alzado al cielo. En Mateo 17 leemos que Moisés y Lías descendieron del cielo para tener una conversación con Jesús. Por estos hechos podemos deducir lo que le pasó al cuerpo de Moisés. Moisés tuvo que huir del palacio del faraón debido al asesinato que cometió. Después crió ovejas en el desierto durante cuarenta años. Él pasó por muchas aflicciones cuando estuvo en el desierto, hizo que él dejara de lado su orgullo, sus deseos y la propia arrogancia que tuvo cuando fue príncipe en el palacio del faraón. Sólo después de eso Dios le asignó la tarea de sacar a los israelitas de Egipto. Entonces Moisés, quien una vez mató a una persona y huyó, tuvo que regresar nuevamente donde el faraón y sacar de Egipto a los israelitas que habían sido esclavos por cuatrocientos años. Pudo haber sido imposible para el entendimiento humano, pero Moisés obedeció a Dios y se presentó ante el faraón. Ninguna persona tenía la capacidad de ser líder para sacar de Egipto a los millones de israelitas y conducirlos a Canán. Esa es la razón por la que Dios purificó a Moisés en el desierto por cuarenta años e hizo de él un gran conducto que pudo abrazar y sobrellevar a los israelitas. Es así como Moisés se convirtió en una persona que pudo obedecer hasta el punto de morir a causa de las aflicciones y pudo realizar la tarea de conducirlos al éxodo. Mediante la Biblia podemos ver con facilidad lo grande que fue Moisés. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, «Te ruego, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito». Éxodo 32, 31-32. Moisés sabía bien que al tachar su nombre en el libro del Señor no sólo significaba la muerte física. Sabía bien que aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida serían lanzados al fuego del infierno la muerte eterna y sufrirán por toda la eternidad. Moisés estaba dispuesto a encontrar la muerte eterna a cambio del perdón de los pecados de los demás. ¿Qué habría sentido Dios al ver a este Moisés? Dios se encontraba muy complacido con él porque comprendió por completo el corazón de Dios que detestaba el pecado y, sin embargo, quería salvar a los pecadores. Dios respondió su oración. Dios consideró que Moisés por sí solo era más valioso que todos los israelitas porque tenía el corazón correcto ante los ojos de Dios y era tan puro y claro como el agua de la vida que se originaba en su trono. Si hubiera un diamante del tamaño de un frejol, sin ninguna mancha o empañadura y cientos de piedras del tamaño de un puño, ¿cuál consideraría más valioso? Nadie cambiaría un diamante por piedras ordinarias. Por lo tanto, si nos damos cuenta del valor que tenía Moisés por sí solo, al lograr un corazón como el de Dios, fue más grande que el de toda la gente de Israel junta, deberíamos lograr que nuestros corazones sean puros y hermosos como el cristal. Pablo el apóstol de los gentiles El quinto dentro del rango celestial es el apóstol Pablo quien dedicó su vida a evangelizar a los gentiles. A pesar que fue fiel al reino de Dios hasta el punto de morir con mucha pasión, en el fondo de su alma estaba apenado porque una vez persiguió a los creyentes en Jesucristo antes de recibirlo. Ese es el motivo por el cual confiesa en Corintios 15 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Sin embargo, por ser un conducto tan bueno Dios lo escogió, lo purificó y lo empleó como apóstol para los gentiles. Segunda de Corintios 11 23 en adelante explica con detalle las muchas penurias que sufrió cuando predicaba el Evangelio, y podemos ver que sufrió tanto que perdió la esperanza de vida. Fue azotado y encarcelado muchas veces. Recibió de los judíos cinco veces cuarentena, latigazos menos uno. Lo golpearon con varas cinco veces. Fue apedreado una vez. Su barco se hundió tres veces. Pasó una noche y un día en el mar abierto. A menudo no dormía. Conoció el hambre y la sed. Muchas veces la pasó sin alimento. Pasó frío y desnudez. Segunda de Corintios 11 23 a 24 Pablo sufrió tanto que en primera de Corintios 4 9 él confesó, porque según pienso Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Entonces, ¿por qué Dios permitió que Pablo pase tantas penurias y persecuciones hasta el punto de morir? Dios pudo haberlo protegido de tantas aflicciones, pero por medio de estas Dios quería que Pablo tuviera un corazón tan puro y hermoso como el cristal. Después de todo el apóstol Pablo logró obtener alivio y gozo sólo en Dios, se puso a sí mismo de lado y adoptó la forma perfecta de Cristo. Es así que él puede confesar en segunda de Corintios 11.28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. También confesó en Romanos 9 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo quien tenía esta clase de corazón tan puro y hermoso como el cristal, no solamente puede entrar a la Nueva Jerusalén sino también quedarse junto al trono de Dios. 3. Mujeres hermosas ante los ojos de Dios. Ya le hemos dado un vistazo al primer banquete de la Nueva Jerusalén. Cuando Dios Padre entra al salón, hay una mujer detrás de él. Ella ayuda a dos ataviada con una túnica blanca que casi rosa el suelo y que está decorada con muchas clases de joyas. Esta mujer es María Magdalena. Tomando en cuenta la circunstancia en aquel tiempo en el que los roles públicos de la mujer eran limitados, ella no podría haber hecho mucho para conseguir el reino de Dios, pero debido a que era una mujer bella ante los ojos de Dios, ella pudo ingresar al lugar más venerado del cielo. Ella siguió a Jesús cuando fue crucificado y dio su último suspiro a pesar que ella sabía que su sola presencia podía costarle la vida, María fue más allá de simplemente devolver la gracia que le fue concedida, sino que siguió a Jesús ofreciéndole todo incluyendo su vida. María Magdalena, quien amó mucho a Jesús, y se convirtió en la primera persona que lo vio después de su resurrección, se convirtió en la mujer más grandiosa de la historia de la humanidad porque tuvo muy buen corazón y realizó acciones muy hermosas que inclusive conmovieron a Dios. La Virgen María fue bendecida con la concepción de Jesús. La segunda entre las mujeres más hermosa ante los ojos de Dios es la Virgen María quien fue bendecida con la concepción de Jesús, quien se convirtió en el Salvador de toda la humanidad. Hace cerca de dos mil años, Jesús tuvo que tomar forma humana y venir a redimir de sus pecados a todos los hombres. Para que éstos puedan llevarse a cabo se requería de una mujer apropiada ante los ojos de Dios y escogió a María que en ese tiempo estaba comprometida con José. Dios le dio a conocer con anticipación por medio del arcángel Gabriel que concebiría a Jesús por medio del Espíritu Santo. María no se complicó con ningún razonamiento humano, sino que le confesó su fe abiertamente, «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Lucas 1, 26 a 38. Si en aquellos tiempos una mujer virgen salía embarazada no solamente tenía que ser deshonrada públicamente sino también apedreada hasta morir conforme a la ley de Moisés. Sin embargo, en el fondo de su corazón ella creyó que con Dios nada es imposible y pidió que se haga como él dijo. Tenía un corazón suficientemente bueno para obedecer la palabra de Dios a pesar que esto le costase la vida, como se sentiría de feliz y agradecida cuando conoció a Jesús o cuando lo vio crecer con el poder de Dios. Fue una bendición muy grande lo que le pasó a María, una simple criatura. Por eso es que era tan feliz de tan solo contemplar a Jesús y ella le sirvió y amó más que a su propia vida. De esta manera Dios bendijo en abundancia a la Virgen María y recibió la gloria eterna junto a María Magdalena entre todas las mujeres del cielo. Esther no temió nada con tal de cumplir la voluntad de Dios. Esther quien valientemente salvó a su gente con fe y amor se convirtió en una mujer hermosa ante los ojos de Dios y alcanzó la posición más honrosa en el cielo. Después que el rey de Persia, Azuero, despojara de sus investiduras reales a la reina Basti, Esther fue escogida entre muchas bellas mujeres y se convirtió en la reina a pesar de ser judía. Fue amada por el rey y muchas personas porque no era ostentosa ni era orgullosa, pero se adornaba con pureza y elegancia a pesar que en sí ya era muy hermosa. En el tiempo en que tenía una posición en la realeza los judíos afrontaban una gran crisis. Aman el Agagueo, quien tenía los favores del rey, se enfureció cuando un judío de nombre Mardoqueo no se arrodilló delante de él ni le demostró respeto ni lo honró. Así que él armó una conspiración para destruir a todos los judíos de Persia y obtuvo el permiso del rey para hacerlo. Esther ayunó durante tres días por su gente y decidió presentarse ante el rey. Esther 4.16 De acuerdo a la ley persa de aquellos tiempos, si alguien se presentaba ante el rey sin ser llamado recibía la pena de muerte excepto cuando el rey extendía su cetro de oro firmemente hacia la persona. Después de su ayuno de tres días Esther confió en Dios y se presentó ante el rey decidida, si perezco, que perezca. Como resultado de la intervención de Dios el mismo Aman quien había conspirado fue asesinado. Esther no solamente salvó a la gente, sino que su rey la amó aún más. Asimismo, a Esther se le reconoció como una mujer hermosa y alcanzó una posición gloriosa en el cielo porque defendió la verdad y tuvo el valor de abandonar su propia vida si eso significaba cumplir la voluntad de Dios. Ruth tuvo un corazón hermoso y bueno. Ahora indaguemos en la vida de Ruth, quien también es reconocida como una mujer hermosa ante los ojos de Dios. ¿Qué clase de corazón tuvo y qué actos realizó para complacer a Dios y ser bendecida? Ratla Moabita se casó con un israelita cuya familia se había mudado a Moab debido a una hambruna, pero perdió a su esposo muy temprano. Todos los hombres de su familia fallecieron jóvenes así que ella vivía con Noemí, su suegra y con su cuñada Orfa. Noemí, quien estaba preocupada por el futuro de sus nueras le sugirió que vuelvan con sus familias. Orfa se fue dejando en llanto a Noemí, pero Rat se quedó, haciendo la siguiente confesión emotiva. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque dondequiera que tú fueres iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, solamente la muerte hará separación entre nosotras dos. Debido a que Rat tenía esta clase de corazón hermoso nunca pensó en su propio beneficio, por lo contrario hizo el bien sin importar que le causara daño y cumplió su tarea de servir fielmente a su suegra con alegría. El hecho de que Rat sirva a su suegra fue tan hermoso que toda la villa sabía de la fidelidad de Rat y la amaban. Al pasar el tiempo, con la ayuda de su suegra se casó con un hombre llamado Boaz, un redentor pariente de su esposo. Dio a luz a un niño y se convirtió en bisabuela del rey David. Rat 4. 13-17. Lo que, es más, Rat fue bendecida para estar en el árbol genealógico de Jesús a pesar de ser una mujer gentil, Mateo 1. 5-6, y se convirtió junto con Esther en una de las mujeres más bellas del cielo. 4. La cercanía de María Magdalena al trono. ¿Cuál es entonces la razón por la que Dios nos da a conocer acerca del primer banquete de la Nueva Jerusalén y del orden de los profetas y las mujeres? El Dios de amor no solamente desea que todas las personas obtengan la salvación y entren al reino del cielo, sino que también se asemejen a su corazón para que puedan estar cerca de su trono en la Nueva Jerusalén. Para que nosotros podamos tener el honor de estar cerca del trono de Dios en la Nueva Jerusalén, nuestros corazones tienen que semejarse a su corazón que es claro y hermoso como el cristal. Tenemos que lograr tener un corazón hermoso similar a los doce cimientos de los muros de la ciudad de la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, de ahora en adelante vamos a indagar en la vida de María Magdalena, quien sirve a Dios Padre permaneciendo cerca de su trono. Mientras oraba por las lecturas del Evangelio, llegue a conocer con gran detalle la vida de María Magdalena por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Dios me dio a conocer la clase de familia en la que nació María Magdalena como vivió, y la vida que disfrutó muy feliz después que conoció a Jesús nuestro Salvador. Espero que emulen su belleza y el buen corazón que tuvo al echarse ella misma la culpa de todo y su vida dadora de amor al Señor para que así ustedes también puedan tener el honor de permanecer cerca al trono del Señor. Ella nació dentro de una familia idólatra. La llamaron María Magdalena porque nació en una villa llamada Magdalena la cual era completamente idólatra. Su familia no era una excepción. A su familia le cayó una maldición que duró por muchas generaciones y tuvieron muchos problemas debido a la fuerte adoración de ídolos. María Magdalena nacida en una pésima situación espiritual no podía alimentarse adecuadamente debido a un desorden gástrico. Además, debido al débil estado físico en el que se encontraba todo el tiempo, su cuerpo estaba propenso a toda clase de enfermedades. Lo que es más, sus periodos se interrumpieron a una corta edad perdiendo así una función femenina muy importante. Ese es el motivo por el que siempre se quedaba en casa y ella misma no quería darse a notar. Sin embargo, aun cuando los miembros de su familia la menospreciaban y trataban con frialdad, nunca tuvo una queja sobre ellos. En vez de eso, los comprendió y trató de ser una fuente de fortaleza para ellos, tomando la carga sobre sus hombros. Cuando se dio cuenta que no podía proporcionar fortaleza a los miembros de su familia sino más bien era una carga para ellos, se apartó de su familia. Esto no se debió al odio o repugnancia por su maltrato, sino que simplemente no quiso ser una carga para ellos. Trató de hacer lo mejor que pudo llevando toda la carga sobre sus hombros. A la vez que eso estaba sucediendo, conoció a un hombre y trató de confiar en él, pero era un hombre de muy mal corazón. No hizo el mínimo esfuerzo por mantener a su familia sino más bien se dedicó al juego. A menudo le pedía a María Magdalena a golpes y gritos que le lleve más dinero. María Magdalena empezó a hacer trabajos de costura a la vez que buscaba una fuente de ingresos más estable. Sin embargo, a pesar que ella mantenía al hombre, éste ni siquiera se lo agradecía sino simplemente la desatendía y la humillaba. María Magdalena no lo odiaba, solamente sentía pena por no poder ser de más ayuda para aquel hombre debido a su débil cuerpo y consideraba razonable todo este maltrato. A la vez que se encontraba en una situación desesperante, abandonada por sus padres, hermanos y el hombre, oyó muy buenas nuevas. Escuchó noticias de que Jesús realizaba milagros maravillosos tales como hacer que los ciegos vean y los mudos hablen. Cuando María Magdalena oyó sobre todas estas cosas no tuvo ninguna duda referente a las demostraciones y maravillas que Jesús realizaba porque su corazón era muy bueno. Más bien tenía fe en que sus debilidades y enfermedades sanarían al conocer a Jesús. Esperaba con fe conocer a Jesús. Finalmente escuchó que Jesús había ido a su villa y se alojaba en la casa de un fariseo llamado Simón. María Magdalena se encontraba tan feliz que compró perfume con el dinero que había ahorrado con sus labores de costura. No se puede describir con precisión las emociones que pudo haber sentido cuando conoció a Jesús. La gente evitaba que se acerque a Jesús debido a su ropa andrajosa, pero realmente nadie pudo detener su pasión. No obstante, las miradas agudas. María Magdalena se acercó a Jesús y derramó lágrimas sin cesar al ver su apacible figura. No se atrevía a pararse delante de Jesús, así que fue detrás de él. Cuando estuvo a sus pies derramó aún más lágrimas y empapó sus pies. Secó sus pies con su cabello y quebró al frasco de perfume y se le echó porque era muy precioso para ella. Desde que María Magdalena se presentó ante Jesús de manera muy sincera no solamente sus pecados, fueron perdonados para que obtenga la salvación, sino que también se dio un maravilloso trabajo de sanación y también sanaron todas sus enfermedades internas y de la piel. Nuevamente empezaron a funcionar normalmente todas las partes de su cuerpo y comenzó a tener sus periodos. Ese ucara que estaba horrible debido a las muchas enfermedades se llenó de gozo y felicidad y su cuerpo que había estado muy débil se volvió saludable. Nuevamente volvió a descubrir su valor como mujer, nunca más unida al poder de la oscuridad. Siguió a Jesús hasta el final. María Magdalena experimentó algo por lo cual estaba más agradecida que por su sanación. Fue el hecho de conocer a una persona que le brindó un amor desbordante el cual nunca habrá recibido antes de ninguna persona. Desde ese entonces ella dedicó a Jesús todo su tiempo y pasión con mucha dicha y gratitud. Ella pudo apoyar económicamente a Jesús con sus trabajos de costura u otros, ya que su salud fue restaurada y lo siguió con todo su corazón. María Magdalena no sólo seguía a Jesús cuando hacía demostraciones y cosas maravillosas, sino también estuvo con Él cuando sufrió por los soldados romanos y cargó la cruz. Aun cuando Jesús estaba crucificado ella estuvo allí. A pesar del hecho de que su propia presencia podía costarle la vida. María Magdalena subió al Golgotá siguiendo a Jesús que cargaba su cruz. ¿Qué habría sentido cuando Jesús, a quien amó sinceramente, sufrió tanto dolor y derramó agua y sangre? Señor, ¿qué haré? ¿Qué haré, Señor? ¿Cómo puedo vivir? ¿Cómo puedo vivir sin ti, Señor, si sólo pudiera tomar la sangre que derramaste, si sólo pudiera tener el dolor que estás sufriendo? Señor, no puedo vivir sin ti. No puedo vivir si es que no estás conmigo. María Magdalena no apartó sus ojos de Jesús hasta que exhaló su último suspiro y en lo profundo de su corazón trató de grabar el brillo de sus ojos y su rostro. Más aún ella vio a Jesús hasta su último momento y siguió a José de Arimatea quien puso el cuerpo de Jesús en una tumba. Fue testigo al alba del Señor resucitado. María Magdalena, espero que pasara el día de reposo y al amanecer del primer día, fue a la tumba para ponerle perfume al cuerpo de Jesús. Sin embargo, no logró encontrar su cuerpo. Entristeció profundamente y lloró ahí y el Señor Jesucristo se le apareció. Así fue como ella tuvo el honor de ver al Señor resucitado antes que otras personas. Aún después de que Jesús murió en la cruz, ella no podía creerlo. Jesús era su todo y lo amaba muchísimo. Qué feliz habría estado cuando se encontró con el Señor resucitado en esa situación extrema. No podía detener sus lágrimas de tanta emoción. Al principio no reconoció al Señor, pero cuando la llamó María con voz amable, lo pudo reconocer. En Juan 20, 17, el Señor resucitado le dice, No me toques porque aún no he subido a mi Padre. Más ve a mis hermanos y diles, Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús se le apreció a María Magdalena después de la resurrección antes de subir donde su Padre porque el Señor también la amaba mucho. La divulgación de la noticia de la resurrección de Jesús Puede imaginarla incontrolablemente feliz que debió haber estado María Magdalena cuando se encontró con el Señor resucitado a quien ella había amado tanto. Ella confesó que quería estar por siempre con el Señor. El Señor conocía su corazón, pero le explicó que por el momento no podía quedarse con él y le dio una misión. Tenía que comunicar a los discípulos las nuevas de su resurrección porque se tenía que preparar y confortar sus mentes después del impacto de la resurrección de Jesús. En Juan 20.18 vemos que, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la nueva de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. El hecho de que María Magdalena haya sido testigo del Señor resucitado antes que otra persona y que haya informa las nuevas a los discípulos no fue una coincidencia. Fue el resultado de toda su devoción y servicio al Señor con un amor apasionado hacia Él. Si Pilatos hubiera preguntado si alguien deseaba ser crucificado en lugar de Jesús, habría sido la primera en decir, sí, y salir al frente. María Magdalena amó a Jesús más que a su propia vida y lo sirvió con total devoción. El honor de servir a Dios Padre. Dios estaba muy complacido con María Magdalena por su muy buen corazón y su amor espiritual pleno. María Magdalena amó a Jesús desde que lo conoció con un amor invariable y verdadero. Dios Padre, quien recibió su corazón puro y hermoso la quiso colocar junto a Él y oler el buen y encantador aroma de su corazón. Esa es la razón por la cual cuando llegó el tiempo Él permitió que María Magdalena alcance la gloria de servirlo inclusive tocando su trono. Lo que más desea Dios Padre es ganar hijos verdaderos con quienes Él pueda compartir su amor verdadero por siempre. Por eso es que Él planificó la creación de la humanidad, se dividió a sí mismo en la Trinidad y ha estado esperando y sobrellevando a los seres humanos de esta tierra durante un tiempo bastante largo. Entonces cuando las moradas del cielo ya estén todas listas aparecerá en el aire y ofrecerá un banquete de bodas con sus novias. Entonces les permitirá gobernar con Él durante mil años y los conducirá a las moradas celestiales. Viviremos por siempre con la Santísima Trinidad en la más completa felicidad y gozo en el cielo que es claro, puro y hermoso como el cristal, llenos de la gloria de Dios. ¡Qué felices estarán los que ingresen a la Nueva Jerusalén, ya que pueden conocer a Dios frente a frente y quedarse por siempre con Él! Hace dos mil años Jesús preguntó, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Es muy difícil encontrar fe en la tierra hoy en día. El apóstol Pablo tuvo la misión de predicar el Evangelio a los gentiles, le escribió una pequeña carta antes de su muerte a su hijo espiritual Timoteo quien sufría en persona de las divisiones herejes y de persecución hacia los cristianos. Le encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra y fuera de tiempo redargulla, reprenda, exhorte con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas? Pero tú se sobrió en todo, soporta las aplicaciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo, en aquel día y no sólo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Segunda de Timoteo 4, 1 a 8. Si espera el cielo y anhela la aparición del Señor, tiene que tratar de vivir de acuerdo a la palabra de Dios y librar la buena batalla. El apóstol Pablo se regocijó siempre a pesar que sufrió demasiado cuando predicaba las buenas nuevas. Por lo tanto, siempre debemos santificar nuestros corazones y realizar nuestras tareas con más ahínco del que se espera para complacer a Dios para poder compartir el verdadero amor permaneciendo cerca al trono de Dios por siempre.